Las pruebas. A ver, supongo que si hay alguien lo va a hacer el primer... Estoy escuchando súper alto a Zahí, no sé por qué. ¿Sí? ¿Me escuchas bien o me escuchas... No, a ti te escucho normal, pero Zahí de repente... Vale, vale. Es que le tenía... Le tenía el 180% porque como antes hablaba desde la catacumba... Siempre echando en la culpa a alguien. Pero ¿hace cuándo? No sé. Pero mira, ahora por ejemplo... Cuando tenías el otro micrófono. El otro micrófono lo tenía antes de... Si quieres jugar el Mundial, imagínate. No es eso. Para que te hagas una idea, estoy escuchando ahora mismo al mismo volumen, a Yori y a ti. Y Yori está al 200% y tú estás al 115%. Bueno, problema, Yori. Yo puedo subirlo más, pero pierde calidad si subo más. No, no, si ya estás al 200%. Vale, vale, vale. No digo de mi micrófono, lo que pasa es que yo no me gusta ponerlo... Esto se puede poner... No, no, si le das ganancia se lía. Con la ganancia se lía. Prefiero ponerte al máximo de captura de disco y después bajar en el OBS si hace falta. Creo que así se pierde menos calidad de audio. No, si os he escuchado de puta madre ahora mismo. Vale, pues perfecto. Vale, voy a coger el móvil para poner el chat. Y por cierto, ¿qué delay? Nada, ¿eh? ¿Un segundo? Un segundo de delay, ¿eh? Es una maravilla, tío. Voy a empezar a mirarlo por el cosení, pero... A ver, yo creo... Es que es lo que te digo, es que no tiene mucho sentido mirarlo por el otro lado, por un segundo. Sí, a ver, yo creo... Yo creo que todo esto de los delays y todo lo demás que estamos viendo está teniendo una mejora. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se está yendo de Twitch a otras plataformas. ¿Tú crees que es por eso? Sí. Hostia. ¡Ey! Tenemos aquí a uno... ¡Hey, sugary! ¿Esa es al pedo o qué es? Sí. Sí. Ah, vale. ¿Cómo se nota que soy fan de Overlord? Yo no oí, ya sabía. Yo no oí y la sabía. De hecho, a mí no me gusta. ¿No te gusta Overlord? Madre mía. Vi el primer capítulo y me dormí. No es un chiste lo de me dormí. No, no te gustó nada. Literalmente me dormí. Quizá el anime no sea lo mejor, pero... No sabes si no le gustó. Piensa, ¿no le gustó Overlord? No, no, yo confío en mi sueño. No le gustó Overlord, pero prefiere las chicas mágicas y las ídolas a Overlord. Obvio. ¿Y qué te parece la mandíbula puntiaguda de Namian? Parece los del anime este que también son unos tipos con la mandíbula súper puntiaguda. No sé cómo se llama. No lo sé, pero es uno de estos muy raros. Literalmente el argumento es que tienen la mandíbula puntiaguda. Sí, es más, interactúan con eso. ¿Eh? ¿Qué tal, Petra? Es el chiste base. Es perra, pensé que había dicho. Pará, tratando bien a los... Bueno, perra... Perras aún no venía. Perras aún no venía. Ah, pero es perras, es en plural. Por cierto, en el torneo de ayer, mira tú si nuestros casteos son importantes. En el torneo de ayer, en la séptima ronda, me enfrenté a uno que decidió participar porque nos había visto castear el deseado. Que era su primer torneo este. Y no había participado nunca y dijo, me pica un poquito la curiosidad porque nos vio castear la semana pasada. Me crucé con media lata en toda la run. Creo que me crucé cuatro de siete. Yo creo que fueron dos, en mi caso. Me crucé con Kedris, Pixel, Karla, BSG y Giraganas. Sideboard, pobrecito, lo que le hice. La mejor ronda que hice fue una paliza a la que le pegó a Sideboard, lo siento. Sanji y Zurudo. Me crucé con Karla también. Ah, mira. Con Noda Mekato, no sé si se acuerdan de él. Sí, sí, es que me acuerdo. Sí, me acuerdo. Con Asaru, que estaba FK, gracias por la win. Mira, dando gracias, eh. Pues ahí he agradecido. ¿Quién más era? ¿Había alguien más? No me acuerdo quién más. Sí, el último me puso que quería jugar conmigo porque no sé cuándo me había visto y no sé qué. Como, gracias. Como que le hacía ilusión. A mí también me daría ilusión jugar conmigo. Hombre, a ti personalmente, jugar contigo, eso ya se sería para hacerte ilusión, eh. Pelea de invalidos. ¿Juego yo contra mí o partidas? Es lo típico, tío, de los shonen, ¿no? Tienes que luchar contra ti mismo y vencerte. Y pierde. Juego contra mí mismo y pierdo. Si saldría otro sai, ¿saldría un sai maligno o un sai bueno? Eso no lo sabemos. A lo mejor no lo sabemos. La pregunta es, ¿cuál es el que está ahora mismo con nosotros? Exactamente, nunca lo sabemos. Aunque si era el maligno puede salir uno más maligno todavía. Eso se puede. Sai perverso. Ahí el multiverso. A los Dr. Strange. No, lo que sabemos es que saldría un sai fan de VTubers. O sea, maligno. Maligno. En otras palabras, maligno. Maligno. Bueno, ¿qué os ha parecido el...? Bueno, no sé si tuviste qué mazos se jugaron ayer. Los tengo por aquí un momento. Los voy a pasar por el chat. Recuérdalo. ¿Cuántos spellboos hay? Estos son los mazos de los que jugamos ayer. Y hay bastante variedad. O sea, hay todas las clases menos vampírico ahora mismo en el top 8. No está mal. Para todas, sí. Están pensando, ¿seguro que nos falta otra? No, sí están todas. Hay un Shadow, un Dra... No, hay más Dragones. Son dos Dragones, ¿verdad? Son dos... Haven que... Tuve que hacer una puta actualización de tier solamente para agregar a Haven. Debería haber agregado a Dragón, pero como dije... Por cierto, hablando de lo que estamos viendo ahora mismo, los emparejamientos. Tenemos a Heziro con otro nombre al lado. Heziro de Revelation. Con el team bueno. Y se va a enfrentar a Joe. Y se va a enfrentar a Joe de Revelation en la primera ronda. Lo que no me suena es Vez. ¿De qué equipo corresponde Vez? Porque no me suena haber visto ese trade. Yo a Vez los conozco porque me juegue contra... Me hace mucha gracia porque si lo decís completo, queda Vez Tizo. El equipo Vez se llama Tizo. Me lo he cruzado ahora a veces. Pero no sé cómo es que se llama el equipo. No sé a qué hace referencia al Vez. Y lo que sí que vemos es que hay mucha gente sin equipo. O al menos no lo tienen puesto en el nombre. Sí, sí, sí. Un montón. Y Meme Legends, mira, me acuerdo que estuve viendo todo el tiempo cómo posteaba en el chat común de torneo. Estaba todo el tiempo ahí de ¡Oh, es que esto está muy mal! Esto está tal... Míralo, ahí está, en el top 8, el cabroncete. Quejándose todo el torneo. La técnica de llorar, la lloradita, eso siempre ayuda, tío. Por cierto, ¿te perjudicó el reseteo de bracket? Sí. A mí no, se iba perdiendo. Mira, el primero es que se reseteó el bracket dos veces. La primera, yo directamente dos veces. Yo no estaba. Yo no estaba. Yo ya me... Perdí la segunda. Yo fui a hablar con los admin de ¡Ey! Que ha saltado ronda y no me ha saltado a mí. Y voy a ver los embarcamientos y no está mi nombre. Y dicen ¡Ostras! Entonces, hacen el reset porque había como 70 personas que Battle of Lee no los había convocado. ¡Madre! Si en primer reset empezamos a jugar, yo gano, estoy ganando la ronda, la gano y de repente hacen la página. Se ponen rojo y dice la cola ha sido borrada. Y esa era un segundo reset porque había otros que aún ni siquiera en la segunda llamada les había llamado. Entonces hicieron una tercera llamada con el reset ese. Y en mi vídeo, la primera partida es de la ronda que estaba ganando. Que le había ganado un Hosumi. Y justo en la primera ronda de la de verdad, de la última, pierdo contra Hosumi. Yo estaba jugando contra KSLBD. ¿Ah? Vamos, literalmente, como ya nos conocemos, es como... Va rapidito la cosa. Yo ni bien sale partido. Voy a entrar y ya mando la sala. O sea, yo voy rápido. A mí no me... No me da tiempo. Si hubiera sido el reset más rápido, igual creo que no llegaba porque ya habíamos empezado a jugar. Pero igual nos dio tiempo de jugar una porque fue larguísima. Tipo, jugamos una. Íbamos uno a cero nada más. Y cuando terminamos... Yo había escuchado que habían 30.000 menciones, pero yo no me voy a parar a ver menciones en medio de mi partida. A mí, discúlpame. Prefiero terminarla y después que no valga o lo que sea. Me da igual. Y... Y tal. Estaba molando con él y le dije, bueno, está jeje. ¿Qué le va a hacer? A mí me he jorobado, pero bueno, es que... Es lo que pasa cuando tienen que depender de una página que no controlan ellos. Que ya... Pero de igual, así. Ya miras tú. Yo creo que un Battle of Free del SVO se lo podrían hacer dentro de la página de Shadowverse, pero bueno. No sé. Yo lo lamento. Todo el mundo tiene problemas con Battle of Fire. Yo nunca he tenido problemas. A ver, yo nunca he tenido problemas exceptuando este reset. Ya está. O sea, nunca he tenido problemas hasta este momento. Siempre puede haber un problema, pero bueno. Sí, pero siempre... No es problema de Battle of Fire. Para mí es problema de administración. Ah, bueno. Le dan al botón que no es... Y eso no es problema de Battle of Fire. Es muy fácil echarle la culpa a Battle of Fire. Eso sí es verdad. ¿Qué problema? Que la página te arreglo tu error. Ese es el problema. ¿Te acuerdas de cuando antes teníamos que sacarnos una foto con un papel escribiendo la fecha del torneo y una documentación en la cual acreditaba el país en el que vivíamos y nuestra edad? Mi vida, eso tiene que hacerlo todavía sin entrar al topocho. Ya, ya. Pero es que eso lo había que hacer antes a todos. Todo Dios. Hichiro tuvo que hacer eso cuando ya sabemos que es él. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas veces ha tenido que hacer? Te lo digo porque yo... ¿Cada topocho? Todo el puto año. No, cuando te vas a playoff te lo piden. Ah, también. Yo en 2021 lo tuve que hacer cinco veces. ¿Seguro que eres Sai? ¿Seguro que eres Sai? Sí, te juro que soy. ¿Seguro que no eres BMA? ¿Seguro que no eres BMA? Esa es la primera pregunta que te hacen. ¿Eres BMA? Y te hacen un paso en un test. ¿Eres BMA? Si no, tal vez. Clica aquí si no eres BMA. Demuéstralo. Lo típico de los semáforos. Pero... Del uno al cinco, ¿qué tan BMA eres? Siendo uno, no. Y cinco, sí. ¿Cuál es la forma adecuada de acabar esta jugada? Tirar tres emotes. No le empieza más complicado a la máquina porque si le metes todo eso, entonces estaría haciendo test de quién es Sai. No es BMA. No tiro en Motv. Es ubicado. Yo tiro un hola y en la primera partida nada más. Después de cerrar el corto no me hable. Ah, yo casi siempre saludo. A la carta. No asociabiliza. Después no me hable. Hay gente que me saluda las tres partidas y yo como no, no, no. La primera y cállate. Yo casi siempre saludo en todas las partidas y sobre todo si hemos estado hablando en el chat antes de la partida. Ah, pero siempre ha sido otra cosa. Exacto. A mí si me están hablando, pues yo más aún me acuerdo de saludar. Pero siempre, siempre saludo. Y si me hacen el saludo, de vuelta, yo les doy el gracias y a jugar. Pero no, no hago tres emotes antes de hacer el Lethal con over 300 de daño. Eso no. Que me dolió, me dolió que una de las partidas la tuve que ganar tirando un Yokishima que le dejo a menos 13. O menos 14. Me dolió hacerlo. Y mira quién tenemos aquí. Hishiro con su dracónico. Tenemos dracónico de armaduras. Armaduras, pero descarte también. O sea, es la mezcla buena. El mazo sorpresa. Que ya hace rato que no sorpresa. Que no sorpresa, pero sí. Yo lo baneé en una ronda este mazo. Ha ido bien, tío. El híbrido este, qué bueno. Yo lo baneé en una ronda porque es muy molesto a veces. Le ganan los League Games a los 2 de Meta. Y después tiene un poco mejor mid-game que los demás. Y lo que busca es matarlo rápido. Y lo típico de un deck y bíbrido, si encontrás una parte del deck, jugas a eso. Si encuentras la otra mitad, juega a eso. Siendo D, si encontras varios armad y el levatain. Claro, tiras por ahí. Si salís de oráculo, doble descarte, argente. Y bueno, juega a discarte. Mira. Y si va segundo, aquí no te penaliza. O sea, que eso sí que lo he estado viendo yo de que ir primero era una gran ventaja en muchos mazos en este torneo. Al menos yo así es como lo percibí. En este juego. Sí, a ver, en el juego en general. Pero en este torneo más todavía lo he notado. En este género de videojuegos, de hecho. Realmente sí. Este mazo lo bueno que tiene es que discar llevas todo, ¿no? No quitas nada, nada, ¿no? Sí, sí. Son tres cartas de discar. ¿Cuántas cartas son? Es lo que hay ahora. Es lo bueno, entre comillas, ¿no? Como no hay casi. A ver. Realmente llevas. Solo hay tres cosas. Armed y oráculo. Literal. No te da lugar para más nada tampoco. Y bueno, y Silón. Y Silón. Pero Silón es porque es cura, limpia mesa en dos fuentes, rampeo. O sea, hace de todo un poco. O sea, directamente se resume en armamento. No llevas todo porque el lagarto es espatoso. Sí. Sí, es malísimo. Se va a gastar los descartes porque no hay más. Y... Y todo el rampeo. Sí, y el ángel incluso. Si no es oráculo. Y ángel porque te quedan dos lugares. Exactamente. No, pues es curioso que haya hibridado y te quede un mazo tan compacto. Sí, porque lo único sería meter el capitán. Pero el capitán yo creo que lo mete en poca gente, muy poca. No lo veo tan útil. No hace falta. No hace falta. Yo es que lo he visto que alguien lo mete. Tiene el Levatein además, ¿no? No me mola. Cosa extra. No nos olvidemos que Levatein descarta. Ya. No se olviden. Es verdad. Claro, descarta. Descarta una carta con su habilidad, es cierto. Descarta el armamento. O sea, de paso te sirve para una carta más descarte. Qué gracia. Qué gracia. Como dato curioso, en este deck, ¿qué dragón piqueas del Levatein? Hombre, yo creo que según la situación puedes decidir entre uno y otro y son igual de válidos. Puedes coger incluso el primero. ¿Cuál es el que más se pique? No, no creo que el de ataque. Supongo que el defensivo. Sí. O el de ataque. Sí, el defensivo. El defensivo, ¿no? El de ataque bufaría los Noir y Blanc o se convierte en el Sai Sai sin el bufo. El de ataque bufa solo armamentos, ¿no? No, solo armamentos. Ah, pero si le metes un amuleto, sí, ¿no? Si se bufase un Noir y Blanc, ¿se convertiría en un 9-9 entonces? Por curiosidad. Primero, se tendría que bufar con una lanza, ¿no? Con un armamento, entonces se convertiría en un 9-10. En un 9-10, exactamente. No lo había planteado, pero puede ser interesante. Bueno, y aquí tenemos otro de los mazos, que es el mazo de las cobayas. Este mazo lo llevé yo y me dio muy buenos resultados, la verdad. Aún así, hay algunos que llevaban dimensional específicamente en contra de este mazo y me hicieron la vida imposible. La loli esta que le quita la última voluntad a las cartas y los uranos y cosas así, me destruyeron bastante la mente. Pero, aún así, tuve un muy buen resultado con el mazo. Es un mazo bastante consistente y tienes tú la batuta prácticamente todas las partidas. Es buenísimo. De papelotudo, básicamente. Aburrido. Es el más sencillo de jugar. Aburrido como chupar un clavo. Aburrido, eh. Aburrido, eh. Sí. Prefiero jugarme 20 horas de Haven que jugar esto, la verdad. ¿A ese nivel hemos llegado? Sí. No quiero jugar más. Yo estuve practicando este mazo a propósito porque, como no lo había practicado, porque a mí tampoco es que me parezca el más divertido de todos. Pero lo estuve practicando y, al final, conseguí hacer bastante práctica con él como para poder jugarlo bien. Y el tener ahí los Yukishima esos, madre mía. El rayo orbital que mete al final de la partida es bestial. Sobre todo, no olvidar el combo de... Guindalice más de Olivia. No, Olivia. Yukishima. Ah, Olivia y Yukishima es increíble. Olivia te quita toda la mesa que pueda ver. Ah, sí, claro. Si has conseguido cuatro evoluciones en turno 10, ¿sí? Sí. Bueno, turno 9, la gracia, pero... O 5 en el turno 9. El único problema es que tenés que hacer doble Olivia, sí o sí. Sí, por eso lo digo. Sí o sí tenés que hacer tres evos, entonces tenés que hacer una Olivia y tenés que tener otra para hacerla de nuevo. Es el único, quizás, lo que hace difícil ver esa interacción y eso y llegar a turno 9. Pero... Sí, ya son dos hitos diferentes. Pero a ver, es robar dos Olivia, ¿no? Tampoco llevas tres y es una de las cartas más importantes del deck, ¿no? Sí, y además en este mazo vas a estar evolucionando todos los turnos, siempre. Siempre, porque tienes tanto a Bacata como tienes a Olivia, así que vas a evolucionar como un enfermo. Porque Bacata te da todo. Te da robo, te da curación, te da bufo a las cobayas, o sea, es espectacular. Y ya si te quieres curar, puedes hacer Gilnelise, Bacata y evolucionas ahí a la Gilnelise y te curas entero. Y este es el mazo de Imperial, a ver si tiene alguna cosita distinta, yo creo que no. No, pero es que ahora no se lleva Gilnelise, es lo único distinto. Ah, ya no. Curioso. Porque no sirve para nada. Mejor llevar otro Maximus. Sí. De hecho puedes llevar o Maximus, o Gilnelise, o Kagemitsu, o de última, para mí es la última opción. No la peor, sino la última. Que es como, no me gusta ninguna de las tres, llevas otro del 1-1 que roba, del recluta. Y es como el comodín. O así lo veo yo. Maximus es que es una carta... Maximus es que es buenísimo, que lo entiendo, es que es de las mejores cartas que... Ok, el problema de Maximus es que quieres jugar uno. Sí. Entonces llevo tres, porque lo quiero robar sí o sí, pero si me robo más de uno, me lo como. O llevo dos, y así, como mucho, me robaré dos y ya está, ¿sabes? Si tengo mala suerte. Pero hay veces que no lo voy a robar. Claro. Ya, el problema de tener la gestión en mano, que vas a tener que tener muchas cartas en mano constantemente. Y por ejemplo, una cosa que sí que he visto, que se nota muy aburrada, es como este mazo. Cuando tengas menos de tres cartas en la mano, estás prácticamente vendido. Porque los recursos, desde cómo has llegado a ese punto, estás bastante jodido. En cualquier deck del meta es malo eso. Sí, sí, a ver. Y eso, por ejemplo, lo he visto. En runico, es el único que puede salvarse. Quizás la gore que hay así ya tiene ya todo hecho, y son tus tres últimas cartas. Sí, pero necesitas tener... No, porque si tus últimas tres son Cerberus, el buffo y un bicho, sí. Sí, eso sí. Si no, no. Si no vas mal, ¿no? Si no vas mal. O sea, cualquier deck de este meta necesita una consecución de turnos. Y pocos tienen un top deck milagroso, realmente. O sea, milagroso de que les salve la partida. El único runico. O sea, tiene que tener algo de antes. Tiene que tener algo de antes. Más ese top deck para ganar. Para ver el top deck hoy día es complicado. A ver, hay dos. Hay dos, en verdad. Esta, en runico, sí o sí. Porque tienes la Yoku y Shima. Da igual el mazo en el que estés. Y el otro, si hay en dimensional, el tío este que pone los dos robots al lado. Que te cura, mata a dos bichos, te hace robar cartas. A ver, dimensional tiene cosas. Mi mismo gachapón, ¿no? Si te lo has robado, está en turno y te lo has robado. Sí, pero el gachapón, por ejemplo, no es tan común. No es tan común. Yo solo he visto a uno que lo llevaba el gachapón. Bueno, si lo armamos mal el deck también se puede llevar cualquier cosa, ¿no? Puedo llevar Marte en el world si quiero. Sí, a ver, si está desactualizado, está desactualizado. Es lo que hay. Pobre gachapón, tío. Lo ha comparado con Marte. Que se ha maldado. Sí, eso es maldad, la verdad. Eso es maldad. Y vamos a ver ahora los mazos de Yoh. Wow, qué estable. Con clerical. Cuidado que el de clerical no está tan mal como yo pensaba. Con el de curación, tío, por tres. No, por dos, por dos. El tipo ese. Tía, sin tiempo que no lo veía yo. Sí, sí, pero es que a mí, por ejemplo, me jugaron este mazo en el torneo. Y, ojito, cuidado, porque va muy rápido esta mierda. O sea, cargas a una velocidad descomunal la pasiva esta de los cristales. Y una vez lo tienes puesto, es complicado limpiar una mesa en la que todos tienen cinco de culo y guardia. A no ser que vayas a ganar el turno con... Sí. Con eso, con Nigrobante. Se defiende bien y tiene buena pegada. Eso sí es verdad que lo tienes más fuerte. Es bastante complicado. Lo malo que tienes es que a veces te queda ahí entremedia. Pero bueno, eso no ha cambiado nada. Es muy malito. Lo mismo, ¿no? Sí, a ver, lo bueno es que tiene ahora con Olivia y Silvia, tiene también limpieza, aparte de con sus propios bichos, y recuperación de evoluciones. Eso le permite jugar mucho más fácilmente a la Priest Test. Que la juegas, la evolucionas para darle a la Crystal las pasivas y que ya se las otorgue a otro y cosas así. Entonces, puedes jugar mucho más agresivo en todo momento. Puedes aprovechar muchísimo más esos asaltos. Y en verdad está tu rival con la vida como si tú estuvieras jugando con Vampírico. Siempre con el culo aprieto. Y cuidado porque le están lloviendo hostias todo el rato. Y encima son hostias de las que tú te defiendes por mesa. Que eso, quieras que no, contra el runico de las cobayas, lo pasa mal, runico. Porque tienes que pasar por encima de guardianes y el daño va por mesa. Y si tiras un Yokishima, todos tienen mucha más defensa que ataque. Así que es bastante counter este mazo de runico, en ese sentido. Hombre, si va bien contra el cobayas y cobayas es de lo mejorcito que estamos viendo, pues tiene un poquito de sentido, que lo veamos. Sí, el problema del cobayas es justamente que los guardes le matan, ¿no? Cosa que a War no pasa. Porque primero, las banderas te pueden limpiar los guardes mientras te hacen la cara. O a lo mejor las banderas simplemente te matan y punto. O son blancos para estampar ahí los que tienen en vestida, que te proporcionan botas y fabrican más en vestidas. Sí, puedes matarle sin mesa. Hay recursos. En verdad, sí, se puede matar sin mesa. Hay recursos para poder hacerlo. Con combinaciones de carta, de mano. Varios tesoros, más la que incrementa el daño y cosas así también. Siempre puedes hacer cuatro banderas con doble canonera, doble tidal y punto. Que es más común de lo que parece. A ver, más común. Bueno, sí, es más común. No es tan raro, ¿no? No es tan raro. O sea, lo más raro es setear doble cosa que te dé tesoro el turno anterior. Tesoro, perdón, bandera. Ya. A mí lo que me pasó es que en una partida me jugó dos veces el tío este que si juegas un tesoro evoluciona. Y hizo primer turno, la que te pone unas botas y si tiras un tesoro robas. Segundo turno. A los dos tíos esos. Y yo, no puedo limpiarlo. Sé lo que viene ahora. Hostia, hostia, hostia. Y claro, ahí fabricó todos los tesoros que necesitaba para esto la partida. Sí, además que es verdad que es una barbaridad. Y en turno 5 me jugó dos cañoneras con banderas y apuestas. Qué locura. Porque hizo después Octrice. Octrice devoró todos los tesoros para no tener que gastar PP sin usarlos. Y ya es de, ah, ya tengo todos los tesoros, jaja. Tía, turno 5, yo creo que no lo he visto tan temprano eso nunca, jugando yo. Es una burrada. Incluso llegando a jugar a Barbados. Por el hecho de que ella devora uno y evoluciona gratis y cosas así. Sí, otra bandera. Qué bastardín. Ahí. Los buenillos. Eso, siempre ni para alguna. Cuando te toca un buenillo de eso... No se puede hacer nada. Y hablando de Imperial, que aquí sí que no hay grandes cambios entre jugadores. No lleva la misma lista. Dos máximos y 20, ¿no? Pero porque lleva dos máximos y tres del recluto. Ah, exactamente ha cambiado eso. Estábamos discutiendo sobre qué era mejor entre esas dos opciones. Sí, esto más que nada... Y yo estaba modelado del tres máximos. Y yo y Alka estaban a favor de esos. Más robo, que me entre más máximos. Que me entre más general. Es cierto que el recluta de mierda no lo vi en prácticamente ninguna partida. Lo jugué en una partida. Bueno, y el Goblin más de lo mismo. Lo jugué en una partida sola. Tipo, al uno, ¿no? Sí, sí. Típico coste un al uno para robarlo. A mí me encanta cuando el Goblin toquen en turno 2. Es de... ¡Hijoputa! No podías tocar justo antes. Es que está de viaje, tío. El Goblin de viaje lo mismo lo pilla afuera, tío. Es lo que hay. Pero sí, son mazos que estamos viendo de que son bastante estables. Y al fin y al cabo, en este torneo, hemos visto Imperial, Rúnico de Cobayas y Nigromante por un tubo. Y si no hemos visto a Nigromante es porque lo hemos baneado. Desde luego, desde luego. Nigromante es muy bueno. A mí me intentaron banear prácticamente... Más de la mitad de las partidas fue baneo a Nigromante. El resto, no sé por qué no lo banearon y gané. Banean Shado, pero no lo llevan. Eso no tiene mucho sentido. O sea, si está en monastaje, vale o no. Sí, debería ser así, ¿no? Por ejemplo, el Hosumi, el eje quieto. Igual, le meten 2-0 facilito. O sea, vengo. A mí es que el Hosumi... Sé que es inconsistente, pero como funcione, funciona. Está. No, es un mazo que te puede directamente... Ganar la partida si sale el combo y te fastidia. A mí me acuerdo en una partida en la que me ganó... En la partida que me ganó el de Hosumi, había metido 2 cobayas en mesa y hace... Hosumi te las convierto en... En hadas. Y es de... Vale, ya estoy casi sin mano. A partir de aquí ya haces lo que quieres. Y el dejé muy bajito de vida, pero después hizo... Cosmos. Evolución de Cosmos. Cosmos me curó 11 de vida. Ojalá 11. Ojalá 11, porque jugó las 3 copias del tío que baja a coste 0. Hostia, cuánto se curó en 10. Se curó más de 11. Estaba por ahí a 5 de vida y se dejó en 17. O sea... Ya no pude recuperar la partida ahí. Y vemos los baneos. No va a poder jugar Drancónico el Hisiro. No. Tía, no vamos a ver el súper Drancónico híbrido. Qué pena, me hubiera sido bonito. Lo interesante es que ninguno de los dos lleva Nigrobante. Entonces hay... ¿Por qué no se lleva Nigrobante? Me decía. Yo qué sé. ¿Hay algún razonamiento? O es que pensamos que es bueno y estamos equivocados. Estamos todos equivocados. Para mí es buenísimo. Para mí también es buenísimo. Lo único que... Histeria, Histeria colectiva, Histeria colectiva. Supongo, eso es... Se han quitado específicamente Nigrobante, que yo creo que es el mejor. A ver, Imperial... Casi todo el mundo dirá que es el mejor. Por razones obvias. Pero yo creo que Nigrobante es el que mejor experiencia me ha dado a mí como jugador en el torneo. A mí me parece increíble, pero... Madre mía, mira qué velocidad lleva Yoch. Uf. Que quizás estoy equivocado yo también, ¿no? A mí no es tan bueno. Ah, también te digo, hay que llevar tres. Y si hay alguien que... Si quieres llevar en cualquier casa dragón o... Claro, si hay que llevar algo más... Hay que cortar Shadow, no puedes cortar los otros. Claro, claro, claro. Ya. Entonces, por ese lado, ok. Puede ser por su line-up entonces, ¿no? Que digamos... Yo no lo cortaría nunca, pero bueno. A ver, también es que me mejoré. Entonces... Ya. Que voy a cortar. A mí me parece una barbaridad el Nigrobante. Yo también soy muy fan. Voy a terminar siendo Otepechado a esta altura. Otepecha. Si lo llevo cada puto torneo que hay. Mira, para Azaru es Kobaya el mejor. Ah, el mejor es Worth. Yo creo que Kobaya tiene muchas formas de ser parable. Comparado con Imperial y con Nigrobante. Porque eso es cuando hacen sus cosas y ya ganan. El de Kobaya tiene que hacer algo más. Si le plantean un muro delante. O aumentan la vida máxima, por ejemplo, con Cerdos o algo así. Tiene que hacer algo más. Los otros dos no tienen por qué. El único es Yukishima. Que eso sí, se fuma todo el demás. Pero es algo que tienes que durar hasta el Tour 9 mínimo. Kobaya se adapta peor a la partida, ¿no? Como tiene... Y hay que jugar Kobaya, exacto. Y tienes que estar quemando cosas. Yo, por ejemplo, gané una partida en la que mis Kobayas no pasaron de 2-2. Es poco versátil. Bueno, poco flexible, tío. Es muy inflexible. A mí me ha pasado muy bueno, pero es muy inflexible. Y Imperial es justamente lo contrario, ¿no? Es súper flexible. Imperial es que todo lo que tienes es favorable a tu objetivo final. Y Nigrobante yo diría que está ahí en 3-media, ¿no? Tampoco. Nigrobante es que es autosuficiente con todo lo que hace. O sea, todo lo que hace es eficiente. Todo. No hay nada en lo que digas. Esto no, es total. Y hablando de cositas, fijaros. Ya está yendo a la partida bastante... Está yendo a un ritmo decente para Job. Porque ha ido a un ritmo decente. Lo que pasa es que no tener el esqueleto le está pesando muchísimo. Y Hichiro pues está haciendo lo que quiere ahora mismo. Hichiro está súper cómodo, ¿no? Está tirando... Va a tirar cobaya y cobaya y cobaya. Es más, si le mata a un bicho, mejor para Hichiro ahora mismo. Sí. Tiene mucho más que hacer, la verdad. Y si no le mata... Va a tragar algo. Va a jugar al templo a ver si se roba al Skullfin. Sí. Ya. Ahora se iría a jugar ahí Astorfo. Limpias, sí, ¿no? Es que si no, es que es mucho daño. Hay que tanquear vida, sí o sí. No, tiene que seguir robando. Tiene que conseguir ese esqueleto. Es lo que le va a ganar la partida. No, eso está el turno. O la crystal. Pero yo creo que ya Hichiro ya tiene todo lo que necesita. Uf, esto es una barbaridad de turno, ¿eh? Sí. Aquí es Hichiro llena la mesa. Llena la mesa. Mete Evo a la 1-1. ¿A cuál le mete Evo? ¿Al Goblin por si sobrevive el que te cure? ¿O al otro que va a dar? Da igual. Al Goblin. Al Goblin diría, ¿no? Sí. Yo creo que da igual. Porque ahora mismo estás a 20 vidas y no tienes daño directo a la cara. Bueno, si se hace así, se queda la cobaya con... No sé. Realmente pienso que el Goblin a lo mismo es sobrevive y luego te puede curar. A ver, esto realmente da igual, ¿vale? Pero es por... Ah, mire, tiene la crystal. Vale, puede limpiar todo esto. Ya tiene los fragmentos, ¿no? Porque brilla el bongi. Sí, es costoso hacer esta jugada, pero está casi obligado a hacerla. Está a 13 de vida. A ver, robás cartas en el proceso y tenés otro wingi, está bien. Sí. A Gisiru le banearon un dragón híbrido, discarga armamento. A Zaru. Híbrido, discarga armamento, Bajamud. Bajamud. Dotecadro. Link Mega No Fake. Rito de Tierra. Nada, va a hacer el turno de Crystal. Sí, va a tener que jugar esos tres. Está obligado. Sí. Y aparte roba dos cartas también. Tres cartas. Bueno, entonces no está tan mal. Después roba más. A ver, se va a robar toda la maldita mano ahora mismo. Y aparte le planteas algo que limpie, ¿no? Porque tiene que limpiar. Sí, sí, sí. Se quedó una mesa muy buena. Y no estamos a turno de Olivia. No, sí. Esto es lo que decía. De que este es el gran problema que tiene ahora mismo el enfrentarse Rúnico y de Cobayas a este mazo. Que fíjate que ahora está 10 de vida el Rúnico y el otro tiene la mesa llenada. Y no puede limpiar. Va a llenarse la mano entera porque va a robar todavía más. A ver, con Olivia puede limpiar dos de esos bichos. Porque es Olivia, después tiras una cobaya, porque ya recuperas dos pp's, y la cobaya ya tiene investida. Pero poco más. Pero es duro, ¿eh? De hecho, se tiene que curar. Sí o sí. Si no se muere. Ah, pues entonces está bastante jodido. Se puede hacer la Jester con Wingy. Esos son 8 de Woody. Claro. Tiene que limpiar todo y curarse al menos uno. Pues está bastante jodido la cosa hacer eso. Pues eso no se puede, ¿no? Con esa mano imposible, ¿no? No. A ver, las cobayas 5-5, faltan 3 todavía. Ha jugado 3 cobayas solo. Que es turno 5, ¿sabes? Que no puede ni siquiera comer, generar una cobaya y luego meter la legendaria. Que ahora la siguiente cobaya es un 2-2. La posterior a esa es un 5-5. ¿Qué de esto le cura? ¿Qué de esto le cura? Con la 3 te metieron una cobaya y curar. ¿Bajar o el cerdo? No, así que no. ¿El de la cobaya que te cura 2? ¿Puede limpiar siquiera? ¿Está muerto? ¿Es que está muerto? ¿Literal, eh? ¿Se ha murió? Tiene que usar Olivia. ¿Esto es lo que tú decías de velocidad, no? ¿Níper? Sí. No, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Es que es muy rápido el mazo de este clerical. Tiene que usar Olivia. Y no puede limpiarlo todo. Y cobaya. Y la cobaya solo mata a la Wingy. Solo puede matar a la Wingy. Ah, pues se muere, ¿no? Sí, porque puede hacer lo que dijimos, ¿no? A Wingy con el Jester. Y se muere. Apenas, a Daya Master podía ver si es importante. La gata muertísimo. Puede incluso hacerlo con el pájaro, da igual. Con el pájaro también. Necesita tener a Mirjester. Es que es una aburrada la velocidad de este mazo. ¿Y esa Wingy o...? Esa Wingy y ya está. Pero ya... Porque quiere y se muere. Sí, pero nada más daño con la Muse si querías. Así que puede hacer incluso más. Porque salían dos. Sí, son seis. Son seis y tenés Evo en vez de cuatro. Aunque sea por un PP más, no te importaba el PP. Yo es que me estoy planteando cambiar el mazo de Imperial por este. Y al final no lo hice y me arrepentí. Porque a mí Imperial no me... Yo soy malo con Crystal. Yo soy malo con Crystal. Es que en Crystal hay que robar bien, ¿eh? No, con Crystal hay que tener mucha confianza de que en los primeros turnos no hagas nada y tu rival está haciendo todo. Es que fíjate que le ha hecho esto pero porque ya tenía las tres cartas y todo cargado. No, no. Es que ha jugado Crystal de esta forma porque le ha ganado Dracónico que es el que mejor early tiene. Es que a este mazo solo le ganas si tienes mejor early. Porque tienes cuatro turnos de ventaja. No va a hacer nada en cuatro turnos. Realmente cualquier mazo... Yo creo que daba igual. O sea, lo dejabas a diez de vida ponerle al cristal. Cómo le limpias la mesa barra matarlo. Que no, que no. Que esa remontada es irremontable. Es que en turno cinco ¿qué mazo le remonta a eso? Es que encima tenía follow. Porque podría no tener follow de que no tuviera los diez de daño y eso sería solo limpiarle la mesa. Ya, pero el problema es que más de la mitad del mazo de cristal es de robo. A ver, ha salido muy bien y yo creo que con eso ha salido la mano cualquiera. La mano es bastante mala. No, si tiene la mejor carta de guarda yo la mano. Ya, ya. Y yo. Tiene la mejor carta de guarda. ¿Cuál es? Metatron. Exactamente. Metatron es la mejor carta de Word. Mira, mira cómo le juegas. Mira, pum. Listo, ganaste. Ahí está. Un 1-4 con guardia en turno dos. Es que está rotísimo. A ver, no hay nada que lo pueda matar. ¿Dónde le van a quitar uno de vida? ¿Dónde le van a quitar uno de vida? Yo digo yo, ¿por qué tiene cuatro de vida esa carta? A ver, por poder puede matarla ahora. Pero tendría que gastar al 1-1 y el tesoro. Y seguramente lo hagan. ¿Edward? Vale. Si quieres tener tu presión de mesa, sí. No puede hacer nada y por lo menos dejas un 2-1 que tiene que contestar. Exacto. Y ahora, la única forma de poder contestarlo sería con cañonera y tesoro. Y no le sale tan rentable como Hexiro le salió. Bueno, con cañonera y el tesoro de la cañonera también, ¿no? Bueno. ¿Qué pierde? Bueno, pierde un poquito de curación. Ah, tampoco está horrible, ¿no? No, sí. Lo peor es que ha perdido una cañonera. Ya está. Sí, sí. Eso es lo malo. Y ahora va a morir esa cañonera. ¿Están ahí matándose ahí sus bichitos? Tranquilamente. Están mirándose a los ojos. Yo te bajo otro. A ver, mientras mientras no se encuentran en la situación que puso yo uno en el torneo que me jugó en turno 8 me jugó la tercera la tercera coronel esta del dinero. No me acuerdo cómo es el nombre. Y en ninguna de ellas me la jugó con vínculo. Guau. Y la tercera tampoco. Exacto. La tercera en turno 8 y no era con vínculo. Pero ese hombre ¿qué carta jugó? No lo sé. Pero todos los turnos todos los turnos era la juego y tiro un hechizo y es un 5-5. ¿Por qué? Porque mi mano tiene que ser mucho peor si no nos haré gasto. Madre, niña corriente. ¿Qué tal Israel? Acabo de ver tu comentario. Bienvenido. Buenas, Israel. Ahora el problema es el dilema de que tú tienes que llevar la iniciativa. Y eso no es tan fácil ahora mismo. Sí, porque no quieres perder una actriz. Supongo que sí, ¿no? Tienes dos copias. A ver, el general Maximus de Hisiro al ser en respuesta puede ser hasta mejor que el que juegue yo. Bueno, aquí va Metatron para rampear. La mejor jugadora del planeta. Rampea y le mata a un autrice. Dos por uno. A ver, realmente tiene tu turno increíble. Y piensa que el general que tenga ahí Hisiro va a ser mejor. Porque va a ser general más un PP. Y ese PP lo puede utilizar para el tesoro. Para un tesoro por si le entra algo que aproveche ese tesoro. Que seguramente entrará, ¿no? Algo entrará. Acá una jugada típica es directamente no hacer Maximus al 5 y hacerlo al 6 porque tienes autrice para saltearlo. Exacto. Es mucho más importante si te da autrice primero porque Maximus con 6 PP te deja un PP extra para hacer un tesoro que normalmente te sirve ya sea con con el con el capitán o incluso con la autrice porque te puede salir el 1-1 que se evoluciona te puede salir el 1-1 que roba te puede salir la cañonera todo eso con un tesoro en mano tiene una efectividad extra. Vamos a ver la verdad. No le ha salido a la mejor mano pero bueno. ¡Guau! Literalmente el peor pull puede ser. Sí, sí. Porque no le ha tocado ni la dorada. El peor hubiera sido con ¿cómo se llama? Con el looping. Con el loopan. Con el loopan no hubiera sido el peor. Bueno, tú no estás mal aquí robar bien. Haces carta a Metatron probablemente. Sí, porque ahora ya te la necesitas. Puede evolucionar la otra haciendo un hechizo. Aquí sería darle las botas al Maximus y o curarte la cara o un puntito de vida. No, las botas las botas al Maximus para tradear ahí y se evoluciona. Pues prefiere tradear de esta forma entonces. Tradear lo invisible, entiendo. Porque si no... Me gustaba lo de las botas más, creo. Como habéis dicho. Sí, porque el Maximus ahí no pinta nada ahora mismo. Quizás porque tiene más vida en Maximus. Ha hecho eso. En Maximus suena importar. Pero igual. Hubieras evolucionado a la Opulus esta sí o sí. Sí. Realmente sí. Yo creo que... ¿Cómo irá de vínculo ahora mismo? Porque no tendrá 10 ni de coña. Pero está cerca. Puede que sí. ¿Ocho? Puede ser. Normalmente con Maximus tienes ocho. Porque si... Si tiene siete sombras en el cementerio ha gastado un tesoro. No, ha gastado dos tesoros. Son siete. Creo que tiene siete. Metatron, el Ambush, el 1-1 que le hizo Evo y jugó algo más. Y el 3-1. Turno 3, 3-1. Ocho. Ocho entonces. Normalmente tenés ocho. Le faltan dos. Porque si no estaría estupendo porque podría jugar ahora la Opul End en el siguiente turno. Y esta, más no que la tocada a Yoch es muchísimo mejor. A ver, si le entró un costado puede. Pul es buenísimo porque puede descontar el hechizo de Octris. Sí. Y eso es demasiado bestia. Sí, ese es muy bueno. La mete Rush a Koso, trae a una. Aquí trae es el 3-2. Me entiendo. Sí, el 3-2 y el 1-2. Termina de traer Exactamente. Te saca la tesoro. Entonces si das el 4-5 también puede ser. Va a decidir hacer esto. Tiene que fusionar dos. Sí, tiene que fusionar dos. Sí, pero a ver, fusionas una ahí. Y la otra... No quiere enseñar que tiene a Barbaros. Ah, vale. No, Barbaros nunca se fusiona antes. Se fusiona siempre primero la otra. Sí. Siempre. Nunca se fusionan Barbaros. Aparte, tú si llegas a 4 tesoros en el de Octrice, pues has triunfado. Cargar una carta de verdad o cargar una carta que no va a ser nada. Si tenés que elegir interesado, cargas la carta de verdad. Y esto es bastante mejor. Aquí le ha salido bastante mejor a... No, el de Octrice está muy bien. Le ha tocado otra vez el looping, pero bueno. Sí. A menos tiene el 13. Pero bueno. Puede limpiar bien. Vale, vale, lo veo. ¿Quieres jugar a Darent si pasa el Evo o tener otro tesoro? Está bien. Ahora le da de comer ahí en las botas. Las botas primero. Y tiras la copa. No, la copa no la tiras, ¿no? Por gastar, no. No, no vale la pena el Evo. Evo no ha sido nada. Es verdad que él no lleva el Kaimitsu, entonces da igual. Si lleva el Kaimitsu, sí. Por cierto, he visto en el torneo a gente que llevaba a Takezumi y mejoró bastante la vida. Porque otro counter para ir contra cobayas. Porque te tira el Yukishima y por cada bicho que haya en la mesa pierdes uno de daño. ¿Cómo contra Kobochi? Mitea en daño. Defectos. Takezumi reduce en uno el daño de defectos. Defectos. Y las cobayas pegan por ataque. No, pero digo de cara a Yukishima. A finalizar la partida. Yukishima no se ve nunca. Yukishima lo jugué una vez sola. Pues yo gané. Por Nipper ha ganado todas las partidas con Yukishima. Casi todas. Casi todas. Lo estaba jugando. Pues lo estaba jugando mal. Es culpa mía. Lo sé. No se va a aprovechar el poder de Yukishima en cobayas. La mesa que tiene ahora mismo Yogg está bien pero no tanto. Ahora mismo le tira una Opulus y le revienta la vida. Aquí están las dos a veces que coleccionan primero el daño para reventar en la cara al otro. Sí, sí. A ver. Y tiene ahí Yogg tiene una autrice tiene otra autrice o sea autrice tiene que buena esa hola. No, verdad. Sí, pero ahora mismo Hichiro yo creo que tiene la batuta. Y Hichiro tiene autrice en la pomposa como tú dices Tiene cositas Yo creo que aquí es pomposa El tema es que el tema es que no tiene Evo No va a limpiar los No va a limpiar Ah, vale Creo que va a jugar a las dos Exacto A una le da el área y le va a pegar un poquito Ahí recupera un punto de evolución evoluciona las dos Y ahora ahí limpiar la mesa ha tirado dos hechizos con ellos se ha curado más de lo que necesita Pero lo importante es que van a activarse las dos ahora con estos con estos bufos Y esto se nota bastante Doble robo y un caliz pues porque patata y es un doble bufo No lo puedes jugar al caliz Limpia todo deja una mesa con mucha vida así que eso te ayuda un montón contra Evo y a la cara Y fusionas una Qué barbaridad Qué turno más bueno Leche No ha fusionado Qué raro A ver, no necesita fusionar ahora mismo Pero es un robo gratis Ahora el tema es que no no lo mata Ahora el tema es que no puede La cañonera que ha perdido al principio seguramente lo hubiera venido de perlas ahora mismo Con tanta mesa no limpia Bueno, si limpia no la matas, claro porque tiene mucha mesa Ha hecho muy bien eso A ver, la mesa hasta la puede limpiar pero gasta todo el turno limpiándola ¿Seguro que puede? ¿Y cómo limpia todo? Ah, sí Traeando barbaros Claro Traeando barbaros Barbaros ya limpia uno y después tienes banderas por otro lado Sí, a ver banderas más otros son siete también La verdad copia el efecto de Aria Sí Ay, es verdad qué tontos Entonces limpia Pega de cinco Entonces sí que puede limpiar más fácil Ahora le voy a pegar de cinco Vale Ahora Haces el tradeo y tiras una bandera Tiras ese y ya lo limpias Bueno, oye, oye que ni tan mal No ha perdido recursos y ya ha seguido haciendo daño a la cara No está mal Más que contra probablemente este es muerte igual Si tiene barbaros aunque no la tiene Si tuviera barbaros ya ganaba ahora Hichiro Al que roba Otrice Otrice Oh, aún no brillan de endorado las las cañoneras No tiene siete Tiene para ver Fusiona cuando quiera Sí, que le falta nada Le falta nada, seguro Sí, creo que le falta una o dos Fusionar al hechizo le genera le faltan dos Si no me equivoco A ver, aquí con Otrice Está complicada la cosa y le pueden reventar ahora mismo a Hichiro Hichiro tiene que limpiar esta mesa dejando mesa Y curarse curarse le viene genial Pero sí tiene que dejar más mesa con eso es poco Vale Oh, mira ese no está mal Lo puede jugar ahora evolucionar a a Otrice También el otro que genera mesa puede ser interesante Sí, también Por lo menos genera mesa Son dos No es lo mejor pero son dos Poca broma que tiene una cañona en la mano y que le pueden entrar cositas a Hichiro con dobles y son actrismas cañoneras Vale, aquí tradea y tira una bandera para no perder el bicho Máxima mesa Fíjate que ha jugado ese que A ver, sabe que tiene dos hechizos de Otrice en la mano Tiene que hacerlo así Acas se recontra muere, sí Sí, ya está Ya sí, ¿no? Acas se muere 100% Tiene una bandera Hay dos hechizos de Otrice o sea, hace lo que quiere Sí, hay que verlo Barbaros Barbaros limpia una Doble bandera limpia dos más Le mete 6, 7 más hechizo de Otrice 4, 5, 6, 7, 8 9 De hecho puede tirar hasta el otro hechizo de Otrice en el proceso Vale 1, sí Es que tiene 9 BP 9 BP Sí, sí No es una burrada eso Sí, sí Acá tiene que tirar todo Vomita el daño y ya está Vale, va a vomitar todo y se muere Ah, mira hay una cañoneta Ahí Ahí está Bandera, bandera y hechizo de Otrice No sé por qué prefiero eso y no el otro hechizo de Otrice pero bueno Bueno Lo mismo Es lo mismo Ha jugado Sobreseguro Sobreseguro El otro hacía más daño Pues Sobreseguro no es la palabra supongo Ha contado eso y ya está Ha desarrollado Mucho no estropezar Hisiro ha caído en la primera ronda 2-0 Qué rapidito esto No Bueno Le ha ganado un mazo de clerical No La partida de clerical ha sido rápida Esta ha sido más el primero que ha conseguido el daño a ganar la partida ¿No? Un buen mirror Es como se resume ahora mismo el meta con esos mazos O sea Un buen mirror de imperial Ah, yo ya llego ¿No? Totalmente Al fin y al cabo a partir de 8 pps en el mazo de imperial es muy sencillo que te puedan ganar Tendrías que tener una mesa llena con guardianes y que esos guardianes sobrevivan que cosa que es complicado Tener limitadores de daño cosa que también es complicado ver hoy en día que sean útiles sobre todo porque limitadores de daño por ejemplo el de dimensional no funcionan contra las banderas Lo único que te mitigaría sería el daño de barbados o el del hechizo de autrice Pero en ese caso utilizas el hechizo de autrice para limpiar la mesa y van las banderas a otra cosa O sea, hay mil formas Hay mil formas Es que lo que me he dicho es que el mazo es muy flexible en ese sentido ¿No? Puede ganar de muchas formas Es lo bueno No te puede saltar ese tipo de limitaciones que otros mazos No, otros mazos dicen No, yo solo gano haciendo 20 de daño Tienen que ganarle en early Si le ganan en early entonces ya es cuando tienes la batuta Lo que no tienes es que permitirle llegar cómodo al turno 7 Y ya si pasas del turno 7 al 8 y después al 9 tus posibilidades están decayendo drásticamente Los únicos que pueden esperar eso sería por ejemplo Runico Runico sí porque tiene guardianes con las olivias que limpian mesa tienes también metatrones también vas limpiando con los 5 o 5 cobayas y todo eso va avanzando en tu Yokishima y tú quieres el turno 9 para tirar el Yokishima después de limpiar la mesa Ahí sí que tienes tu ventaja en ese sentido pero hay un limbo entre el turno 7 y el 9 donde el que reina es este el mazo de Imperial Muy muy bueno Me gusta mucho la partida porque estaban los dos poniendo mesa curándose porque sabían que en cualquier momento el otro podía matarle en un turno El tema es que la doble autrice y uno de ellos hechizos coste reducido es una burrada eso Bueno, al final ha ganado el que iba primero también De eso estamos hablando acá de que fue llevamos dos conclusiones reportar a Bárbaros por FK y y y el primero está roto Está rotísimo y más en un contra el mismo mazo a donde más veo yo que se nota Ya se nota de normal Lo que pasa es que se nota porque en el meta que estás desarrollando ahora mismo estos mazos se desata cuando llegas a X turno porque tienes los PP's para hacer las cosas más que más que por ejemplo otros en los que te podría beneficiar el tema de tener mucho robo al inicio que son por ir segundo o evolucionar antes porque la evolución importe pero es que aquí tienes mucho robo en el mazo que sea prácticamente todos los mazos roban una burrada ahora mismo Sí, a día de hoy el robo ya en este juego ha cambiado mucho Y eso beneficia siempre al primero Llegar antes al combo cuando ya tienes tu PP pues ya lo tiras ¿no? Sí Tiene sentido Más que nada porque el rampeo neutral que hay es para turno 4 y en ese momento ya está casi todo decidido Pues tenemos ya a MemeLegends MemeLegends es aquí Caballas El quejica Estaba quejando todo el torneo Pero Una gran técnica Lleva un spell Lleva un spell El de robar Fíjate Lleva al gatete y lleva el hechizo de robar y descartar Eso es buenísimo para poder alcanzar los turnos de Urano y para avanzar más allá que se me hacía y acabo Nunca entendí ¿Cómo ves que mete un hechizo en un mazo? No, nunca lo voy a entender ¿Te parece? Todavía nadie me lo explicó ¿Es terrorista? Yo prefiero todo combatiente sin duda porque es comida es comida Tú y casi todo el mundo pero aquí hay terrorismo A ver solo es una carta pero como te la robes como te la robes cuando tienes que robarte un combatiente para dárselo de comer a otro dices Ah vale así es como no funciona esta carta Pero bueno voy a mal las descartas la otra carta que tienes en la mano que es la que quieres jugar y robas cartas Sí, claro por lo menos la que te roba roba que si no sí sería un problema un problema mayor pero sí es curioso voy a meter esto para robar mucho Yo he visto yo he visto a gente incluso que ya van aquí a Freya y a la Googling pero no me no me gusta Sí, al principio al principio se llevaban más eso No, durante el torneo sé de gente que llevaba a Freya Sí, lista con Freya y Triple Garo y todo eso Freya hace mil años eso no sé Eso que fue la primera lista que salieron ¿no? Sí, totalmente desactualizadas son muy desactualizadas A ver eso no me parece tan raro que vaya gente un poquito desactualizada en el web no debería Ni pertenía a la lista actualizada porque se la copió de una gran página que se llama Tier List hecha por SAI pero probablemente llevaba Freya llevaba el sargento en Shadow y coge la lista y dice no me gusta ese SAI Mira, lo único que cambié lo único que cambié en mis listas gracias a Tier List fue poner los los perros en Nigromante el hechizo de los perros es el único cambio que hice en mis mazos con tus Tier List el resto ya lo tenía yo que coincía 120 y 120 es otro tema ¿no? No, no, sí es que coincidía todo menos eso eso es la única cosa que cambié y porque tienes todo el sentido del mundo cambiarlo ahí ¡Oh! Gracias Santa María por el sub Espero que te guste el stream Santa María no, no, sí Santa María ¿tú eres el compañero del curro? No me acuerdo pero creo que sí que eres compañero del curro y claro como estamos con Ix A saber Sí, sí que tú Ahí está, sí Bueno, si estás ahora mismo en el curro mañana descansas eso es lo bueno Lo malo que estás currando un domingo Freya es muy lenta además de cómo se va a Yuki Shima es muy malo que te roben Yuki Freya es que ¿para qué vas a llevarla a ella en lugar de otra carta del mazo? O sea todas las demás tienes los de presidio que los quieres todos y cada uno de ellos y cuanto antes los tengas mejor para poder jugar alrededor de ellos y después tienes el pollo el gobbling y cuatro cosas más O sea Hay mejor hay mejor en neutral ahora mismo no está en el top y por eso no se lleva ese mazo lleva las mejores cartas Sí No tiene más A ver está eficiente con lo que se le ha otorgado ahora mismo O sea no puedes ir mejor con lo que hay disponible No es que sea no, esto lo meto aquí esto me meto allá Si cambias algo para meter a Garuel o para meter a Freya estás quitando algo que seguramente te sería Estás quitando cartas mejores porque tú piensas no, esto bueno y eso ya es tu riesgo ¿no? Sí, porque por ejemplo ¿qué es lo que aporta Garuel y qué es lo que aporta Freya? Aporta de que puedas jugar más combatientes Tú no quieres jugar combatientes tú quieres robar combatientes y dárselos de comer a alguien para que jueguen cobayas Es malo que dicen Freya te roba Yukishima y si no te roba una cobaya te hubiera dado igual que hubiera sido un robo cualquiera Entonces te molesta Entonces hay cartas mejoras más eficientes Y yo del rayo este encima contenido realmente bueno también roba es barato Sí, que no he tenido que jugarlo en ningún momento el dios de rayo para romper No has tenido que romper ningún muñe de ningún momento Lo tenía ahí todo el tiempo guardado por si acaso y no tuve que hacerlo Ya que tenemos el mazo del terror Este mazo a mí me ganó La última vez que lo vamos a ver La última vez que lo vamos a ver Sí Es verdad Completa completamente Este es el último torneo el último torneo del mundo en que se puede jugar ¿En un rato o nerfeito? Esta misma noche o sea esta misma noche recordar que tenemos la actualización por eso menos mal que grabe las partidas porque recordar cuando hay actualización en el juego se borra la historia de partidas Por cierto la gente que le gusta jugar Satanás con Garuel pueden hacerlo porque el nerfeo no lo acepta porque Satanás él vale 6 Cobaya se puede seguir llevando Garuel porque te molesta un poco a veces con alguna interacción pero después por lo general puedes jugarlo igual si la gracia era hacerlo con Happy Pig o así con Olivia Con el Happy Pig con Olivia lo puedes seguir haciendo en esos mazos específicos lo que sí va va a molestar un poco hacerlo con ¿cómo se llama? Con Alice Con Alice sí va a molestar Sí A ver Alice aún hay que analizar las cartas para que se pueda ver la imagen completa de lo que va a cambiar gracias a la entrada de esas cartas pero sí Alice es una carta muy interesante hay bastante que hablar de ella Sí hace muchas cosas y tiene asalto ¿no? Siempre De hecho es posible que sea porque podrían haberlo puesto de 3 PP Sí para evitar el problema y te quitabas los mismos problemas literalmente los mismos problemas te los quitabas porque no es que Garoel esté roto por descontar a Urano lo único que descuenta es que estés 2 Sí Entonces ¿por qué lo hicieron de 5? Para quitarse también el descontar a Olivia a a esta chica Alicia Puede ser O incluso otras cartas que saquen neutrales quizás van a sacar un montón de neutrales en la siguiente expansión Pues eso si salen neutrales siempre es bueno porque explica que a todo el mundo se ve beneficiado Sacan Alicia y encima sacan la otra neutral que es la del anime que es del tío que solo juega mazos neutrales A ver recordemos que Alicia Alicia tuvo el mazo más nerfeado de la historia de Shadowverse Alicia es que era increíble No hay que olvidarse de ese detallito 9, 10 12 12 cartas 12 cartas fueron nerfadas de ese mazo Me acuerdo en esa época que te podías hacer Alicia y el pack de neutrales y te servía para jugar cualquier clase En algunos mazos no eran los mejores pero para jugar servía Es que yo jugué un mazo en el que todo era neutrales podías jugarlo con la clase que hicieras y lo tenías ahí porque las misiones eran por clase entonces era de te voy a cumplir una misión con esta clase venga cambiemos el líder y a jugar Voy a hackear el juego A ver ¿Quién se salvó de esta criba? A ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7 8 9 A la plata que debufaba ¿La nerfaron también? Sí, ¿no? No ¿No? La que evolucionaba y debufaba No Cuento 9 Bueno, 9 no está mal De hecho, sí está mal Es 9 por 3 Está bastante mal Pero entiendo Entiendo la expresión Como número Está muy mal Está realmente horrible A Zaru está preguntando ¿Cómo va el mazo? A Zaru está preguntando ¿Cómo va el mazo? Que están enseñando ahora mismo Que, por cierto lleva dos capitanes Eso hay que Hay que hablarlo ¿Qué es esta lista? Bueno, no Eso no está raro Es un discar Si es discar lleva dos capitanes Eso no es lo raro Lo raro es que lleva Asval Lleva un Asval ¿Verdad? Para el Drazael Para el Drazael Yo creo que es simplemente eso Descarte, descarte, descarte Y con Filene Ir destruyéndole la mente Al rival Hasta que tú haces tus jugadas Porque eso es lo que veo Tienes a Filene Para jorobar la vida al otro Y tienes a la de coste 7 Para curarte Y poner un muro Que moleste a Nigromante Básicamente Es lo que estoy viendo aquí Y es eso Yo creo que este es más un mazo Pensando en control De lo que uno puede plantearse Al ver las cartas A primera vista Es descarte control Por así decirlo Y después tienes un turno Las cartas siempre tienen mucho eso Mucho curarse Y luego te Mete el turno de bastados Que te ganan la partida Claro Y tienes el turno de Luminose Con los Noir Y después tienes al Capitán Con otra cosa Y ya está Y aquí vemos otro de Cobayas Otro Garuel Pero con Garuel Yo sigo sin verlo Hablicho ese ahí Tampoco Y Freya Fíjate Tres Freyas Esta gente ha dicho La gente no va a jugar Nigromante Pues parece ser Que no hay Nigromante Estás jugando Tres Freyas Podrías quitar Las tres Freyas De mierda Meter un Happy Pi Un Yukishima Y un Garuel Tal cual O Si si Es que es eso Yo no confío Este mazo Con solo un Yukishima No Si ya veo Estás por poner tres Yo meto dos Estás por meto tres Mi Per Lo llama Yukishima No no a ver Yo llevo dos Yo llevo dos Porque uno Uno si lo robo Al principio Que no me duela Dárselo de comer a otro Y que fabrique una Cobaya ¿Esto qué es? ¿Control Forest? Si Control Forest Perdóname Control Forest Bajamuz Y detrás de mi cara Están tres Vazcazas What the fuck Con doble Esdia Pues ya sabes Ya sabemos Quién va a perder Elegimos más Los mazos Porque esta gente Está en el top 8 Y no veo Nigromante Pero esto ¿Qué pasa? Ahí está Hay una Hay una Hay una No si va a ser Fantasma ahora Ya es lo que me falta Ya es lo que falta ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que son Fantasmas? Acabaron contra el fora ¿Qué quieres? No A mí A mí por ejemplo Me encanta cuando En la copa Ya no en el torneo En la copa Me jugaron uno Nigromante de fantasmas Y era de Hola Estoy jugando cobayas Tengo urano Entonces era Limpio toda la mesa Con Olivia Primero jugó un urano Y después limpio la mesa Con Olivia Ya está Y yo de Ajá El tío ese Exiliado Y todo lo demás Muerto No Esto la verdad Es que te toca Contra uno de estos Y te raya Porque dices Hostia A ver Tiene muy buena defensa Para decir O sea Te hace dudar Dice Hostia La 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 Blossom Esa es Súper molesta Como te dan Y Drassil Blossom Estás bastante jodido Metatron Blossom No será la primera vez Que gane este mazo Por mesa Y Piensa que La mecánica Que hay con Olivia Piensa La cantidad de guardianes Que esté este mazo Tiene Ala Blossom Y Drassil Metatron Olivia O sea Es Es molesto Hasta decir basta Y te puede ganar Porque te juega Al Mahamud O porque avanza Lo suficiente La partida Porque tiene los happy pig Para aumentarse la vida máxima Y curarse Y todo lo demás Como para jugarte Al Al Omen Si si Con el El bufo Es bueno Lo que pasa es que Claro El mazo Como es El hechizo de el día Ahora es jugable un turno Antes Ya está A un buen bufo Antes era una mierda Ahora por lo menos Lo puedes A teliz a la tier Me pone el marro Claro tío De hecho Acá Hashtag Ad Mañana Va a haber un post De Yo poniendo Dex nuevos Va a estar complicado Porque va a ser Toda la misma mierda Pero De que vea Que tenga Alice De que publico ahí Va a ser literalmente Una lista de Es como el Shadow of Wins Algo así Pero todo lo que encuentre Lo voy a poner ahí Si aprovecha Bueno ¿Qué os parece Los bañeros Que estamos viendo? Porque estamos viendo Vañeros Es una estupidez Vañeros Es una estupidez No tiene sentido Yo creo que va a dar ahí Siempre Siempre va a ir a Kobayas antes Que es War War No se toca Primero Es muy difícil Comparado con Kobayas Y segundo No es tanta la diferencia Comparado con Kobayas Como para No banear Kobayas Y es más difícil Que finalice la partida Al imperial Que el runico ¿No? Está ahí La misma La misma La misma Tampoco tanto Bueno La mano inicial Es una castaña Bueno La de BB Legends Acaba de mejorar La mano de BB Legends Ha mejorado bastante Tiene caballa Que el otro No tiene caballa Y el otro Pues tiene que mirarse Al espejo Un buen rato ¿Esto cómo va? Un mazo Que se cura Contra Kobayas Que te va a hacer No te cae Realmente Bueno No te cae De 20 O 23 Claro Máximo 23 25 25 25 Que son 4 Kobayas Evo Y el hechizo De Balcata 25 Bueno También tiene Yukishima Y después Yukishima Eso ya puede ser 30 Y Recordemos Que es hasta 37 Sí Que no está mal 37 Hacer 34 Duele mucho Verlo Si no te gusta Hacer BM También está Urano También está Urano Y también está Urano Que también puede matar Después de su Si sale Bajamud Claro El tema de esto es Prácticamente Es presionar Para obligarlo A jugar cartas Y eso hace Que saca antes El Bajamud Y lo matas Y ya teniendo Los dos Urano Le ganas con eso Sí, verdad Un buen plan Además que Doble Urano Hace 18 Recuerde Solo 18 Entiendas el solo Ahora Una cosa muy buena Es que Tiene que aguantar Un poquito más Vision Pero como aguante Mira, por ejemplo Ahora puede tirar Metatron Y el turno que viene Urano Urano es para Quitarle Robo acá Sigue Uranito Pero por ejemplo No lo va a querer hacer Para que no pueda jugar Ahora al coste 4 Y invocar ahí 2 Es que con la coste 4 Ya le quita la caballa Eso ya Lo humilla Es que ahora mismo Otra cosa es Está casi obligado A mentalmente A jugar a la tora dorada Si lo hace Bate de 3 cobayas En la mesa Y se lo vacila Si Rampea puede jugar Si Rampea puede jugar Es que Boludo ¿Qué le va a hacer Banish con la Es que es mejor Banish Que Rampeo, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo De que Ahora mismo Le va a aislar todo eso Y encima se va a curar Y encima se va a curar Una burrada Ah, no ha jugado nada Vale Porque se lo está oliendo Si se da cuenta Y se ha hostia Benedicto Y se va a banish todo Toda su casa Esto es muy fuerte Todo lo que sea Exiliarle Todo lo que sea Exiliarle Dos cobayas Al mazo de cobayas Le retrasas Pero infinito O sea El segundo Yukishima Es que juegas una cobaya Y esta cobaya No está cargada Es que en el final Evo Trade Es que eso Es que Evo Trade Y la otra Oh, que buena Es a cobayas Sí, sí Le puede matar Las dos limpias Y mueren las dos Muy importante Lo necesita como el comer De lo mejorcito Que le puede haber entrado Eso es muy bueno Ese también está bastante bien Oh Oye Que Meme Legends Va muy rápido Otra cosa buena Es que Si empiezas a sacar los 5-5 Es un dolor de cabeza A ver Aquí esto creo que es Gildelice Aquí creo que es Gildelice Metatron Y ya está No creo que quieras jugar mucho Metatron no O sea Una Gildelice Tienes que jugar lo menos posible Tienes que jugar lo menos posible O sea Yo no haría nada Sí, también Es verdad No hay una grava Hay nada adelante A ver Porque la que sigue Es demasiado buen recurso No, es que no hay nada Que sigue ahora mismo No tiene sentido No hacer nada Esto es Gildelice O no jugar nada Aparte no tenés Olivia en mano Como para ser Evo así Y darle a nada ¿Sabes? Ya De forma que te cure 5 Y tu mazo no es un gran robador Como por ejemplo El de El de Rúnico Si quieres hacer esto Ok Metatron nada Para tanquear un poco Tampoco está mal También quieres estar Un poquito a rango de vida Para la Benedict Para cuando llegue el turno Que la tengas que usar Porque recordemos Que hace Vanish De 6 Si Tienes más de 20 Claro Si jugar ahora el cerdo Eso contra las cobayas 5-5 es importante Si jugar ahora el cerdo Se puede subir un montón Sí, ahora Por eso supongo Que va a ser Happy Pig Cierra los ojos Y hace Happy Pig Oye que da miedo Las cobayas que van a entrar De hecho ya las puede sacar 5-5 Creo que lo saca 5-5 Porque si la segunda Saca 5-5 La primera C también Fusiona Fusiona primero Fusiona primero Y saca el de 4 Porque entran las dos Al mismo tiempo Sí Entonces como caen las dos Al mismo tiempo Cuentan la última No sé por qué Y ganan O Rush Si ya había jugado 2 O Son 5-5 Si ya había jugado 4 La Kimo Que ahora mismo Tendrá investida Y es un 2-2 Sí, 2-2 Pero la coste 4 Va a sacar 2-5-5 Exacto Claro que lo más interesante Lo que tiene que hacer Es ser inteligente Si va a hacer eso Es Hacer Evo Face Previniendo a la Benedict Me gusta eso Porque así lo hagas a 15 Y la Benedict de Evo Solo no puede Claro Ya si te hace Benedict y Nelis Fuma la suerte ¿Qué quiere que le haga? Que es lo que le va a hacer Que es lo que le va a hacer Exactamente Pues no tienen pinta De que quiera hacerlo ¿No? Está haciendo Order Lul Va simplemente a sacar Dos caballos grandes Ah, no Ya son 5-5 Entonces no tenía ni que absorber Claro Pues mira Claro, se había salido Rush Sí Todavía va muy bien Va a un buen ritmo Además que eso Se va a comer el Benedict y Nelis Bastante rico La verdad Es día Que no sé yo creo Que esta partida Esto es cerrar los ojos Y hacer Benedict Sí Pero te llega justo a 20 Ya que ya no puedes cerrar los ojos Y hacer Happy Peek No Con Happy Peek Te va un poquito fuera De la partida Te mueren, ¿no? Prácticamente Dejas todos los recursos Para que te puedan matar Sí, te muera Porque no limpia todo Y puedes tamparar el 0-1 Ahí en cualquier punto En la 3-3 Fue importante Fue importante Haber hecho Metatron en el turno anterior Porque si Tienes 1 de vida Acá ya no puede hacer nada Es verdad Pues sí Ahí sí tenía que cerrar los ojos Y así Sí, sí, sí Ha sido muy relevante El punto de vida extra De la curación Acá está pensando mucho Pero va a ser eso 100% Creo que es la única opción Que tiene ahora mismo O sea, es otra cosa Está trolleando Quitándole dos robos Y limpiando una mesa gratis Curándose a 20 Pues está trolleando Pues no tiene pinta Pues esto le puede costar la partida Y fuera de la mano Sí Yo lo veo ya muerto Sí, porque esto es Así Vale Para que le muera el Happy Peek Va a traer a la coger Yo tampoco he traído La que le curaba Pero bueno, de acuerdo Es que ahora te mata Tiene letal Con la Con la Con la Sobraísimo Vamos Sí, 18 Y funciona lo que se le antoje Y da igual Sí, sí Puede funcionar Si tienes 7 PP Así que da igual Sabiendo que tiene En mano La tipa Deciste morirte ¿Ok? Está bien Está guay, tío El tema es que ya sabía Que la tenía Y eso es lo preocupante Si es letal Es jugar la carta Exactamente Si no cuentas Que tienes 10 de daño En la mano Pues te mueras, tío Es que ha preferido Curarse 3 de vida A no morir A todo lo demás Porque ha gastado Un turno entero En curarse 3 Dejando mesa Delante Es que la jugada Que ha dicho Scythe Limpiaba la mesa entera Denegaba 2 robos Y te ponía 20 Sí Es que pierdo el Happy Pi Y pierdo vida máxima Ya ves Ya ves tú Como si no tuviera Vida máxima De la primera que jugó Exactamente Ya tenía 20 De vida máxima No tenía 20 Ni siquiera Nada muy mal Muy mal Bueno La mano esta Pinta curiosa Bueno Vamos a ver si Meme Legends Hace el Hoy soy Hozumi Te gano ¿O no? Hozumi además Contra Forrest Puede incluso Hacerle un poquito Más tarde el combo Porque al final Con los 4-4 Lo va a matar ¿No? El pieza de que Cosmo Aquí puede ser Una carta importantísima Porque si es control El rival Le levanta solo las cartas Y le revientas ¿Quién se supone Que gana esto? Los 4-4 ¿No? No Sí Porque no le puede hacer nada Al final ganas Los 4-4 Y vuelven Exactamente Al final te mata Inevitablemente Por mucho que te vayas curando Al final te va a morir No sé No creo que llegue al turno De quedarse sin mazo Con el Bahamut O con el Ezria Me extrañaría mucho Bueno Que no se robe nunca El combo de Hozumi ¿No? En 8 turnos Ya Pero tiene una mesa Delante gigantesca Todos los turnos Aunque pase eso No digo que Si me me leyen No hace el combo de Hozumi O pierde Evidentemente Pero bueno Eso es normal Es lo que tiene ese mazo También A ver Le falta A ver Tiene ya dos costes Dos neutrales Y puede buscarse El gatito Puede buscarse un gatito Un Garuel Si quiere este turno Lo que le falla Es devoluciones de cartas A la mano Y los costes 8 A robártelos Tampoco te agradan Mucho tanto Robártelos tanto Aunque bueno Como luego Robarte dos No está mal Sí Como se reducen Cuando te devuelvas Toda la mano Tampoco está Un problema Los bajas Y ya está Pero si Esto sí que es una partida De mirarse a la cara Uno al otro Sí, sí Totalmente Yo no hago nada Esto es metapodo al sol O sea Yo no hago nada Y yo no hago nada Tengo que sacar el combo ¿Quieren hacer el análisis de cartas? Podemos hacer el neta Por lo que no da tiempo Cuando era un chiquito Total Igual esta partida Va a ganar El Josumi Da igual Si no ganar el Josumi Sería muy raro Tendría que ser Sería muy triste Muy triste Porque si hay una partida De no hacer nada Durante toda la partida Nadie Y al otro potegano Porque sale vagabundo A ver La cosa es que Si no hace Si no hace rápido El combo Complicado Sí, sí, sí No tiene que complicar Algo así Está tocando cartitas Pelín malas A Marvel Legends Sí, no le están dando el combo Sé que lo que tiene ese mazo Más high roller no puede ser Es por una de las razones Por las que nunca jugaría Este mazo Y algún torneo Es que te enfadas Es que como Si te sale bien la partida Genial Pero como te sale mal Te pega uno Cabra No, es que con este mazo Te enfadas más Cuando te sale bien Fuera de una partida importante Que cuando te sale mal Sí, sí Dices Ya he gastado Ya he gastado la suerte En este tío del ladder Que no me importa Ni siquiera Que estoy a 2000 puntos De máster solo O a 100 puntos De máster Ah, mira Es bueno saber eso Mardo El tema de que Salen anuncios De Amazon Así ponen una Una parte de abajo Sí Como en los juegos Móvil y gratis Que te ponen un anuncio De abajo Es que está bien Es que en un stream Un anuncio inmersivo De un minuto y medio Que corta un stream Es como Eso es muerte Es que no estoy viendo la tele Tío, esto no es Pausa para una anuncio No, no Y aparte Y aparte no es que Cuando podías decidir Cuando hacer la pausa Era otro tema Porque por lo menos Era como Paro Pongo el anuncio Seguimos Ahora es Uy, que le va Te anunciamos Que en Amazon tenemos Y cuando volvés Uy, que gran Que gran jugada La mejor jugada del mundo Una pregunta ¿Vosotros qué haríais ahora mismo? ¿Haríais Ginnalice Evo de Ginnalice Y tirarle la blosa encima? No No ¿O Jugáis Metatron Y evolucionáis cualquiera Y le tiráis la blosa encima? ¿O ¿Qué haríais este turno? Jugar una carta Porque es O nada O nada Puede no jugar nada Plantar la partida Es que claro Tú no es que hayas en la mesa Nipper Porque Si tiene el combo de Hozumi Encima le va Son cartas que te devuelven Sí Son cartas que te devuelven Supongo que Baja Baja alguna carta Por El hombre hoja Ok Vale Está planteándose Que no le va a ser el combo Pronto Y dice Ah pues Le reviento O Alamo dice No quiero aburrirme Quiero acabar esto rápido Bueno Vamos a ver Meme Legend Lo que sí Reine es una carta Que Nunca Le he visto Eficiente En este mazo Nunca Nunca Le he visto Hacer cosas En la partida Ya tiene Garwell Ya tiene un Garwell Tiene combo ¿No? ¿Con 6 pps? Sí Ya puede ser Otro Garwell No porque no tiene No tiene coste 2 O sea Puede ser Ah el Lene no El Lene lo metió ya en el mazo Sí Tenía una Lene Sí Está bien Para ganarse un Garwell Este mazo Tiene un mouse acá Porque ahí sí puede hacer Acá le da igual Tragar daño A A Meme Legend Porque sí puede hacer Igual le puede hacer Aunque sea de 3 A ver Puede hacer Tiene Freya Que va a ser Freya A ver Garwell Freya Cuesta 0 Garwell Freya Cuesta 0 Y igual Sí Realmente sí Y Tiene la Googling Y tiene a Y ya 3 Le faltaría algo Algo de 1 Algo de 1 Acerco A ver Con la de 2 O robarse O un coste 2 Si roba un coste 2 Cualquiera Sí Si roba un coste 2 Le sirve Sí Coste 2 o coste 1 Y ya está No está complicado ¿Y por parte ahora mismo De Vision? Yo iría pegando Porque esos no pueden evolucionar O sea Evo Evo Urano Ojalá pudieras Ojalá se pudiera Evo Urano Bueno Le podés hacer Evo Urano Se va a Guinelis Y le da el efecto Evo Urano Sí Claro Pega 5 6 6 Es un PP Por lo menos Tanto se puede hacer El combo Pero de 3 El tema es que Tiene 2 Wim A él ya Entonces da igual Siempre sacas Cosas de hecho Mejor Sabemos que lleve 3 Lleva 3 Ahí ya es otro problema Y lo bueno es que tiene 4 bichos el otro Así que va a devolver muchas cosas De hecho Sí Acá ya gana Tipo Sí Ahora ya puedo hacer No de hecho No sacar 4 No sacar 4 está malo Porque no puedes bajarlo Espérate Con la Piers Que te recupera 4 pps ¿Llegas? No porque te cuesta 2 igual Te cuesta 2 No no llegas Claro Siempre puedes jugarte La que la Te devolves Yo que sé De un Wim Porque te vas a robar Otra Y te da un coste 2 Si te da a robar un Garuel Coste 2 o 1 Ah claro Porque es menor No estrictamente menor Sí, sí Te puede dar el Garuel Pues yo creo que lo intentas Pues parece que lo quieres Yo para mí Ese es el combo normal Y ya está Pero bueno También se puede no arreglar Espérate que lo mismo Es verdad Freya recupera un PP Pero no La pregunta Le va a dar tiempo Pero le falta un PP No le da tiempo ¿La ha liado? La ha liado La ha liado ¿La ha liado bien? Sí ¿Qué has hecho hijo mío? Liarla Trajo Sumi al torneo Lo que ha hecho ¿Ves por eso? Y vos no querías Y vos no querías Ver hacer análisis de carta Por Dios ¿Qué tipo? Hemos visto El 50% De las partidas de Hosumi Por no decir el 70% Como terminan ¿Tienen que les castee La LEC mejor? Porque esto está complicado Aunque la LEC Está medio complicada también Cállate Creo Por lo menos ellos Son profesionales Acá son amateurs Ellos cobran más Por ese casteo Que yo Yendo a trabajar No, no Hablo de los jugadores De los jugadores Empieza Pusieron Si no me equivoco Pusieron un límite Por lo bajo De que no se puede cobrar Menos de X ¿Sabes cuál es? Si el jugador de la LEC ¿Cuánto pueden ser? Te lo digo en euros Porque no sé cuánto es En tu moneda Eran 600.000 euros al año Joder Como mínimo O sea, no se puede cobrar No es el mínimo Yo creo que está bien Salario mínimo interprofesional Igualito al mío Yo creo que está bien ¿No? Son profesionales Si ganas mucho dinero Y ganas mucho dinero Pues es lo que hay En el fútbol El fútbol cobra bastante más Ya, pero En los deportes El dinero de las cosas Valen dependiendo Del dinero que fabriques Claro, si es que eso va así y todo O sea, si tú fabricas Mucho dinero Cobras mucho dinero ¿Es así? Eso es el capitalismo En la teoría Eso es el capitalismo O como debería ser A ver, si eres el jefe Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí sí Ahí está bien Vale, primera cobayeta No está nada mal El gameplay de Vision Cobaya, cobaya ¿No? Veo que es un mazo muy interesante Sí, el de Memelation Nace a honor a su nombre Y el otro no hace nada Lo único que puede hacer Es silenciar a las cartas Y robar Por lo menos tiene doble freya Eso cuestan 2 Y cuestan 1 pp A ver, si llega turno En el que juega A jugar a Cosmos A lo mejor le da los recursos Para que le hagan Desde la mano Todas las cobayas Puede ser, ¿eh? Le devuelve a todas las cobayas Y si no tú no lo matas Uy, este es un turno Interesante A ver, yo le daría de comer A Bascata Y la jugaría Porque no le vas a dar de comer A Zefis No, a las Zefis Te las querés cada Más que nada Porque siempre puedes hacer Con Zefi Comerte dos cartas Después comerte Con una Zefi Y la otra Zefi Sí, sí, puede ganar La partida muy rápido Sí, totalmente Mira, es que La Poppy esa No la veo yo Esa que si hace el combo La roba automático Sí, porque Cuando juegas cuatro cartas Entonces Es una carta gratis Pero claro, si te la robas Claro Pero ya está No está bien Una carta Un draw gratis Robar una carta No, no juega nada Ok Pues lo mismo Se puede morir Prontito Sí, porque ahora Le tira otra cobaya Desde la mano Que esto es lo peor Que le podía pasar A Game of Legends Que tuviera una cobaya Desde la mano Porque todas las demás Siempre juegas un bicho Y invocas una cobaya O le das de comer Dos cobayas Dos cosas a alguien Para fabricar una cobaya No, no Esto es lo más rentable O sea Invocas una cobaya Directamente Vale Bueno, eso te cura algo Ahí está Angelito Ya tiene a uno De coste 8 Tiene a Sairwell también Y se devuelve este Sí, curate padre Porque Es un punto de vida Pues es muy relevante Le falta a Hosumi Sí A ver Si hace el combo Al siguiente turno A un crack Y remonta El problema es que Faltan dos turnos Para poder jugar a Cosmos Y lo malo es que Lo que te dice Nipper Que esas cobayas Se las devuelven No las matas Así que En algún momento Se van a comer Ya, pero con Cosmos Te curas Así que Sale rentable Mientras no te vas a jugar Una cefi con ellas Evo, ¿dónde? Da igual Da igual Da igual Porque tú quieres que te muera Todo eso Una cobaya, ¿no? Para que muera Más fácil Pero A ver Además que no va a morir A casi Ah, claro No tiene Hosumi Pero que se la roba Igual, ¿no? Si no se roba a Hosumi Pierde Sí Ah, mira Eso le da Hosumi Sí Supongo que haces Esto Freya primero No, bueno Con Gobur Sí Con la Golden Mage Es que da igual Le sirve De Stay in Paradise Le sirve Porque le sobra un PP Claro O sea, guarda el Freya Son cero ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Garoal? ¿Qué pasa? ¿No va a jugar Garoal? No Es BB Legends, tío ¿Qué hace? No puede jugar ya a Hosumi A ver Eso recupera uno Ah, sí puede Ah, sí, claro Esto recupera un PP Pues ya está Hosumi O sea que Era 100% seguro, ¿no? Lo hacía Esta se la quemaba No, no, no No se la puede quemar Madre mía Y con Cosmos Todo al aire Se cura ahí Que no vea Como que se puede Full de vida ¿Dos, cuatro, cuatro? Tres 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 Perdón Tres Así que Wow Se cura tres más Tres heridas Son Trece, sí Ah, pues no está mal Y ahora ya no puedes hacer nada Bueno, sí Intentar matar al siguiente turno Con Sefi Pero no es tanto daño Pero te va a matar él Tiene punto de evolución Tiene punto de evolución Ya Coloqué en la mesa Ya hay catorce de daño Ah, pero La Cosmos no va a subir A ver Cosmos Espoiler Tú tienes que Gastar todo en Cosmos En lo demás Gastar en ellos Es tontería Eso está claro Cosmos se va a comer Unas coballitas El tema es que le tenga que hacer 20 El turno que viene Es suerte con eso Es que mira las cobayas Son 2-2 A ver Le puedes quitar un 4-4 Pero Perder una Cefi Es inviable Ahora mismo Pero es que va a perder Quizás lo tengas que hacer Duele, ¿no? Pero quizás lo tengas que hacer A ver Aquí sería Jugar a Cefi Evolucionarla a ella Para matar a Cosmos Y pegar como una cobaya A la cara No va a jugar Cefi Va a limpiar con cobayas Y va a dejar los 4-4 Entonces Bueno, que el otro no hace 20 Es lo que dice Es ahí Ya Lo bueno es que Se ha mantenido con mucha vida No será por cobayas Ya Cobayas, cobayas Para que no te las Te las convierta en hadas Y ocupe juegos en la mesa Y Lo malo Es que ahora mismo La cuenta atrás Ya está puesta Porque le pega de 12 mínimo Todos los turnos Y ya te empieza a pegar De 12 o 14 Yo creo que de 14 Esto es Esto es Pegar con todo Pegar con todo Cosmos Sí, ya está ¿No? Y ya está Y con Evo Y ya está Y con Evo Face Y Evo Face Para ganar un poquito de daño Claro Si quieres Traía con un 4-4 Da igual Da igual Puede hacerlo Si quiere Creo que el 1-1 No cambia nada No, no cambia nada No debería A ver te vas a curar Y van de 5-5 Los daños Puede curar O Si Te pega 18 Haga lo que haga Te pega 18 Si te hubiera evolucionado La 1-1 Sí Sería diferente Puff Está en la B A ver Con Zephy Sería comerte Dos cobayas Con una Después con la otra Comerte a Zephy Y otra cosa Con la otra Meterías dos cobayas Y juegas una Zephy Y eso son 15 16 17 18 Ya está No puedes 18 de daño De que faltan 2 de daño Para ganar Ya si haces esto Indirectamente Es que no Cuentas con nada No cuentas con ganar Cuentas con curarte Y que no te mate Lo cual es Es que la Cosmos Del rival Es tan invisible Y eso A ti te destruye Son 5 más Daños Que te cojas Con Te va a curar 5 No va a limpiar nada Porque eso No mata nada Vuelve Y murió GG Que Cosmos Te viva Es Lo peor Ah que da igual Lo que hagas Ya has perdido Juanma has dicho Si la Cosmos Pega más fuerte Venga Y encima tiene El Thumbling A ese Si tiene ese Si que no soy Fanta ni que pegue Ah eh Vo Cosmos Eh Vo Cosmos Que aburrido Loco Me me leyen Y no hace Bocom Borrate el nombre Madre mía Borrate el nombre Y va Va como los de No Get No Life El nombre en blanco Que tío No pero Este es el El gran problema De Cosmos Que como Como le dejes Como le dejes Y te pongan esos bichos Los 4-4 Es una cuenta atrás Es un poco Lo que decía la gente Es como Inicia Cosmos En rotación Obviamente En ilimitado Y nadie se queja De que nerfia Cosmos En ilimitado No, no, perdón No nerfías Matas Cosmos Matas, matas Cuando en rotación No hace nada Ok Es verdad Que no hace nada Entre comillas Para el usuario medio Pero No tiene sentido Que un deck Te pueda hacer esto No, no tiene sentido Solo porque Se robó Varios Garwell No está bien Entonces ¿Qué hacemos? Lo quitamos No pasa nada Josumi Yo dije Desde que salió Y que no se usó Una puta mierda Que cuando funcionara Iba a ser un problema Funciona Es un problema No Eso Que ni siquiera Tiene que ser el mejor mazo El formato Que da igual A ver Todo mazo que tenga combo Siempre plantea un problema Que va a ser acumulativo Porque cuando aparece el combo Dices Este combo ¿Qué puedo hacer ahora? Ya Pero es que aún le quedan Cuatro expansiones más Ah, verdad De cosas que pueden pasarle Recién me di cuenta Por qué la primera partida No ocurrió En orden cronológico Es porque El señor KTZN No está Nadie los puede contactar Hostia Pero si es el que mejor Hizo el día uno Bueno, a ver Esa es tu opinión ¿No está? ¿Qué quiere? ¿No está? Hostia Que no está directamente En realidad soy yo disfrazado Tano Sí, claro Es tu gato En realidad voy a salir yo ahí Voy a salir yo como el Undertaker Ahí Me voy a sacar la capucha Y la he sudo todo este tiempo Y voy a perder ¿Qué de Xe va a ver? Vas a salir de la barba De Vaz Dentro de la barba De Vaz A ver, ¿qué de Xe va? A ver si puedo ser yo ¿Es el que lleva Shadow? Si es el que lleva Shadow Soy yo A ver O el mapa Creo que sí Creo que sí, ¿eh? Creo que es el que lleva Shadow ¿Qué tal, Calavera? Bienvenido Y Wafu Eh, estáis empezando a venir Es el que lleva Shadow Soy yo Soy yo Soy yo Canónicamente soy yo Aparezca o no aparezca Si no aparezco Soy un cagón Y sí Es que no tenía ganas, tío Y se vuelve Sí, no Ya está, me lloro este punto No quiero más No quiero más No quiero más No, pues no abusas No, es que Esto, por ejemplo Un torneo en presencial Eh, le eliminarían automáticamente Sí, acá te dejan hasta que Por ejemplo, cuando yo tuve que Que Vos podés pedir que se Si se puede Que se te atrase tu partido Si tenés algún problema Miren, hiper Cinco minutos para enseñar Sí, dale Carta, 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 carta Rápido Cinco minutos Dale, dale, dale Primero tenemos aquí Las cartas que Son modificadas Tenemos aquí Ay, todavía tenemos que hacer esto Garwell Que es la importante De la que hay que hablar El tema de El nerfeo de este señor Porque Al fin y al cabo Es lo importante Creo que lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que nerfearlo Sí Y después vemos aquí Cambios varios Que van a ver A estas cartitas Que Las benefician En su mayor parte Pero, por ejemplo Aquí A la A la Sultequer Le ponen en coste 8 Entra en una franja Peligrosa Negromante Uf, ya Aún así Tener que llegar a turno 8 Estamos viendo No, no Si no hablo por el turno 8 Hablo por la Reanimación 8 Hay cartas Que tienen Reanimación 8 ¿Y qué? Pero si la reaniman No es el preludio, ¿no? Menos con la nueva Que es un coste 7 Ahí está Que de hecho Para eso Es un nerfeo Claro, porque Porque encima Es más bajo el coste Y es peor Es que por eso digo De que no es tan beneficioso Como uno se piensa Al ver de que Ah, le quita un coste A ver, es beneficioso Para jugarla al 8 Sí, para jugarla desde mano Al 9 no llegaba nunca Al 8 Tampoco llega Pero es más fácil que el 9 Ya, ya A ver Para jugarla desde mano Sí es beneficioso Pero Sí, claro El que comparta este coste Con otras cosas A ver Que antes Antes compartía coste Con los costes 9 Que son las mejores cartas Así que también era un problema Ajá Y la más importante Valner 8, ¿no? Valner 8 yo creo que Es más importante El bajarle un punto de coste Algo que cuesta tan barato Le estás quitando Un 33% al coste Por cierto No deja ese Al final Un 2-2 asalto Perdón Afectos prácticos Sí Afectos prácticos Para Handless Que hace uno de área Contra la bitch Y que Ah, para Handless Es que hace uno de área Mucho más rápido En Handless Y es tan Es buena para todos los formatos Estábamos pensando en locuras Pero digo Che, que un asalto Y a Hardless No, no Es buena en todos los formatos Que hay De Vampírico Todos Me benefician todos Y esta Me la jugaron en el torneo Esta señorita de aquí No, en el torneo No, en la copa Esta me la jugaron en la copa Esa es un buen bufo Lo que pasa es que El arquetipo A la Valkyria Le hicieron el bufo Le hicieron el bufo Que yo pedía Para la Britian Fairy Le hicieron el mismo bufo Que era Quitarle uno el coste Y quitarle vida Deja de tabular Que no Bueno Vamos ahora a las cartas Que vienen con esta expansión Primero vamos con Forestal Ya que estaba aquí Tenemos aquí de Forestal Plumeria Serene Godnes Jordi No me la leo una por una No me la leo una por una Soporte para Punto Si funciona, funciona Si no funciona, funciona Pues sí Hace que un hada gane Por asalto Asalto Por asalto Asalto Fíjate, no se olvida Un hada gane asalto Una vez por tú Bien, exactamente Tinedreen El bicho da un poco igual El hechizo Pones hadas Esta te pone dos hadas Hay dos hechizos Esta te recupera PP Nada más Powerprip Powerprip El hechizo Imperial Turbo Turbo Sword Solo ha dado una poronga Siguiente Sí, tío Carta para Evo Son comandantes los dos Son comandantes La comandante de uno La comandante de uno Está buena para la fortaleza Pero un poco más Y el otro es inútil Siguiente De runico ¿Esto? Esto que es inútil Sería espectacular Sería espectacular Si copiara cualquier carta Pero como no copia cualquier carta Y no te puedes copiar Cefi No sirve Siguiente El perú no quiere tanto Ya está fuera No tenemos la dorada De esa clase La dorada ¿Cuál era? No lo sé No está ¿No salió? Ah, sí, salió Es un hechizo de cuatro Es un hechizo de cuatro Ah, el del golem Si consumiste siete stacks Te pone un Genesis Dragon Antes teníamos Por un PP cinco daños Ahora tenemos por cuatro siete Es inútil Siguiente Si es derrito La sirenita La sirena Buena para Bahamut O sea que inútil Siguiente El amuleto de siete Que no es de Bahamut Más inútil que el anterior Este amuleto Existe solamente porque existe Combina con el anterior Sí Para Bahamut Sí Negro Amante Legendaria ¿Cuál era? Reanimaciones Reanimaciones con cristalizar No hay nada bueno Para los que jueguen ¿Cómo se llama? Mordecai Para eso bien Exactamente Soporta a Mordecai Gente Totalmente esto La dorada Coste tres Tres dos Esta tiene buena pinta Esta es buena Esta tiene buena pinta Más o menos Es como Susi Es como Susi Pero más eficiente Reanimación tres Creo que hay todavía cosas ¿No? Hay por ahí cosas Si hay Bien Si no Si podemos hacer algo Sí en la anterior Sí bueno Que hay cartas baratas Vampérico Coste uno Cero dos Con emboscada Buena para Evo Es una burrada para Evo Esta carta es buenísima De hecho sí Es buenísima Cartas de Evo Cartas que se evolucionan por uno Y que encima tienen efectos extra Como esta Es muy buena Encima tiene ambush Sí es buenísima Es una burrada Esta carta es una burrada Flauros 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 O sea que bueno Genial Bienvenido Flauros Es demasiado bueno Te trañaba Flauros Siguiente Clerical La de legendaria ZZ Tres por tres Qué aburrido Que meterse escudo Siguiente Tres escudos Venga Hechizo legendario Hechizo dorado Inútil La más inútil de la pasión Siguiente Completamente La 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 multitodo La todo Bien Para Highlander está bueno Me da pena que la hayan puesto como portal Y no como carta neutral Siguiente Sí totalmente Bueno la puedes jugar por aumento Por aumento 7 Y esta Para Highlander Por aumento 3 4 Esta ya salió Esta es la misma que la anterior La misma que la anterior Porque te invoca por dos Un analyzing Y los aumentos son espatosos Siguiente Legendaria neutral Transformar enemigos En ángeles caídos Espatosa Siguiente La todavía Todavía no está mal Y la otra También tiene vínculo El hechizo no está mal Tiene vínculo 10 El hechizo está bueno El hechizo está bueno Es barato El hechizo está bueno El hechizo está bueno Porque tener un transforma Está bueno Lástima que no Tarjetea amuletos Pero bueno Ahí está Ahí está Transformar el amuleto De clerical Por ejemplo O los de migromante Si una carta neutral Que te hubiera eso Sería muerte Estaría rota Pero tal Igual probablemente Encuentre lugar En algún deck Sobre todo Uno que tenga Buffos Porque te puedes Transformar tu bicho Buffarlo y curarte mucho Probablemente sea como La guinlelis Después de Después de Que rote Aunque ni de cerca Esta es una guinlelis Con muchos pasos intermedios Ni de cerca lo mismo Pero bueno Yo lo veo más como una Lo bueno que tiene Es que es una carta De respuesta Al enemigo Te imaginas Te ponen ahí Delante tuya Un general esqueleto Y no lo quieres matar Y Pone a Alice La única carta buena Y la ponemos No porque ya están Enseando los mazos Luego hay otro corte No te preocupes Claro Por eso Costó Decir que las cartas Todas las cartas Son una mierda Costó mucho Bueno Hay una carta muy buena La de Alderico La de Vampirico A mi me parece Que es muy buena La verdad A ver Hay cartas Que no están mal de todo Lo que pasa Es que no va a cambiar Nada Son cartas De mazos Que no van a funcionar Claro Te quiero Es que Vampirico Todo lo que le va Vampirico Es bueno O sea El bufo De 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 la legendaria Que le bajan el coste Y las dos cartas Que vienen Son buenas Las dos Claramente Es porque no vemos A nada en el top 8 De Vampirico Fuera de Alderico Fuera de Alderico Fuera de Alderico Mejor Bloss Al de Evo Fuera de Alderico Mejor Bloss Recibe 2 A ver Porque la gente Es como que Ay si fui El coste 7 Storm Es espantoso Es espantoso Alice es mucho mejor Claro Y no sé Si se fue alguien más Supongo que sí Tipo de De habilitador Pero la que entra Es muy buena Creo que Lo que haya rotado Da un poco de igual Déjame mirar Lo que haya rotado De Vampirico Sacando No Debe haber rotado algo Debe haber rotado algo Vamos a ver que Que era Las buenas Porque si estaba El coste 7 Si estaba el coste 7 O el coste 7 No rotó ¿Rotó verdad? Si si Rotó Rotó Ah No estoy mal Perdón Rotó No llevo la cuenta De lo que rota De Vampirico Esa fue la carta Que rotó Y mucha gente dijo Oh Ya perdemos aquí Nuestro fin No pero es que A ver que rotó De Evo Blot Rotó Nada Nada De Blot Nada Y de neutral Y de neutral Bueno Ding Dong Supongo que lo llevaba Ding Dong Y Júpiter Claro Júpiter Júpiter Vale Ahí teníamos evoluciones Y una respuesta A las evoluciones Pero Da igual Poder vivir Pues yo creo que Evo Blot Va a ser el mejor Puede ser el mejor Vampiro Aunque lo de Handle No es ninguna tontería Hay que revisarlo Porque recibe 4 cartas buenas Alice Y la coste 1 Para el tema de Evo El buffo de Valnerake Para Locura Y ahora con lo que Seed Handles Y Bueno Locura recibe También Lavros Y Sí que Locura también Locura Y Locura Va a venir muy beneficiada Porque tiene a Flouros Solo por eso Que sale muy beneficiada Flouros buenísimo Es que en Locura Le falta siempre una Acordaos que siempre Que ha sido bueno Siempre he tenido Materialización Igual Flouros No No lo valoren tanto Porque antes era Por 0 5-3 Ahora es por 1 Y hay que robárselo ¿Entendés? Sí, sí, sí Hay que robarse La carta que te la hacían De turno 2 Si lo sacabas de la nada Bueno Te lo metes en el mazo Sigues podiendo invocarlo Ya, pero si no te robas la carta No puedes sacarlo Si no te robas la carta 4 cartas Ya, ya, obviamente Eso sea una de ventaja Pero bueno Antes era jugando Jugando a la que hicieras 4 salir Antes era más fácil sacarlo Y no solo por Flouros Sino tener otro hechizo De uno que tenga ping ¿No? Que eso para el tema de El Coge 4 Y es buen removal Son 3 de daño Y el tema de Valnerake También Importante Es más fácil generarse Otro hechizo de 0 Para hacerte los ping A vos mismo Que eso sabemos Que es importante Para el turno Incluso en turno 4 Se puede hacer El caro de Sí, es verdad Caro de En turno 4, 5, 6 Necesitas Cartas de 0 Sí o sí Sí, sí Una carta de Una carta de 3 a 2 Es que la diferencia Que hay es una barbaridad A ver, mientras Sigamos teniendo También a A Vania También hay Muchas opciones Disponibles por ahí Para hacer Un midgame Bastante bueno En el mazo Va a ser interesante Porque Y Vania es buena En los dos conceptos Al fin y al cabo No, Vania es buena En los tres mazos De Vampírico Vania es buena en todo Es en todos Porque incluso En el que estamos hablando De evoluciones Está bien También Puede ser una Evo Es una Evo Que siempre va a funcionar Siempre funciona Es buena Quizás ahí En el que menos Pero es buena Pues yo creo Que Vampírico Va a estar muy interesante Está viendo si habían hecho Theorycraft Pero todavía no No, yo no lo he hecho todavía Está viendo GameWid A ver si Está haciendo algo Pero no A ver si han sacado Algún macillo Ya ya Eso es interesante Pero No No Hicieron nada Bueno Fíjate De que Ice Calibur Lleva Tres Maximus Y dos Dos del soldadito Y fíjate Que trae aquí Tiene Nautilus Hice mucha gracia La foto Nautilus Se lo va a llamar Nautilus A partir de ahora Porque Nautilasu No me va a salir Nautilus Si me gusta Nautilus O sea Nautilus Te tira el gancho Y tiene Un papel Dentro de todo normal El cutroat Que todavía no sé Para qué sirve Tú no sabes Janipe Porque yo tampoco Yo metería Otra gunslinger más O sea La gunslinger esa Me destruyó la mente La muy cabrona Eso O te metes El de coste 7 Pero para que metas Ahí el cutroat El jetpack me gusta A mí más El jetpack también Es muy bueno Pero Llevando doble olivia Sobre todo Me gusta más Pero es que Esa de ahí La 2-1 Por coste 2 Me ha jorobado Tantas partidas Yo jugando Con las cobayas Ay Qué asco me da Por favor A mí me hizo gracia Uno que publicó Facebook Puso la imagen De esta carta Y dice Admite que nadie Me conocía Hasta este meta Y es como Yo sí Me agarré De poner ahí El Eh Eh Yo sí Yo sí Qué buenísima Esa carta Yo todavía no me acuerdo Dónde lo llevaba Yo recuerdo Que llevaba esta carta Creo que ya lo habíamos discutido Esto Creo que con el Shory De que solo esta carta Lo llevaba en algún deck Pero no me acuerdo en cuál Sí Además fue incluso cuando Probablemente en Artifact Puede ser Es que te habilitaba Es que el mazo Es que le destroza El silencio O no Era en Artifact No Era en Resonancia Resonancia Debe haber sido Resonancia Es que va al reloj De resonancia Sí o sí Ella ha funcionado Con la resonancia Muy buena Y fíjate Lleva el gachapón Ahí está el gachapón Bueno Ahí confiable siempre En el Lo único que Es el controlado Este Que nunca lo he visto Ser jugado con eficiencia Y no tengo ni idea Para qué demonios lo llevan Porque además Que solo lleva uno Un golpe letal Tío Para matar qué Con la Evo Para tener otro Coste uno Sí Hombre Que te lo impoje La Higiena Hay algún dicho Que diga Necesito el golpe letal Realmente No debería O sea No No hay El general esqueleto Tal vez De Negromante Pero es que ya te gana En el momento En el que lo juega El Levating Dragon Ese Si le da miedo Yo que sé Mode defensivo Ni idea Es lo más que veo yo Así Que te fijamos Un poquito de matar Bueno Y aquí vemos El mazo este De las cobayas Con sus tres Queridos Happy Pig Y es que aquí No hay mucho Que innovar Aquí no hay nada Que innovar Al menos no lleva Nenún hechizo Este se lleva Día del rollo Hombre Este se habrá Enfrentado a Negromantes Por el camino Pobre Negromantes Tío Que le ha pasado Tío A ver Yo no puedo decir De que esté mal El mazo Porque es el mejor Mazo que tuve En el torneo No sé tío Me dan Bueno Puede pasar también O que el mazo Este bien Y simplemente Los imanes Yo no sé ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? Un humanito Un humanito Que es shiny Porque es rojo Un humanito shiny ¿Qué color es Un humanito shiny? Es su foto Es su foto Un humanito shiny Un humanito shiny Bueno Es rosa Es rosa ¿En serio? El caparazón es igual El caparazón es igual Por lo mismo Una gamba La parte celeste La parte celeste Es rosa Lo mismo Una gamba Que salió del río ¿Qué mierda es eso? Una gamba Hay agua Parece Tiene una vacuna En la mano ¿Qué tiene? Yo creo que es una chincheta A mí me da pinta De molusco Pero Algo así Esa forma Tiene Lo azul de atrás No sé Yo entiendo Que agua Otra Hosumi El molusco Que evolucionó O algo así Qué asco da Que hayan llegado Tantos de Hosumi Al top 8 Y bueno Es la consecuencia Que tiene De no llevar Shado Porque Shado Esto le pasa Para arriba Porque te dicen No es que te hace Porque Hosumi Te ha transformado Bien Se te ha transformado Te le haces Bajas 8 más Ahí está Exactamente Y suerte tanqueando Una servero Con bufo Corral Ni que los mantes No hiciste Son los padres Que por cierto El Krampus El Krampus Encima de Mimi Me ha dado Un montón de partidas Pellas con Mimi A la cara Y le tiras El Krampus encima No sé tío Son 5 de daño Así que ya Aquí somos Muy fan Nosotros ¿Cuántas ranchas Fue que hicimos De Shado El otro día 11 Creo que fue Ah las tiraste hasta 11 Cuando yo me fui En el 9 Que te dije Ay que pena No quedarme hasta el 10 Capaz que la seguiste Después 11 11 creo que fue El final Es que buenísimo La war Yo jugué Yo estaba jugando Las cobayas En la segunda fase De la copa Y en la final He jugado Unigromante Porque quería ganar Ya está Y además Aparte que sea bueno A mí me resulta divertido El mazo Y Cobayo No me resulta divertido No Nada Lo bueno De Negromante Es que Se nota Que tú eres el que está jugando Y el que está ganando Como nosotros depende De que tienes que estar En muchas cosas inútiles Hasta el que llega El momento en el que ganas Y es de esperar Hasta turno 8 Turno 7 Totalmente Además es satisfactorio Tío Porque le mete el buff Y le pega Didi Hostia Eso es satisfactorio No sé Pero al de irse Y a la cara Siempre alegra la vida Y tirar el esqueleto En turno 2 Es que le he De turno 2 Yo cada vez que juegue Esto es jugada patenta Digo Tengo que pagarlas No es que Ir primero Y jugarlo así Mira Es que ¿Qué demonios es eso? No es una chincheta ¿Qué es? Ahí lo tenemos con Zoom Corre la cara Yo no sé qué es Tío A lo mejor Hay amarillo A lo del azul también Bueno Banearon Forest Y Banear Award Banear Award es una tontería Imperial otra vez ¿Por qué banean tanto Imperial? Yo baneaba Dragón Siempre Ahí Era el híbrido ¿No? Sí baneaba Dragón ¿Y Fara lo van a armar? Sí ¿No? Forest depende Si tenés Si tenés Sword y Rune Tenés que banear Sí, sí Yo es que lo veo normal Uh, Argente Vamos a Discar Mira, Discar está bien bonito Bonito, mazo A ver si puede cargar A la Argente A tiempo Entonces ya Tendrá casi Todas las partidas hechas Sí, sí, sí Además contra Un Noir además A ver si Si el Descartes Le controla bien Tal marionetas Un gacha de dos No tiene mucho que hacer Eh, fuera coñas ¿Sabes qué me pasó Con un gacha Que me jugaron En el torneo? ¿Qué te pasó Con danos? Lo jugó en turno dos Y le salió Daño a la cara ¿Y le sirvió Para ganarte? ¿Fue relevante? Fue relevante De que estuve Con el culo piloto Toda la partida Pero Le ganaste al final A mí me jugaron Una partida No me acuerdo Me jugó contrallado A mí me jugó Contrallado Me jugó triple Del Doom Uno le Uno que fue Le hizo daño El primero Turno uno Le hizo daño Y los otros dos Robaron carta Nunca había visto Triple Doom Siendo útil Nunca había visto Uno Imagínate Tres Eso es mentira Eso fue mi sueño Seguro Eso fue una Fuera coñas A mí Yo jugué Una amalgama Y la amalgama Las dos copias La serie de Ocura y Robo Ostras El decoro Robo está muy bien Aquí la gente Sabe jugar Qué bueno Con que Robo está bien Pero a mí Jugué la amalgama Por su coste total La rompí Con la legendaria Con el instas de ad Y las dos amalgamas Salieron daño a la cara Le mataste por ese daño No pero Ya me fue mucho más fácil El resto de la partida Gracias a eso Eso hubiera sido muy épico Que lo hubieran matado Por el daño Que yo lo quería para robar Pero no No hizo falta Y el hechizo este Es una exageración El hechizo este Poner esa cantidad de mesa Es insultante Además que te pone un 3-1 Como investida No hay que hacer el dragón aquí Porque Están metiendo una presión Importante El coste 5 Bueno Sí El coste 5 Bueno El coste 5 Hay 3 Sí Ya sabemos De cuál hablamos Sí El coste 5 dorado El coste 0 El coste 5 dorado Esto aquí La Loli Muy bien Supongo que Vas con Metatron también La Loli Dice Sede una carta Que existe Sí Yo diría que Metatron ¿No? Sí Haces Metatron Te saltas a Orchis Y es que le partas Madre mía Qué duro Esto es muy duro Aquí evolucionas Rampeas Y tienes un guardián Y tienes un guardián Para que se muera Y con la Loli Le hagas Esto es demasiado Para el dragón Ya está 10 de vida Tío A ver Está 10 de vida Y se podría permitir El no jugar nada Un turno Muchos armamento Que no sirven Porque no harían nada Lo que sí Es que si juega algo Tienes que morir Está muerto ¿No? ¿Hay alguna forma De que sobreviva? No creo Porque si limpia Se como una Orchis Si limpia Dos huecos Si limpia uno Le da igual La verdad Supongo que va a descartar Después Argente Y reza Supongo Ya pero con Argente Dejas 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 un bicho En la mesa Eso mata algo Hermano Eh no Primero juegas el 3-1 ¿No? No no Porque quiere hacer El turno que viene ¿Puede ser? Eh sí Yo creo que quiere Bueno Se ve que no A ver Querer quiere Pero No creo que llegue Ya descartaba Puedo usar el hechizo Como Remoban ¿No? Descartaba Eso no Bueno eso quizás Y No vi que era el otro A ver Para traer uno más Está bien Como le salga el menos uno Al Noir me voy a reír Él no Él no se ríe Te lo digo yo ya Te lo digo yo Él no se ríe Tú sí Vale Vale Bueno pues mira Mata el analítico Que no quede nada en la mesa Y ahora tiene dos huecos en la mesa Para jugarte a la Orchis Y acá se mata también Inteligente esto Y descarta otro más Para tenerla activa Le pega el peor Viene ahí Vale Esto es Bueno Morir no se muere Por poder Por poder Podría darle de comer a Orchis Y tirar el amuleto Que se queda uno Pero bueno Que el siguiente turno Tiene otro asalto ¿Sabes? Que es el problema Pero puede robar No, no Creo que ya no gana ¿No? Le pega nueve acá ¿No? Ahora con la otra Orchis Le das de comer en la marioneta Que tienes en la mano Y tienes Un Tienes Dos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ya está Ya está Ya es letal ¿Cómo gana? Pregunta ¿Cómo gana el asalto En la marioneta Sniper? ¿Con qué efecto? Con Orchis Ah, espera No está evolucionada Vale, vale Vale Retiro lo he dicho Bueno, ahora solo tiene que Sobrevivir a un punto de vida Bueno, cantidad de Lumiori Que sea lo que tenga que ser Lo que quiera el juego Si el juego quiere que gane No sé cómo Con qué No sé Pero que no se salva con nada Porque es que tiene Pues tiene más Porque quizá él te pega a siete Y te mata a dos bichos Te mata a dos bichos Fíjate la cantidad de armaduras Que ha podido jugar Ninguna Ninguna En toda la partida Bueno, para todas las cartas Por lo menos Puede descartar Es que es de la guardia Ni siquiera puedo rampear Tampoco hasta el infinito Y más allá Si es que lo mata con todo Sí Le mata con cualquier carta Con el amuleto Con Kassin Con Kassin Si quiere Es que tiene a Kassin Tiene Kassin Tiene también Al coste siete Creo que Creo que solo hay una carta Hay dos cartas En su mano Mira Lo mata literalmente Todo Todo lo mata Todo lo que tiene en la mano Lo mata Sí Bueno, el gacha no Porque no lo puede jugar Kinsa El Orchis El amuleto La Kassin Le puede matar como quiera Esto ya es estilo Puntos de estilo Vamos a un Kassin Puntos de estilo ¿Y qué te pensaba? Que no te iba a matar Ha hecho un gesto como de Ay, no me esperaba eso Estuvo listo Qué mala suerte Como cuatro cartas tenía Tiene siete cartas en la mano No sé si encontraron Una fuente de uno de daño Además que la he dicho Mira, con un Kassin Kassin A ver, ha sido la forma En la que menos daño La he hecho Una cosa Ahora que Estamos entre partidas ¿Por qué demonios Le han puesto su dibujo Como imagen de tal Cuando estamos viendo Que tiene Wacom? Porque seguramente Vos podés decidir No hacer face reveal En la foto Ah O sea, simplemente Confirmás que sos vos A la A la administración Y después vos decidís Lo que haces con tu cara Pero si después Vos tenés que mostrar tu cara Capaz que es la primera vez Que la muestras Eso puede ser Pero la está mostrando ahora Por los modes No, pero por eso Puede ser que esta Sea la primera vez Que la muestras Y quería que esta Fuera la primera Y si la mostras antes No es la primera Ni perro Que no entendemos Y quería mostrar su avatar Claro, porque Porque no ha estado Sí, aparte Ese dibujo magno Tiene que mostrarlo Exactamente, tío Yo si tuviese ese dibujo También lo mostraba Ha hecho bien Bueno ¿Y qué os está pareciendo Ahora mismo la partida? Pues un coñazo Es mirror completo O sea Está la partida Para disfrutar con la familia Juegas tu caballa El otro juega caballa Juegas tu caballa El otro juega caballa Tus caballas matan Ganan Ahora tú Estapas coballa con coballa Para tener robo Esto no es confiable No se parece Es verdad Es verdad Bueno, a vos no se te parece Para mí me gusta igual Uy ¿Te comes aquí el Urano? Es que paja Robar el Urano Es que es una mierda Se lo robaba antes Ganaba Se lo robaba antes Lo juega al tri Ahora Urano Ahí está Urano Y Nautilus está ahora mismo De Uy, que solo tengo tres cartas Bueno, ahora saca más coballa Bueno, mientras se robe eso Va bien A menos ya le tienen vestida Sí Ya las tiene cargadas En turno 4 Sí, y el siguiente ya serán 5-5 Sí Y eso ya duele Vale, mete a Tron Para Supongo que el turno que viene a hacer Es Happy Pig Y aquí jugar a otra coballa Aquí en el Mirror Jugar al Happy Pig No está mal Porque te permite sobrevivir Sí, te ayuda un poquito No tiene más vida máxima Se desactiva Desactiva como esto El combo El combo de 20 por lo menos Aquí va a hacer full mesa de cobayas Según veo Sí Se come el segundo Urano No está mal Y ahora ya salen 5-5 Vale, muy bien Deja de reaccionar Deja de reaccionar, pibe Que me va a dar una embolea Esto es tradear con los más pequeños Dejando los 5-5 enteros Esto es problemático Sí El cerdo No mata a todo Cerrar los ojos Y hacer Happy Pig Dale Es que yo creo que No te vas a morir Con Sefi este turno Porque puedes matar Un 5-5 Así que Sí Luego ya te curas Con Guinely Sea el siguiente O lo que sea Porque si no Juego mucho presidio también Te va a curar 3 Bueno, no te va a curar 3 ahora Te va a curar después Uy, lo deja dañado Es que esta jugada podría ser funiciable Por parte de Nautilus Pero se ha comido dos Suranos Entonces es complicado Le puede hacer Flash Q Vale, aquí Evo Otra Sefi Yo aquí haré a Evo Sí, sí A ver, Evo siempre, ¿no? Porque teniendo Olivia Sí, a la vuelta Olivia Vascata a la vuelta Es más Haces Evo Y tradeas Para que te sobreviva la cobaya Y le pega el 5-5 a la boca Y el siguiente turno Tienes Olivia Eso me gusta Le pegar el 5-5 a la boca Me gusta Y puedes hacer Olivia Vascata el turno que viene Y ya te lo hiciste Acá entonces se da una cobaya Y lo que robes Te lo comes con la otra Sefi Y te comes el Yukishima Porque es una mierda Está bien Pues mira, sí Mira El vio del rayo Pa' adentro, mira Pa' adentro Pa' esto sirve Yukishima Miradlo, miradlo, miradlo Miradlo, lo querés Nautilus, dale Nautilus, dale Dale, Nautilus Ah, Nautilus Let's go A ver, la catra de A Simplemente No sé si el pequeño o el grande Los dos Ok Dale a los dos Y 5 a la cara Oh, Olivia Olivia bastante buena para el turno que viene A ver Ice Calibur Debería jugar ahora Olivia, ¿no? Si Puede ser otra cosa, no O sea que creo que no puede ser otra cosa Que no tienen No tienen Ni Rush Las Cobaya Pues No, porque no está brillando Vale Te comes Metatron Bueno, pero la segunda ya sí debería tener ¿No? Si la comes Metatron Jugas esa y Y ahora sí que tiene Ahora sí tiene Claro Y ahora juegas otra Y te la veas Ay, y le tocó otra Sefi Ok Cerra los ojos Olivia va a cata Ya puede jugar más cosas Y nada más Atajo de Happy Pig No hace falta O el Dios del Rayo No Funciona 2 En serio Yo de este no lo veo Para el 5 a 5 está bien Supongo Pero te la tradeas, ¿no? Sí, claro ¿Tú querías el robo? Bueno, tenés Tenés eloteca Ahora sí El otro se cura más de 20 O bueno, ya vemos A ver, ahora yo creo que es Gail Nelice Vazcata Pues no A ver, con esto limpias ¿Quieres robar más? Ah, claro Lo que quieres Es poder generar Una poca mesa, ¿no? Eso siempre está bien ¿Y aquí hay que tirar el pollo? ¿No? Bueno Tienes un PP Tienes un PP No vas a fabricar una quimera ¿En serio no vas a comer? No vas a fabricar una quimera Exactamente No funciona De hecho Y bueno Y si te fusiona dos normales Menos todavía Exactamente Pero sí, que no funciona Nunca funciona Tienes que tener dos PP Y después te devuelven uno Aparte, ¿sabes qué tiene eloteca en mano? ¿Por qué no? Bueno, ¿sabes? Tiene una cefi Cúrate Cúrate, tío Con el pájaro Cúrate con el pájaro A ver, primero Que eso no funciona Para empezar Para empezar no funciona Segundo Se ha flipado un poco Ah, quiero robar Está ok Está bien Ah, que lo ha hecho Por quitarse mano Vale, vale, vale Vale, entonces tiene sentido Quiere ganar con Yukishima, tíos Es que no lo veis Se hubiera comido Se hubiera comido Una más, entonces Como te va a robar una Sí Pues sí, hubiera comido Una más Totalmente Yo no planteaba Lo de jugar el hechizo Pero bueno Claro, porque Entre 22 y 23 Realmente Bueno, sí, claro Con 23 No te mueres Con 23 te salvas Con 23 te puedes morir Claro, tiene sentido Ya teníamos suerte De que le ha salido En la cobaya El más uno Mira, otra cobaya más Bueno Happy Pig Evo Limpias todo Y te curas ¡Hala, Dios! ¿Y eso por qué? Ah, para conseguir Yukishima Vale Sí, es por eso No es porque Si o si quiere curarse Este turno Porque Porque El Happy Pig en mesa El Happy Pig en mesa No hace nada Tiene que morirse Ya Y 20 te podría hacer Ahora con triple S Que ahora se va a quemar una, ¿no? Porque yo veo el futuro Vengo del futuro Y se va a quemar una Se va a quemar una Sí ¿Y cuál será la que se quema? Vamos a verlo Yukishima Bueno, eso Eso es un problema De hecho Sí Es demasiado problema Es gracioso porque Es un problema Tiene que tirar Durano Tiene que tirar Durano Ahora mismo Encima tenía Olivia Exacto Que podía haber hecho Olivia Yuki Y pegaba 21 Bueno, no era suficiente Pero Podía O al siguiente turno El turno que viene Si lo podía hacer Sí Pues Por no haber comido una Creo que va a hacer Urano Ahora A robar una A ver El Seamasha no tiene Yukish, ¿no? Porque llevaba dos ¿Verdad? No llevaba la Will con tres Creo que no O sea, se pueden llevar tres O sea, no es una locura Yo hoy lo dije en broma Pero se pueden llevar tres Sí, claro Sí Siempre te lo puedes comer Es lo bueno que tiene Mazum 24 vidas Están las dos aquí Subyéndose la vida Diciendo No me pueden matar Acá entramos En rango de Gainelises ¿A quién le queda? Le quedan a los dos No sé si es Da igual Pero rampeó Iceborne O sea El que tiene la Gainelise Que mola Es Nautilus Ahora mismo Otra vez va a tirar El hechizo ¿Pero qué está buscando? No lo sé Pero si limpia Si limpia mesa Las tres sespies Si limpia mesa Y no deja nada Yuki pega 24 Sí, pega Pega 25 Ya está Bueno, no necesita ni traer Pero sí Traería Yuki 25 Wow Aquí lo hemos visto perfecto ¿Eh? Yukishima Vamos Carajo Lo podemos ver Y el otro que mandó Solo que bonito Yukishima Mejor carta del formato No Por fin una carta Que hace funcionar Es lo que hay Es lo que hay Yo creo que ha sido Un cúmulo De malas jugadas Por parte de él Constantes O sea Bueno Vamos a ver si Aparece el que falta ¿No? Sí Porque Se marcó un perfecto El día de ayer Es lo fácil Ahora que diga A su rival Ah, vale Gracias Gracias por los 200 euros El único puto shadow Que va a haber Y no aparece Ok, juego de mierda Yo estoy indignado Ya Yo estoy indignadísimo No tanto como con la semana pasada Que fue Indignante de todo A ver Al menos Estamos a punto de pasar De las cuartos de final Está online Está online Probablemente está A ver Hemos pasado De los cuartos de final O al menos Estamos a punto De pasarlos Y aún nos han dado Tres embolias Por lo que estamos viendo En verdad La semana pasada Fue increíble La cuarta partida Del bracket Fue terrible Fue increíble Tío Se me pasa Ya más o menos Lo he olvidado Pero recuerdo Que lo pasamos muy mal A ver El cerebro Intenta No crear No crear Lo mete al fondo Tío Lo mete al fondo Y dice Al cajón Cajón Ahora viene KTZN Y gana el torneo Del tirón A ver Pinta Pinta curioso Porque Hisura Ha perdido Ha perdido En la primera ronda Pero ha perdido Contra uno De su propio equipo Y tenemos A Memelay Y en Nautilus En el otro lado Del bracket A ver si el de Revelation Gana el torneo También Menuda putada De que Los dos del equipo Del mismo equipo Se enfrenten En la primera ronda Es una putada Es una putada Por lo menos Que si te tienes Enfrentada Que sea La final No es más bonito A ver Yo siempre soy Partidario Del pensamiento De que Si alguien me derrota Más le vale ganar El mundial De tal forma Si las dos En algún momento Tenían que jugar Gracias Eso le gané Eso le gané Entonces Bueno pues ya sabes Tiene que ganar El mundial Porque le ganó Taní Pero no por otra cosa Bueno que lo hagan Taría genial Si le hiciera Exactamente Todavía no se sabe Nada De No ya no va a haber Si no lo han anunciado Ayer no va a haber Si no lo han anunciado Difícil veo De que De que pase algo Puede que a lo mejor A mitad de año Con las Celebraciones De mayo De The Games Tienen muchas Celebraciones Dentro de la compañía A lo mejor hacen algo Pero no se Sería una pena Es una pena Es una pena Ya no hay que hablar Ya no va a haber Es imposible No Ya no lo han anunciado Al principio de año No lo han anunciado Ayer Que ya ayer Era tarde Pero bueno Es una pena Es una pena Porque Yo creo que Es lo que le da más gracia Al competidor Yo más que nada Veo que Es muy complicado Por no decir Prácticamente imposible De que lo haya Porque Todos lo tienen que anunciar Con tantísima antelación Porque Lo normal es que allí Los planes Se hagan con esa antelación Es como Alguien que va a ir Al Comiquet Planifican Con más de un año De antelación Si Hasta para ir Al McDonald's Quedan con una semana De antelación La gente Madre mía Que se pide a la mesa Con una semana De antelación Para ir a McDonald's Si, si, si Me lo creo A ver También es que El McDonald's En Japón Se considera Como un Restaurante Occidental Entonces lo tratan Las cenas de empresas Se hacen Se hacen En el En el McDonald's Y No sé si lo sabéis Pero ¿Sabéis que El Kentucky Friend Chicken Es Importantísimo En la cultura Navideña Japonesa? Pues no, no lo sabía La verdad El cubo De Alitas Del Kentucky Es el regalo Más idóneo En navidades Porque Está bien, comida ¿Eh? Está bien, comida Sí, sí Pero es que El tema es de que Al La empresa Logró asociar La imagen de marca Del coronel Este No sé cómo se llama Con Papá Noel Ah, sí Ah, que es el Papá Noel Como el pollo Es como Coca-Cola Como Lo que hizo Coca-Cola Como occidente Lo que hizo Coca-Cola Como occidente Pues el Kentucky Lo logró en Japón Con Con ellos Ah Te da regalo Y pollo Increíble A ver A mí me regalan Eh, mira Aquí tenemos a KTZN Con su mazo De negromante Espera Espera que me voy Que tengo que jugar Adiós Y Que deje Poner La cabeza Como si fuera Un Play Novel De su hijo O sea Pero a ver El mazo Que nos trae El agua normal Y corriente Totalmente Sí, pero sin los perros Sin los perros Sigue siendo el normal Sí Y por cierto El de bueno Me encanta La trampa Cuando se pone Con el fantasma Eso de Pongo el fantasma Para que me muera Y el turno que viene Tengo un 1-1 Con el santo asegurado Me encanta Es muy útil Para el combo Para el combo De 19 De Cerberus Corra el Buffo Ese combo Sin evo Son 19 Pero con el fantasma Son 20 Exacto Es que es buenísimo Interesante Ese puntito Relevante También está el tema De con Krampus Eh Matar a A Mimi Después de que peguen Que yo lo que hice Fue llevar dos Krampus Y los perros Por eso mismo Porque Krampus Está muy bien Para esas cositas Para acelerar Algunas unidades voluntades Para matarte A algún bicho En caso de que Por ejemplo Juegas la gata Y no quieres Que te exilen la gata O lo que sea Pues la matas tú Y le sacas partido Inmediato Porque son dos puntos de daño Uno por Krampus Y otro por la gata Si esos puntitos Son relevante Y muchas partes Por el Krampus Te la puedes dar Y las otras Voluntades Van muy muy finas En este mazo No hay que forzar Prácticamente nada Es súper sinérgico Es más sinérgico ¿No? Jugging Mooning Es una carta Que es exageradamente útil No tiene sentido Lo útil que es esa carta Porque jugarla Por coste 3 Sin que tengas Las 5 últimas voluntades No te duele No es como jugar a Mino Con eso O como jugar a Cerberus Si no tiene las 5 No, no Lo juegas Aunque sea Por coste 3 Lo juegas Son dos robos Que tienes ahí en la mesa Son dos robos Y dos bichos Y dos La última verdad Lo tiene todo Y encima es una carta De que Si te juegan un Urano Has perdido un robo Pero aún tienes otro Sí Urano solo te quita La mitad de la carta Exacto Está bien Es que sean dos cartas Que son Dos sombras Dos últimas voluntades Y dos robos Por coste 3 Es una burrada Es una burrada de carta Y a la hora de tradear O encima Es que Tú puedes estampar Dos de estas Según Metatron Pues tiene 4 de culo Y está robando Y quedándote guardia de medio A ver Este mapa está tan bien Porque yo creo que Las cartas de la Word Son baratitas Y son muy buenas Son muy buenas Son todas muy buenas Es que El tema de que Por ejemplo Cerberus El asalto que consiguen Ella Y Coco y Mimi Cuando tienen las 10 últimas voluntades No hay que olvidarse De que Eso te ha costado Dos Te ha costado dos Tener 5 de daños Por la mesa Un asalto Guau Es como que No es como que Deer tuviera lo mismo Pero por uno Con dos espacios No con 5 No con 3 Ya Ya Estamos hablando de cosas distintas Y Oh Mira Carga mágica El primero que vemos hoy ¿No? Este soy yo literal Oficialmente soy yo Me lleva lo mismo que tú Tú cuando eres un niño pequeño Por la cara Creo que es imparial Con todo respeto Parece una foto de stock Eso De esas autogeneradas De internet Hasta que no vea la cámara Si no tiene cámara Es suces todo Si gana el torneo Que le entrevisten Y que se escuchen Los mayuditos de tu gato De fondo Y dirás ¿Por qué? Tu gato que te ha robado la cuenta Y usa una foto de tu mano Hoy por lo que sea Estoy vestido Así que A lo mejor tengo que salir en cámara Si se enciende tu cámara A ver Sería gracioso Que apareciera así De la nada Sería Sí Sería muy curioso Sale BMA ahora Ay no Por favor Sería poético Pero no quiero verle Esto sí que sería Un plato Y bueno Y el Se puede Y el villano Detrás de la máscara Era yo Se puede Se puede jugar en anónimo Está permitido ¿Cómo jugar en anónimo? O sea Con otro nombre Sí pero una vez Acredite En vez de jugar por site Juego por Yo que sé Pablito Sí Eso no Eso no es ilegal ¿No? En día uno Los puntos van por tu idea Aunque bueno Si vos ves El bracket Y no contras a Sai Probablemente estoy Escondido Pero bueno Ves a uno que se llama Carlitos37 Y a lo mejor soy yo He cambiado por un nombre Que me representa mucho Carlitos37 Un día de estos Te pones el nombre de Me voy a la M Y lo pones así En español Tal cual Solo para que Lo digan los caster Sí sí Va a ser la típica broma Eso no me sorprendería O como el meme este Del señor este Que está viendo el partido de fútbol Y dice Estamos en la B Qué dale Ese video es genial Madre mía La gente que se toma Tan 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 A nivel religioso Meme ancestral A ver Ese es el meme español Más famoso De la historia Esas cuáles ¿No? ¿Cuál? El Ricitas Ah sí Que es W ¿No? Que ahora Súper famoso Ese mote Que No me reía yo Cuando lo veía por la tele Que caía de vez en cuando Algo por la tele Es de ¿A qué te reía? Pero simplemente por verle la No Se reía Y se apagó ¿Te reías más Por ver al que le entrevistaba? Que por verle Por el porte que tenía De intentar aguantar siempre Sí 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 Pero se ponía todo serio Es como ver el diario Cuando veían el diario de Patricia Y ya van a todos los frikis Pero los frikis de televisión No los frikis como nosotros No, no Los frikis de los que van a la televisión Esos que van disfrazados La probó La probó Yo soy normal Bueno, otra Y por cierto Este Este debe de hacer es tú Que vas con un Con un Kagemitsu Estaba medio borracho Cuando le mandé la lista Ah Eso iba a decir yo Le mentí Kagemitsu y Ginelli Son las mejores cartas En él No engañó a todos Los estaba baiateando Este es un paso Un poco desactualizado En este sentido ¿No? Callate Déjame jugar Pues si Llevas tres cartas menos Ah no Llevas dos Kagemitsu Dos Kagemitsu Llévate No uno Dos Estamos hablando de que Poco después salió la expansión Y lleva Y lleva solo uno Del 3-1 De ahí los ha quitado Sí, sí, sí Totalmente Y Oh mira Meryl lleva un Kagemitsu también Y dos Ginelli Es el duelo Es el duelo De verdad Maravilloso Ay Dios Así sí Así sí Que nos lleva este Se ha quitado un bandido Lleva solo dos Bandidos siempre llevan dos No se lleva André ¿Será el de ambos? Hay un coste dos que nos lleva ¿Qué coste dos nos lleva? El de ambos se habrá quitado Nos lleva a Metatron Que hijo de puta Ah, nos lleva a Metatron Oh, es verdad Hijo de puta ¿Por qué no lleva la mejor carta De la clase? No cree en Metatron Además que es el único Guardian que tiene Todo el mazo Sí Mira, aquí está el Metatron Aquí se lo lleva Dos Happy Pig Dos Yukishima Y el resto tres copias Lo habitual Lleva tres señores del rayo Para enfrentarse al nigromante Ahora para poder usarlo ¿Te imaginas que lo puede usar contra este? Puede pasar Puede pasar eso O van a ir al nigromante Para que no lo veamos nunca ¡Patridio del raspa! Hijo de puta A ver ¿Quiere robar Y darle de comer Con algo? O sea ¿Le das de comer un chuletón Con el Con el Happy Pig? O No termina la frase Con el señor del rayo ¿Un tipo afado? Iba a decir Yori lo ha pillado Yori lo ha pillado Yo no he dicho nada Pero Yori se ha reído ¿Por qué será? Cada cual que coma Lo que le apetezca Ahí está La dieta cada cual Que siga la que quiera Mientras lo que se coma No chille En respuesta A menos que se lo coma Cuando ya esté muerto Sí Por lo menos eso Así Y dimensional Y fíjate Este no lleva Al tonto ese De aumentos No No ¿No? ¿No? Va que me lo voy a matar Meto un tersagachapón Claro Que vale uno también Y lleva dos freyas Es que no sé Yo lo del curro No entiendo Porque lo meten Me rayan Es como Ok Es que si me dijeras Que lleva al Al jetpack Lo pueden Sí bueno Eso lo puedo llegar entrando Exacto Lo puedo entender Porque puedes hacer el jetpack Y después tirarle el bufo Del hechizo de las marionetas entonces dices, vale, hay algo de sinergia de por media, son tres cartas que hay que hacerlas en un orden concreto y tiene bascata está guapo claro pero no sé, meto en un conra porque tiene cual para tal vale muy bien feliz es que mata mata todo, vale uno, es súper potoso que sí, que sí, por cierto yo agradecería a The Games de que le quitaran la posibilidad de que el hechizo de bascata se lo diera a bascata ¿cuántos disgustos me ha dado eso? eso hay que dejarlo así lo que tiene la aleatoriedad se respeta que sea poquita, pero se respeta pero me molesta la mierda es lo que hay es lo que hay que siempre va a caer donde no quieras como la amalgama la amalgama va a ser el efecto de mierda sí, pero amalgama tú sabes que va a hacer algo sí, sí pero es que que bascata sin morirse al menos al menos te ponen una última voluntad en lo que has hecho realmente es lo que has hecho bascata puede que llegue un momento en el que diga me doy el buff a mí misma no tienes puntas de evolución ni vas a chocarme contra nada quieres matar algo delante o tienes una guindelice al lado que querías buffar nah dámelo a mí voy a celebrar cuando rote la amalgama ¿por qué tanto la odias? porque la odio si nunca te da con un efecto bueno tengo que ganar con una carta menos es un poco cabrona se hace derrogar es como yo no te doy lo que quieras para lo que es es tóxica por uno por uno un efecto aleatorio y y te sumas uno a las últimas voluntades jugadas instantáneo sí que sí eso es lo bueno de ella lo único bueno algo bueno ¿sabes qué carta por uno? ¿sabes qué carta por uno era mejor que eso? revir revir por uno te robaba dos cartas te ponía dos last words te había sumado más tres ataques con rush porque tiene la mejor ¿sabes? eso era bueno esto no fuera coñas ¿te imaginas que revir estuviera ahora mismo con esto? uff pues sería muchísimo mejor no por nada mi carta favorita de shadow ¿te imaginas meter ahí a que le salga el revir dos dos mimis bufadas mimi por lo que sea le tengo mucho aprecio a revir ¿por qué será? porque te habrá dado muchas partidas ganadas y bueno de algo hay que ser MVP supongo bueno ¿qué más tienen que mostrándoles de mazo? porque ya vamos viéndolo un buen rato se ve que tienen problemilla lo han dicho que es el mazo eh hablando de problemas no hemos visto ni un solo problema de producción es verdad que la semana pasada fue un meme es que la semana pasada fue un desastre oh mira esto le encanta a Razai han baneado los dos Imperial vamos banean con el culo vamos todos los que han podido banear a Imperial han baneado a Imperial yo creo que yo creo que sí bueno no algunos baneo Dracónico cuando tienen Imperial adelante sí en verdad el primero sí lo único que ganaron bien casualmente están en Revelation y se pegaron entre ellos vaya tela la única partida donde no se quedaron encima también por lo que sea ¿no? una una cosica una otra explicación ahora cuando termine esta partida supongo que haremos el otro lado del bracket no lo harán continuar directamente estos dos ¿no? sí un Senasi o sea se literalmente se invierte ah vale no tiene sentido no tiene sentido vale Runico contra eh ¿por qué estás jugando a Dimensional si está baneado ahí? y llevas Forestal en los iconos ¿qué ha pasado en producción? basta que hable bien de vosotros ¿pa' que habla? ¿pa' que tocas? exactamente ¿pa' que tocas? no solamente dijeron que le habían baneado a Imperial lleva Forestal por razones X y le están y aparte como baneando a la clase que está jugando creo que estaban mal las clases suyas antes porque creo que había uno que no llevaba Word que era él pero igual sigue estando mal el van porque está jugando a Portal exactamente mira mira ahora se lo han cambiado y sí que jugaban los dos Imperial si recuerda que estuvimos hablando de la diferencia entre los dos mazos pero no había alguien que no llevaba a jugar no en este enfrentamiento no capaz lo pusieron mal en la imagen promocional puede ser no puede ser o era alguien que ya pasó no sé da igual uy meterte una marioneta en el mazo eso implica que va a haber un momento en el que robarás una carta y dirás oh eso es una marioneta por cierto nuestro amigo yo es de los fans de la cámara en el techo mira el casting este como está pegando ah mira un casting pegando de 4 que divertido y no lo puede parar y no puede pararlo no tiene de hechizo para bloquearlo una putada bueno puede robarlo no no lo robó Dios que desastre que le atraca eh eh si porque aquí es casi mira si si no se hubiera metido la marioneta esa en el mazo ahora mismo podría haber hecho casi marioneta más el la blason flower doll por ejemplo pero mira ahora va a hacer freya y eso si que se va a notar no porque no harías freya para proteger esto pero de que de chacra pero pero harías otra activación más si eran dos de daño gratis oh chacra si chacra pero está un pelín caro pero un poquito caro recién robado que nada tiene que tirar en Melindia y eso no le solucionan mucho las cosas que digamos bueno con esto la pedrada la pedrada la puedo usar encima si que mola que mola que cura y esta también se la va a quemar oh que duro eh ay que la revienta pero es que la mano era buena probablemente es mano de letal el 6 pasa que no hay 6 ya eh el hechizo da más dos más dos si porque no tiene el vínculo entonces no le mato aunque así lo va a dejar destrozado lo que tiene que intentar un poquito si te fijas si hubiera hecho lo que dije yo en el tutorial anterior tirada freya le hubiera ganado porque habría hecho dos activaciones con Kasim en verdad ay pierde el pollo también a uno de vida tío a uno de vida es imposible curación que duro a ver se puede hacer algo se puede hacer algo a ver supongo que limpia si porque no tiene ahora mismo nada con lo que matarle realmente solo tiene que solo tiene que limpiar si y tiene urano urano le cura a ver le tiene que tocar la puerta el amuleto que hace daño y que más solo orchis también le sirve orchis también le sirve depende lo que deje en mesa pero a ver esto es Kasim ah mira tiene un montón de cosas puede hacer Kasim evo de Kasim piedra piedra urano y la legendaria con urano chakram limpia si o sabo que no quiere hacer urano y si no vas urano puede hacer otras cosas yo haría urano si es que puedes jugar las pedradas y puedes tirar las espadas y la legendaria y todo si se hubiera robado la de 3 de daño la mataba casi ¿no? la 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 puedes dejar hasta el guardia tío te puedes dejar hasta el guardia ahí está pedrada pedrada legendaria espada y la cara y eso pasa por ahí ¿por qué no lo ha puesto le roba le roba a jugarlo y no le daba el tiempo es verdad falló el click seguramente dicho esto jeje si si aún así que haces contra eso te muero dicho esto jeje hola soy Spellbus mira mi turno que bueno que es portal carajo que bueno es portal mira mi turno yo no confié es que ahora mismo ¿qué puedo hacer? nada llorar no cuenta ¿vale? de hecho tiene que limpiar todo menos el chakra mínimo con voiding ah limpia limpia sí le da para limpiar ¿verdad? 4 a ver que roba ¿no? ah le se le hubiera servido si no se hubiera curado sí bueno acá se puede jugar al mitad mitad que que limpia el daño al 6-3 ¿no? de esta única forma por la mano si si tiene más oh y le sale bien 50-50 le falta un punto de daño mira ya está ya está espadas y misil ya está eh Spellbus muy bonito tu Kasim pero equilibrado el mazo y eso es que fue como la mierda durante toda la partida pero también lo que digo si hubiera jugado a la Freya esa seguramente hubiera ganado Kasim está balanceado ¿no? un punto de daño más sí claro es que hubiera hecho dos de daño más muy balanceado casi hubiera hecho dos puntos de daño no te gana dimensionada porque te juego casi enseguida nunca ya y nada nada da igual y sea el mazo de control con el amuleto ese por ejemplo esta ganó por Kasim aún así yo creo que es eso que Melin no vio la jugada esa y seguramente perdió por eso por no prever de que ese punto de daño extra le daría más posibilidades y hubiera robado una carta más al fin y al cabo sí porque haber planteado la partida a Kasim no era un punto de espeluz es que prefirió Metatron prefirió Metatron a eso pero esto lo decimos porque no tenía Chakran si tenía Chakran sí era mejor la Metatron claro totalmente pues a ver qué hace ahora contra el Negromante qué bien qué juego estás un poco más asiático que de costumbre sí bueno porque estoy jugando bien está en modo asiático ha activado el modo asiático vale se deja el dios del trueno y oh tiene el esqueleto esqueleto turno a dos y Kasim lo primero si lo primero no si lo segundo vale está Kasim oh fantasma lo mejor que le puede tocar es el perro justamente para que ahora si le hace Kasim le hace gata y pide esto adiós Kasim se te fue tu carta buena está muy bien él va a ser Kasim porque lo único que saben hacer es lo que juegan portal y que manía con meterse la meredeta en el mazo tío que no le gusta la meredeta tío es que antes que metes la meredeta yo metería a Olivia aunque sea de lo que tienes ahí o el hechizo de las meredetas la meredeta es una carta que vas a robar que no te va a servir de nada cuando la robes mira 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 donde estaba esa meredeta ahora mismo voy a sacar un muchísimo partido dos veces son las mismas no le gusta la meredeta bueno si no le gusta que juega otra cosa no le gusta la meredeta exactamente juega la meredeta hay un poco bueno este yo creo que es un turno sencillo ahora mismo por KTC de que es coronel y el dios del trueno ya está llámalo por su nombre Sai no lleva vocales tienes dos vocales es el ninguna así en Uruguay se llama Sai así si no estuviste en Uruguay no opine a ver si tú eres el ejemplo de lo que es normal entonces sí me lo creo aquí mira el amuleto ese mira vale va a hacer la jugada que debería haber hecho antes ok es que es como si no le gustara tener la iniciativa a 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 este mazo cuando juegas lento te va a destortar el negro aquí tendría que jugar ahí está el insted sí tiene que jugarlo yo creo que sí y tendré debo sí claro sí lo juegas estampas contra estampas al pescado contra la marioneta de la derecha a ver si tienes suerte y la y la loli te la mata y después la matas a ella yo creo que lo dejas en mesa da igual no te lo puede transformar ni van a ir yo creo que lo dejas también lo que no sé si luego lo va a matar Cerberus no sé yo creo que no aún está muy lejos de poder jugar a Cerberus ¿cuántos han matado? ¿dos? teniendo el buffo en esta mano no puedo extender además no querés tirar ninguna de las que tenés ahí a ver también puedes pensar en jugar alrededor de que ahora mismo tiene solo dos huecos con los que jugar Melin si no juegas nada bueno sí porque el otro es una marioneta el otro es una es una muñeca impostor pues decido hacerlo de esta forma vale ¿va a hacer esto y esta? pues esto pinta pinta una Lissena bastante bonita sí está bien Lissenita Lissena picas daño siempre en este matchup sí sí, sí a ver obviamente en este matchup ¿amuleto? ¿amuleto? no a base Lissena Lissena ¿por qué no lo harías ahora? es que tienes que salir Lissena es que el amuleto además este es el turno ideal para gastar puntos de evolución ya que tenéis a Olivia después ahí ya el amuleto mira si en algún momento temes de que te vayan a matar pues ya la juegas claro recordando que si Tendeth puede quitarle el amuleto que además eso es verdad que no sirve pues no tiene pinta de que quiera hacerlo ok a ver lo jugaré el amuleto simplemente sí y aquí va a jugar esto y va a jugar una maneta para matar al pescado por darle algo a la carta bueno tiene algún sentido también se pone otro guardián ahí no sé Dios no sé pero Lissena me gustaba era muy proactivo te bajes ¿te ha cerca de las 10 destruidas? puede ser ya tiene 5 eso sí 5 por lo menos porque Mino ya está cargada Lissena ah Lissena no no creo no Marietta se ha jugado muy pocas ¿qué podrá llevar? la única que yo diría capaz que llegue a la 10 tiene una en la mano tiene una sombra ¿aquí vosotros iríais Mino más Dios del Trueno? ¿por romper el amuleto? o es exagerado yo creo que es exagerado sí no ese amuleto tampoco Dios del Trueno Dios del Trueno lo jugaría pero por uno y probablemente me gastaría otro extended ya uff que duro porque tu mano es muy mala el problema es que si no no puedes jugar a Cerberus es que si no pierdes la partida tienes 3 en el mazo o sea no tiene que dolerte matar 2 de ellos mientras no mates los 3 innecesariamente no tiene que doler sí eso es cierto no y puede ganar incluso de forma natural si se abre el amuleto y le mete el bufo a ver también puede solo jugar a Mino y ya está pero es muy malo ¿eh? vale solo juega a Mino ¿qué pasito tiene en la sopa? no me gusta nada igual eso lo que hay pues aquí va a meterle todos los buffos habidos y por haber a esta maneta creo yo porque es ya que no tiene intención de jugar a Lissena Olivia ahora ¿con qué intención? ah para darle el máximo buffo vale, vale pues no está mal creo que no puede levantar esta partida ahora mismo va muy por detrás en el tema de últimas voluntades tiene un bicho con 8 de culo otro con 6 tiene que pasar primero por el de 6 no tiene golpes letales está difícil esto está complicadillo si tuviera una gata este turno es muy fácil de solucionar sí la gata no le ayudaría un montón pero sin gata está muy jodido la busca la busca a ver si le entra con el robo no, no no jugo y moaning ya he perdido siempre puedes hacer server existente y eso debería pasar ¿no? no, no pasa no, no pasa y no creo que cargue ya en insta con serverus esto es juguimugui en evolución matas ahí eso y te mueres sí, porque están muertos literal no hay nada por uno que la mate ¿no? no no a ver, curarte 4 la amalgama que le cure 4 se murió se murió es igual no pasa nada le terminó ganando pero porque patata básicamente o sea por tal buen deck no ha habido no ha habido una partida que digamos de oh sí hemos aprendido todos gracias a ello no ha habido nada de eso así el nigromante no puede hacer sus cosas se muere y el desdimensional tampoco ha hecho nada de sus cosas bueno pero tenía un bicho más grande mesa y ya está sí mira al final al final no jugar a Lissena al final no jugar a Lissena dedicar todos los esfuerzos a bufar a la maneta a esa la ha dado la partida mira tú ha sido una forma muy rara de ganar así te he ganado porque mi bien voy a matar piensa de que ha sido una maneta que ha pegado dos turnos consecutivos de 7 a la cara totalmente eso es muy triste decirlo todo el año se lo ha hecho esa maneta y el normal de eso lo pierde lo mismo que enseñado totalmente totalmente vale turno 1 Mino duele pero es una forma de acelerar es casi marioneta gente que no sabemos jugar a este por eso no lo vemos es una jugada maestra vale Kublin turno 1 y me encanta la mano que tiene ahora vivo Melin claramente el mazo que está jugando y no juega el esqueleto en turno 2 ya Sai estás perdiendo puntos Metatron qué tipo troll bueno es que no no puede no boludo si tiene 3 3 Dios del rayo que va a jugarla al 2 me pedo claro claro jugué Mooning aquí será Urano supongo ahí está sí porque tampoco hay que poder hacer tu rival tiene muy pocas cartas en la mano ahora mismo y tú tienes la ventaja en la mesa tienes 5 de daño y él solo tiene 1 mira Amalgama ¿hara algo bueno el Amalgama? tiene que probar o sea es como no todo lo que haga todo lo que haga menos darle un punto de evolución es beneficioso Amalgama Amalgama vamos a ver porque es Sai recolgamos primero que empecé estafando Juvimoni yo la tiraba a ver si te ayudaba un buffo pues ¿qué hace? fantasma Amalgama Amalgama primero eso sí a ver mira la ha curado no está mal mejor que cero cosas está bien fantasma y esqueleto porque patata uff si se lo rompe tiene que enfrentarse un 6-6 es lo único sí dice bueno bueno rompemelo lo tienes que matar pues esto es Metatron Metatron Pollito esta vez o Metatrons y ya está o te parto la cara con Guinellice también hostia es que tiene opciones de hacer cosas Metatron Pollo para limpiar te parto la cara con Guinellice sí además no podría limpiar eso tendría que gastar una estadía para para intentar matarte la Guinellice solamente y estaría vivo Lurano de todas formas esto me parece más seguro esto me parece más seguro ¿para qué te la deas cabrón? bueno otra Guinellice por sí y rampea está bien está gastando agua tiene Olivia bueno las minas están cargadas algo es algo bueno mira eso es mucho eso es muy bueno y tiene ahí robo otro Azval y aquí tiene que gastar el un amino un amino por la mano sí el amino tiene que se lo hizo Azval yo no hubiera hecho Azval yo hubiera hecho doble mino pero bueno con Instagram limpia sí así limpia toda la mesa le pega dos de daño a la cara está bien sí está bien mira Happy Big no tiene una mejor casa no que no hay que diga cuántas cuántas cobayas le están tocando no sé ha llevado cobayas y pensé que era el neutral runico la vuelta de Alice exactamente va a tirar otros Azval que tampoco tiene mucha más cosa que hacer y si que quiere que haga loco Mino y no es que tenga alternativas y sabes lo peor que no puedes tirar el dios del trueno 3 pps pues no es tontería ahora mismo evolucionar a Happy Pig y tirar a Bacata Bacata sí Bacata me da una leche Bacata y bufo o sea te cubras robas si cae encima de Happy Pig directamente es el Happy Pig más Happy Pig de la historia a ver toma madre mía es Happy Big Pig y tiene otra Bacata por el forsy y tiene tiene una cobaya tiene una cobaya puede poner su primera cobaya si quiere yo creo que ya te esperas de que se ha quedado por lo menos yo por lo menos jugaría el dios del rayo no está pensando en romper el dios del rayo con el dios del rayo no está pensando espero que no bueno si lo hace que por lo menos que pegante va a tirar otra Bacata lo estoy viendo si yo creo que si para mi es otra Bacata si cae bien y si no da igual y si no también no tenía suerte y tiene otra cobaya fanturno que viene que le pasa a Melin está ganando con una maneta la que ha bufado a tener 7 de ataque y con un Happy Pig que tiene 8 de ataque para que va a ganar con la cosa del mazo yo lo veo perfecto es el jugador anti-method te veo que un bicho gigante bueno al menos KTZN no tiene que preocuparse de que le maten con las cobayas este turno ay dios pues esto existe de haz tiras lagart no no hay bichos delante entonces tiras el campus ya se ah para poder para meterle bufo y son 16 y 16 bueno tiene el goblin para tener una evolución ahí gratis y sabe que por 8pp pueden matarle a ese bicho si ese bicho está muerto incluso vanillado si es verdad si se lo hicieron bueno no te recuperas de hecho con 2 urano te mata ahora porque tiene 23 cartas que si no tiene el hechizo de vacatarro va 3 y sabías que lo tenía si en la mano tenía 2 urano bueno viste que gastó 1 así que es un poco probable que tenga los otros 2 pero a ver olivia a ver esto como le sale aquí es evolución tiras el hechizo de vacata activas el urano estampas el urano voy a comer si no le molesta venga que aproveche disfrútalo a ver puedes estrellarlo y ya lo asilias con el urano por ejemplo si quiere hacer eso o alguna forma es más eficiente vale tira cobaya ahí está lo exilia y ahora el pollito y se cura o el gublin o el gublin no porque ha rampeado no entonces falta ah es verdad es verdad es verdad que rampeo es verdad pues ahí está jodido la vida pero si quiere curar o sea ahora el negro mando no tiene nada pero nada en absoluto o sea un día del rayo a ver tiene dos corral a ver que roba eh cuidado no llega pero puede limpiar esta mesa curándose si 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 pueden curarse es que eso es lo importante ahora mismo mejor que morirse es desde luego si corral ahí y y primero haces el corral para ver si te tienes que comer algo de lo que tienes en la mano y aquí pues yo me comería un Huggy Muggy ya no da tiempo a usar los Huggy Muggy el dedo de rayo aún muy a malas te puede dar una una respuesta en un turno sí o incluso un letal ahí es un 5-5 sí sí te va a dar un letal tontito ahí incluso y ahora el otro es cuando empieza a jugar cobaya entonces uno nueve empieza ahí a llenar la mesa de cobaya increíble ya está ya ganó si lo ve ya ganó es tirar el dios del rayo Ginnelyse evolución al Ginnelyse ya está con Ginnelyse le das más 4 al ataque al dios del rayo y gana la partida con más 4 la ha matado ah mierda sí vale retiro retiro lo dicho tiene que jugar cobayas y el goblin para curarte y metatron sí el goblin sobre todo me parece el goblin es lo esencial y cuánto tu nombre me hace fin así puede comer en la de 4 y le queda un hueco para el goblin por ejemplo o jugar el dios del rayo y curarse si juega el dios del rayo supongo que jugar a metatron el goblin te cura 3 mejor ya pero son dos guardianes son dos guardianes sí 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 verdad y también haces daño a la cara con metatron ¿no? también puede avanzar con la cobaya que va muy lentos si hace esto puede jugar al goblin también y mete un bicho más vale me gusta esta más esta jugada me gusta más sí es una mesa más complicada y sabes que tu rival ha perdido los recursos todo el rato vale juguimuni y aunque tus caballos han dado 12 files de asaltos da igual ya o Cerberus Cerberus que puede ganar la partida uy 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 le faltan sombras porque yo uso un hechizo fíjate tiene que limpiar sí es que le faltan qué pena eh si tuviera ahora mismo las 20 sombras ya ganaba es que se ha alargado un montón la partida porque Meli no ha robado cobayas y el otro no ha robado entero a ver puedes saber cuán mal le ha ayudado un mazo de cobayas viendo de que tiene más cartas en el mazo que tú sí totalmente eh amalgama Cerberus sí amalgama la jugadas oh la serie de locura Cerberus y ahora Cerberus Cerberus y tiras el dios del trueno o no Guindalice Guindalice ya no te sirve y acuérdate como un enfermo dejas vivo el gobbling y eso te joroba uff deja ahí la trampa para el turno que viene tiene 20 sombras lo que es esa curación es bastante relevante sí bueno sí porque bueno Cefi da asalto a todas ¿no? a todas sí pero bueno ya está tiene el dios del raño a la mano ya está ya está ya está ay Isai has perdido te has ido a comer y has perdido sí se ha ido a comer pues cómete esta sí se ha ido a comer esta aún así me parece que esta es sí podríamos decir de que la mejor partida que hemos visto la de Hichiro contra yo sí esta partida ha sido una pelea de invalidos durante muchos turnos esta ha sido curiosa porque ha sido en plan que a veces pasa quien roba mal está bien sí sí está bien que salga porque esto es una realidad no es que a veces pasa con el mazo de cobayas que al fin y al cabo cobayas tienes menos de la mitad del mazo el resto son neutrales ahí para tener comida y poco más o sea sí te dan robo pero sí puede pasar te dan robo te dan cura te devuelven evoluciones como en caso de Libia pero Libia es que es estupenda y Urano y el Goblin lo tienes para el turno 1 y para el turno 8 en adelante o sea son hay muchas cartas que están ahí porque no hay nada mejor en cobayas básicamente totalmente porque puede matar si hubiese como un peor único mejor o reentrar a mejor es que lo jodido es eso de que le ha tocado le ha tocado un turno una partida de mierda a Melin y aún así ha ganado fíjate ha ganado las partidas de la forma más rara con una melin con 7 de ataque y un happy pick de 8 de ataque sí, sí, sí increíble wow qué bien a ver si pasa sí bueno con Melin podemos ver qué hay que hacer cuando las cosas salen todas mal cuando el mazo no quiere que ganes y tú sí que quieres seguir ganando bueno ahora hacen corte ahora deberían hacer un corte debería haber un pequeño corte eso sí ahora podemos ver Alice sí, faltaría Alice por ver y ya está porque ya lo hemos enseñado voy a cambiar un momento de pantalla a ver Alice ¿dónde estás? ¿la han puesto o no la han puesto al final? no, no está Alice aquí voy a actualizar a ver si está pero si no estaba ahora mismo dudo que la hayan puesto porque no está la dorada de de en el Twitter la han puesto es lo único que ha dado donde lo he visto ya, pero esta es tú que abro yo en Twitter en directo voy a ver esto no debería capturarlo vale que bueno tener dos buscadores te descargas la imagen y ya está aquí ya está no, busco la publicación de ese adobers y y la pego ah bueno pues también claro a ver que bonita la ilustración de que ya viene la expansión ahí está Alice como líder y aquí está Alice como carta vale ahora la pegamos aquí aquí está Alice vamos a ver Alice carta de coste 4 3 de ataque 4 de defensa neutral legendarias eso sigue siendo igual ¿no? era 3 4 por 4 ¿no? sí a ver con 3 evoluciones roba 2 cartas y se evoluciona a sí misma y se evoluciona a sí oh interesante eso porque claro puedes jugar una primera y luego y luego con 7 evoluciones ostras o sea con 7 evoluciones es un es un bicho que pega de 10 a la cara en dos fuentes de 5-5 uff que esto además cuando pega la cara siempre te recupera dos pps así que cuesta dos realmente claro ahora entendemos claro con el otro que le contaría el coste con el Garuel a los que sería no es que pegue dos vale lo leí mal recupera dos pps no está mal recupera dos pps estaba yo leyendo ahora mismo espectacular pero si te habéis leído doble ataque pero bueno que si si pega y te devuelve dos pps estamos hablando de que dos pps en turno 6 en turno 6 si han evolucionado 7 bichos puedes hacer dos salices en turno 6 es difícil pero en un mazo de full evos al 7 quizás se puede plantear ¿no? el típico este Bob Lott hacía muchas evos no sé si Forrestal puede hacer tanto a ver Imperial por ejemplo si que puede estaba jugando con el con el Takezumi al fin y al cabo si Imperial podría Imperial podría quizás en otro mazo que no sea el de loot o un mazo de evos no incluso en el de loot a las tres evoluciones llega sí o sí porque no estoy diciendo que sean evoluciones que hagas tú son evoluciones que surgen si 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 Imperial podría lo que no sé si le compensa en Imperial a ver poder podría se estaba jugando ahora mismo Takezumi y Kagemitsu y cosas así o sea puedes quitar eso y meterla a ella es mejor que Kagemitsu eso seguro eso sí es verdad al menos es más eficiente en el turno en el que la juegas quizás sí quizás el efecto de tres no es malo son dos cartas por cuatro papés y ella evoluciona no está mal es que hay que ver muchas veces también el efecto menor sí a ver es como pensar que el el Kagemitsu vaya a pegar de cuatro cada vez que ataca no Kagemitsu siempre va a ser peor carta en principio porque si lo tienes que jugar en mesa por ejemplo es malísimo a ver el Kagemitsu es que solamente era era buen era buen una mejora de la partida por el hecho de que tú lo jugaras y que lo jugaras a través de máximo si máximo lo metía en la mesa entonces sí si no muchas veces decías pues no me sirve de nada también nos parece que la partida de Meme Legends que asco de mazo me parece muy buena carta y fuera de broma el Evo Blot que ahora mismo un mazo que está fuera del espectro entre esta y la otra que hemos visto que también es muy buena y siguen teniendo las dos estas que no la puede atacar cuando está evolucionada esa también evolucionada solo sí la que también es muy buena la que quita ataque y vida cuando evoluciona el rival esa es buenísima también esa carta esa carta es muy rota que lo que hacía era inutilizar la capacidad ofensiva de las evoluciones que puede que ahora mismo el Evo Blot sea que ahora mismo es injugable con esas dos cartas añadidas lo mismo no es ninguna tontería eso hay que comprobarlo yo tengo ganas de probar a ver si mejoran mucho y luego forestal también tiene bastantes evoluciones gratis son las son las tres clases ya las demás no ya las demás no bueno cobayas quizás cobayas sí si está Olivia ella puede estar y en cobayas está cobayas lo bueno es que la pueden matar porque no molesta no estamos viendo que tenemos neutrales por todos lados me molesta y encima aporta robo que le va bien a ese mazo en cobayas la vamos a usar no solo eso sino que fíjate cuando ella pega te devuelve dos pp lo que necesitas para invocar cobayas sí en cobayas va perfecta es más ella puede ser respuesta puede ser la que limpia el guardián y después juega cobayas yo diría que de los metas en el que encaja seguro en cobayas luego ya habrá que ver los siguientes cobayas seguro sí cobayas y vampírico ahí va a estar sí o sí ahí seguro y que vampírico fuera de broma pueda llegar a meterse en el meta quizás en un tier 3 de nada tier 3 o tier 4 es empatante a ver todo lo que recibe va a evoluciones todo porque la valderick también tiene un efecto de evolución no valderick lo que tiene efecto de locura sí pero digo que al evolucionar la hace cosas que en alguna circunstancia pueden ser útiles a ver valderick tiene asalto eso sí es verdad sí a ver valderick realmente un 2-2 asalto por 2 eso no existe ahora mismo eso es muy bueno ¿cuánto tiempo hace que nos vemos un bicho de coste a 2 que pegue a 2 a la cara por 2 desde el lobo este ¿no? pero el lobo que no te hacía daño era el 2-2 no el que te hacía daño ese valía 3 el que te hacía daño es un 2-1 pero pegaba igual que y te pegaba de 2 a la cara este te pega de 1 a la cara pega 1 en área y por lo que puedes limpiar guardianes y puedes limpiar mierdas que haya por ahí a ver el valerick por todo una barbaridad sí es un bufazo que le ha metido es un bufo es que es que no deja de ser un 2-1 porque él se va a quedar dañado que pega 1 de área y ya está no es eso un 2-1 que pega 1 voy a mirar un 1-1 que pega 1 de área voy a mirar que en Marrock parece que ha dicho algo de un mazo en el Discord a ver ¿can puesto un mazoito? no es que yo compartí un mazo hace poco con la Valderick tengo un canal que es mazos y solo eso ahí hay uno que se hizo una racha de 10 de victorias con el mazo este vampírico el actual o sea tú pillas este mazo y le puedes meter 4 cosas y ya funciona y es un mazo de locura sí a ver locura también va a mejorar cuando cuando Sai dice que te expansión o sea cuando Sai dice que te expansión o sea sí dime que que los mazos van a ser los mismos y eso es verdad es que eso es una realidad a ver yo es que no lo veo malo eso porque el meta ahora mismo es un meta divertido no es que este meta está bien yo eso no yo esto lo veo bien es que no todo tiene que ser el destronar sacar cartas y destronar ¿no? ya a ver hay mucha gente que tiene el concepto de que si hacen cambios que sean cambios drásticos y es de a la gente no les suele gustar los cambios drásticos les suele gustar los cambios que vayan progresivos y más aún una mini expansión que es un es un balanceo del juego más que una incorporación de nuevas mecánicas si en el juego como estamos actualmente encima te dan la opción de que puedas jugar aunque no sean tan buenos porque todo el mundo no juega solo tier uno dos o tres mazos que antes eran prácticamente injugables pues ya por lo menos tiene opción de jugar algo que era injugable eso no lo tenía no es que basta con ver si alguna vez The Games publicara cuánta gente es más terceros puntos al final de las expansiones ahí podríamos ver cuánta gente juega por divertirse en ranked y jugar memes y jugar Highlander de de el Mazelbane o sea porque hay gente que juega eso es que hay un hay un espectro muy amplio está el que solo juega el mejor mazo luego el que varía un poquito y ya entre ese espectro al final ya sabe cómo sería el que solo juega memes y entre medias y entre medias de los dos primeros entre medias de los dos primeros están los que juegan competitivo exacto que juegan los mejores mazos y también van cambiando pero mira vamos directamente con Melin o sea no han invertido la rotación no 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 la han puesto a jugar directamente y mira los baneos la han quitado dimensional y Negromante y él la quita Negromante bueno le ha ganado a uno que tenía Negromante y he dicho no quiero volver a enfrentarme a eso y empieza bastante bien o sea tiene este tiene dos de los de coste 2 que son de los buenos de ser jugados muy buena salida yo tiene bastantes bastantes cobayas wow wow ostras tiene una mano brutal el tema es en el turno 4 ¿tú harías rampeo con Metatron o harías cobayas? porque te están pasando por encima ahora mismo pues uy Urano 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 ayuda mucho yo creo que yo creo que a ver como tengo la cobaya haría Metatron porque luego puedo jugar de todas formas la de coste 4 claro yo haría eso Metatron más cobayas si no tuviese tantos costes 2 sí que podría tirar por el otro es que fíjate turno 3 ya estabas a 15 de vida no y encima te va a venir un guardia porque te están pariendo la cara es que te estás poniendo un guardia con 6 de culo curación de 1 y y avances en cobayas al mismo tiempo además es muy bueno hacerlo así porque juega Metatron la cobaya es tu segunda cobaya ¿verdad? sí y ya cuando juega la otra ya se considera la tercera la la cuarta saldrían normales saldrían vanillas no no salen con embestidas salen con embestidas porque se considera la cuarta es la última ¿sabes lo que te quiero decir? como ha jugado 2 si la jugase ahora no salen con embestidas pero si mete ahora una cobaya extra sí porque se cuenta la última ah mira muy bien hecho esto me gusta incluso esto me gusta bastante saca perrocho al pájaro y te quita el ambos vale que bueno vale Maximus que le sale con ah uno triste le entra a Happy Pig que es plan te vale también sí es la consecución perfecta mete a Drone en Happy Pig sobre todo si puedes matar al Happy Pig que evoluciona y lo va a poder hacer porque esa autrice se va a comer a un Happy Pig oh que bueno uy que no le limpie toda la mesa encima no 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 puede oye oye esto cambia un poquito ahora también puede ser el de 4 ya y el Happy Pig pero por atajo y estrellarlo para curarte igual nada Happy Pig es mejor además esta es una de las pocas oportunidades en las que puedes evolucionar y matar a tu Happy Pig en el mismo turno casi todos tienen más defensa que ataque en el mazo este sí está muy bien y aquí interda todo me parece perfecto quieres tener tú la ventaja en mesa sí sí ahora ya está mucho más tranquilo además vale este tío oh ya tiene vínculo 8 uff uff eso es mucho eh está bastante bastante bien ya hechizado a 3x1 eso es súper peligroso sí ayuda un montón para luego acabar la partida tiene barbaros y tiene otra a 3x mira por ejemplo yo aquí el buffo de más 1 dárselo a este no lo veo tan bien ahora juega el 1-1 entiendo para trabajar y todo no sé prefiere gastar más tesoro si quiere más vínculo vale si le toca ahora mismo la pomposa pues le puede sacar partido con todo lo que ha jugado 20 de vida para yo y este es un turno perfecto de cobayas ahora mismo con la con la obsesiva juega los dos bichos juega los dos bichos de cobayas y ya te salen ya te salen si o si gordetes y uno con Evo además te lo suicidas para para sí con la obsesiva o sea la obsesiva y te curas obsesiva y devota obsesiva y devota vale te comes uno porque nunca vas a jugar los tres eso hay que tenerlo muy presente el devoto es un cartonazo sí pero nunca vas a jugar a los tres si normalmente juegas Olivia no está mal es un guardián un gordete eh pero por qué haces eso para curarse más sí pero Barbados te la revienta o sea bueno no está mal o sea le obliga a que tenga que jugar a un Barbados sí o sí me está diciéndole bueno juegala pues tiene una sí dos realmente sí tiene dos pero claro dice estoy a 24 vidas no me va a dar mal ya y luego me curo con Guinelise ¿no? así a ver cómete las botas no está mal planteado está bien lo bueno es que puede jugar al Kagemitsu este mismo turno es muchísimo daño lo que le va a meter ahora mismo fuera coñas es Barbados Kagemitsu y no le mata porque tiene 24 vidas básicamente es mucho daño son 7 10 18 aquí supongo que en vez de tirar la bandera jugará el vestida ¿no? quizás la bandera sí el de vestida y conseguir otro tesoro más para dárselo de comer al hechizo de Doctrice y que alcance los 8 y quiere buscar la cañonera para aprovechar aunque también es que tiene que aprovechar a tirar el hechizo de Doctrice cuanto antes porque como te ponga sin un montón de bichos no vas a poder tirarlo y hacer algo confía en que puede limpiar el mismo turno supongo aquí caballitas tiene que ser sus cositas sí puede tirar a la obsesiva y puede tirar el otro se puede curar se cura entero limpia todo la guindelisa ahora mismo sí que no la veo es que yo creo que es mejor curarse sin con una cobaya ¿no? por un punto de vida generar más cobaya y avanzar sin las cobayas puede que consigas una segunda ceci que es lo que te daría la victoria y si no es capaz de limpiarte con la ceci que tiene está muy bien sí ahí está estampas eh pues va a curarse con esta vale ah vale hostia pues sí que la tiene vale es que ha tenido que dedicar los turnos a otras cosas se nota se nota oh si tiene 15 de vínculo es ya triunfa tiene a ver que son dos banderas dos banderas más el hechizo de Otric son siete diez trece veintiuno se limpia toda la mesa bien el kage que no le ha dado yo no puedo es que sin la sin la coronel pomposa no se siente seguro él no puede pagar el kage ¿no? porque sería no le falta un pp para matar el kage a ver con esto robarán el punto de evolución ahí está eso es por esta vale y ahora le descuentas eh otra otra vez el hechizo de Otrice y tiras el que ha hecho tiene que curar eh ya pero es que no no veo que pueda ahora mismo tiene tiene una cura de down no se la tira y va a ser para oh mira que buena eso así sí eso sí le sirve ha triunfado con eso es que si no se moría eh a ver ahora mismo su mayor problema es de que Yogg haga un top deck un Yokishima y aún así es que tiene muchísima vida u otra Zefi oh mira el goblin no está mal el problema es que ya no tiene puntos de evolución y eso le ha jodido a ver ¿cuánta? ¿tiene alguna quimera básica? no eh no las he gasto todas ahora son siete mmm qué pena si tuviese una quimera básica creo que he ganado porque sí que puede bajar todo a ver yo lo que haría sería comer con Zefi al al devoto y una metatron o no y a la guindalice a ver la de cuatro más ay no es que claro eso son tres quimeras no sé vale está jugándose las todas a que le toque ahora mismo nada porque no se le mueren no esto va a limpiar va a jugar goblin básicamente para ponerse en 20 y metatron y metatron y así está 21 y rezar a que el rival no y el rival va a tener daño de brin ahí está barbados ahora sí puede jugar kage sí que no podía antes ahora sí además es que va a ser va a ser brutal porque va a ser barbados ella le evoluciona mata a a metatron a metatron tira el kage mitzu y miente todo y luego ya le mete el resto de daño es que vale ya cero el hechizo no vale uno es que le ha metido los dos descartes de coste y este encima está a tope ya sí está a tope seguro que viene el avión ya está no te pases le sobra hasta una bandera no le sobra hasta el dos de daño y se queda pegado con el otro que está invisible podría haber jugado podría haber ganado un montón de formas el quitarle punta de evolución fuera coñas le ha jodido porque no ha podido curarse le ha jodido le ha jodido un montón le ha le ha podido ganar por eso perfecto él no poder curarse y piensa que la forma que tuvo de jugar el turno a través de las de las de las cobayas impidió de que esas cobayas pudieran morir porque tenían 5 de culo está muy bien vale dos obsesivas y un urano y una obsesiva y dos del turno me gusta más la mano de Merlin va primero por lo tanto también es ventaja para él uh pollete si lo juegas ¿no? por profundidad en el mazo o te esperas o te lo guardas para matar cosas es que ahora mismo lo único que de lo que tiene en la mano que no le dolería dárselo de comer es el pollo vale aquí juegas aquí tiras cobayas y luego tiras más cobayas quieres que vayan entrando en la mesa siguiente turno tirará una obsesiva que le dará robo uff vale bueno pues esto va a ser intercambión de bajando le está saliendo beneficio eso a yo ahora mismo sí porque él ha tenido cobayas en turn 2 eso entonces le ha robado la velocidad al otro qué pena que no tenga nada de coste 1 bueno tira come y ya pero hubiera estado de muerte tirar el pollo y matar esos dos y ya está ahora mismo hemos estado obligados a pegar a la cara y comerse daño o a tradear este es mejor y tiene metatron encima yo creo que no hay no hay que pensárselo es el devoto aquí sí sí el devoto dos cobayas no ganas el turno pero avanzas lo suficiente en el mazo como para poder permitírtelo y piensas que tienes dos olivias o sea eso sí te voy a tradear sí porque el otro tiene tu no debo se puede hacer mucho daño a tu mesa y el daño que le hagas se lo va a curar ahora porque la evolución se la va a pegar a la tía esa el 1-1 sí sí tienes que matarla porque el daño mínimo tienes que matarla a ella porque si no el daño que hicieras se perdía eso sí el pegar a la cara no me parece mal pues tú estás ganando la mesa mientras la mataras a ella no hay problema sí porque te quita esa carta ya que esto es Metatron más cobaya sí sí no no más pollo más pollo te gusta más sí es mejor pollo es mejor pollo limpia todo me gusta más el pollo le obligas a que tire Olivia y Olivia no limpia todo porque es su primera evolución esto es muy jodido para Melin tiene Ginelise Ginelise más con Cefi comerse Metatron más la otra Cefi más una cobaya o si juegas así te comes esa cobaya pero yo no lo veo tan bien sí porque te quedas con cuatro papás está la pena a no ser que quiera hacer otra comida con la otra Cefi sí va a comer con la otra Cefi entonces sí sí tiene algo más de sentido eso o Metatron no yo creo que es lo que tú dices va a comer con la otra Cefi y así limpia toda la mesa y solo le queda exactamente limpia todo y encima se ha curado no pues está jugando muy bien Melin oh mira Yokishima y él creo que solo tiene a uno bueno pues mira le viene bastante yendo primero esa carta no la vas a dar de comer no porque es que pues es la que te de la par y aquí esto sería como la Olivia y la Metatron diría sí Metatron ahora no te sirve de mucho aunque sí la Olivia está muy bien pero no son muy pesadas no confía en que va a ganar la partida antes o no vale si lo tiene tan clarísimo lo preocupante es que yo en turno 6 su 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 cobaya aún no brilla eso duele creo que le falta le falta una sí le faltaba una ya tiene uy qué pena los costes bueno por lo menos limpia sí aquí tiras tiras la otra cobaya sí o vale vale va a hacer dos cobayas sí de voto y cobayita de estas y le da un punto de evolución ahí para curarse y ya que tiene Olivia tú si tienes a Olivia asegurada o asegurable siempre siempre tienes que gastar los puntos de evolución más aún yendo segundo sí mira el otro también te llevo mira Happy Pig Happy Pig te puede salvar esta partida ha venido en el momento necesario a ver lo malo es que no le puede morir el Happy Pig este turno bueno el otro el otro no le puede ganar dudo yo que se lo exile porque no te sale rentable ahora cuando te quedan cuatro cartas para Metatron aunque puede forzar la máquina sí sí que puede con Zephi puede nada aquí es Olivia a ver puede comer y luego tirar la Olivia si quiere ¿y qué te comes? ¿doble Metatron? pues yo diría que sí es que entonces no creo que haga falta la Olivia sí creo que no hace falta Olivia va a tener dos ¿no? bueno si tienes tres Olivias entonces sí haz lo que te apetezca o sea ya se ha entrado ya no se ha entrado vaya mira hablando de las cartas de evolución está haciendo lo típico de prepararse turno este de que más de Olivia y Yukishima ya el problema es que tiene 20 de vida máxima y eso no le estás protegiendo sí el otro también y aquí esto es Pakata si solo tenía un Yukishima tienes que buscar al otro vale muy bien esa esa ese dicho eso también eso también o hay tanto júgalo totalmente júgalo júgalo mata deja un 77 ¿por qué traías al guardián? ese no me gusta es que esto es free free otro Olivia o free las propias los propios bichos o sea si tienes 7 de culo tienes que matar con dos bichos o una evolución claro ahora puedes jugar de coste 4 incluso sí sí es que lo va a hacer bueno o Olivia claro sí que tiene atrás Olivia más devoto sí que tiene atrás sí que yo le sobran los pps mira le sobran 3 pps tío la otra mira 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 bazcata bazcata y además es que viene estupendo robar ahora un puntito más está planteando y se le dejo otra otra cobaya quitándome grano y a ver el siguiente turno yo tiene el combo este ¿no? vale va a hacer eso vale buena mesa a ver tiene para ganar la partida que esté 24 de vida le joroba pero tiene para ganar la partida y espérate que le mata sí si juega bien porque he visto que tiene la otra Zephi sí si juega me he dado cuenta además va a hacer Zephi 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 ahí está evolucionas a la Zephi que juegas y le pegas de viento a la cara ya está usted tiene que relevante el Happy Pig hace que no te pueden hacer eso a ti madre mía es que ala toma una cobaya no ha querido una toma la primera vez que hemos visto los de canal en este hoy en este hoy sí que tampoco es tan raro en este mazo verlo no si es lo habitual con todo lo que robas y muchas veces pues mira Melin en cuestión de media hora ha pasado de de no saber si tenía rival a estar en la final totalmente tío increíble increíble lo que es las cosas bueno estamos viendo un buen ritmo si al menos estamos viendo que ha habido algunas partidas en las que a lo mejor hubiéramos focalizado de otra forma pero no hemos visto mis plays drásticos y brutales no 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 se puede comparar con lo que vimos la semana pasada es que no se puede yo lo siento pero es verdad es más yo diría que la única jugada cuestionable del torneo porque hay que tener en cuenta que los jugadores no tienen toda la información como la tenemos nosotros es el tema de no haber jugado esa freya con el doble casim en mesa eso es lo que a mí me corroe porque yo lo hubiera hecho sí o sí estás aprovechando dos casim pero quitando eso todo lo demás ha ido bastante fluido bueno y ahora vamos a ver la lucha de titanes entre M.Legends y Nautilus los dos memes los dos memes cada uno por lo suyo tremendo bueno pues ya sabemos quién va a ser el siguiente recluta de Revelation porque les ha ganado ya sabes cómo funciona eso esa es la prueba ¿no? ganado la prueba es ganarle a Hisiro pero pero Hisiro como perdió contra yo no sé si cuenta claro te puede llegar a servir y lo que molaría que ahora Hisiro fuera al mundial con la camisa de Revelation o algo así es de jaja he llegado al mundial con dos equipos distintos una putada lo que ha dicho Hisiro de que ya no haya mundial a ver no podemos ser categóricos pero todo apunta muy mal en ese sentido para los que queremos mundial ok supongo que casi todo el mundo es que Saitama Arena no se no se contrata así de la noche a la mañana hay torneos una pena porque es bonito sí tío aunque a ver es que me parece que el 89% de los jugadores que jugamos en competitivo nuestro objetivo es llegar a Japón por por jugar al juego porque yo puedo yo podría pillarme un vuelo e ir allí pero lo que molaría sería ir al mundial porque vas a participar en el mundial no soy el espectador ¿qué tal es ahí? hablando de hablando de estamos hablando de que Melin ya está clasificado a la final eso de que se invertía el bracket patata y le ganó a Jog un 2-0 sí totalmente así que tenéis que hacer un briefing ahí en Revelation a ver que ha pachado el que dijeron ¿qué de lo de tu equipo? es 0-0 y mira en esta partida dos jugadores de Forestal o no no porque no está baneado a ver no no a ver aparecían los dos con Forestal baneado lo que estamos viendo ahora Nautilus que tiene Imperial baneado y está jugando dimensional y ahí no veo dimensional ya estamos el que se ocupa de la parte de abajo está está medio dormido el de la parte de abajo no está muy atento pero le pasa con Nautilus solamente con Nautilus le caerá mal le caerá mal es hater es hater es hater a ver es para que te caiga mal un tío que le toca casin siempre de mano inicial además que tiene casin y el hechizo que te ponen los artefactos en mesa que es es lo más brutal que puedes hacer en los turnos iniciales la sanidad explosiva nunca más lo he dicho a ver que se va a meter oh doble casin en serio así como juega Portal joder tú tiras casin y luego si está vivo le meto Nautilus fin videojuego y a ver que se mete en el mazo con lo que tiene aquí que será fan de meter la marioneta espero que no mira mira toma coste 9 al hoyo de nuevo venga vuelve de donde nunca debiste salir wow pues esto es brutal ahora mismo otro casin madre mía los casins eso ¿lo juegas ya o te esperas para hacer pues el hechizo tampoco está mal puedes jugar el hechizo al 4 también puedes jugar el hechizo es mejor a ver plantar plantar dos casins si no te los limpias está jodido a ver este es el momento si quieres jugar doble casin este es el momento porque aún quedan dos turnos para evoluciones es que es muy probable que sobrevivan los dos se ha metido la marioneta pero la gorda así juega la pequeñita y puede pasar ahí está que tenga vida guay es que además el siguiente turno como va segundo el hechizo de los artefactos le va a poner los tres artefactos mira le puede matar uno que desgracia que desgracia de que puede matar uno no le mata a los dos es verdad que tiene las botas una de las pocas veces en las que las botas sale hiper eficiente es verdad tío ha sido un top deck increíble oh mira que está ahí otro hablando de top decks y aún así jugaría el hechizo aunque por pp te llame mucho más lo otro me gusta más lichina a ver pones una mesa fuerte y seguramente tenga que responder con punto de evolución así que sí así que va a matar el hechizo y encima va a salir más hay un casim va a tener que responder con punto de evolución eso no lo dejas pasar qué asco bueno no tiene un máximo dependiendo de lo que sale con un máximo a ver puede 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 que no no existe el punto qué pena que no tenga tesoros en la mano bueno no los podría jugar qué demonios da igual bueno pero imagínate que fuera con 6 pps ahora mismo y esa mesa a ver sin la evo no puede limpiar todo no no puede no no puede lichina tiene 6 de culo pues tiene que estar la evo muy para su desgracia sí lo único que deja intacta la 1-2 es que el otro puede jugar luego el hechizo de 3 más la y hace una limpieza increíble sí sí y rebaja un montón bueno tanto que es pone a 0 el amuleto también que tenga meme leyendo barbaro pero ningún tesoro pero ningún tesoro ha jugado dos tesoros en todo lo que va de la partida sí eso sí que está mal que ya está a 4 tío y con lo que ay dios otro hechizo más que puede hacer hechizo más más loli y limpiar toda la mesa y jugar en el amuleto sí es increíble este turno es increíble por supuesto y tira el hechizo y luego la evo la lía porque no lo ha hecho así porque le gusta liarlo porque no tienen intención de hacerlo directamente ah porque va a salvar cata no va a hacer amuleto directamente ah que va a jugar el hechizo directamente yo hubiera jugado el hechizo que quieres que te diga y no era mejor poner la mesa y que lo sí estás perdiendo dos de daño tan mal y una presencia en mesa brutal no sé a mí me gustaba más el otro será que somos no sé quizás la ha liado y ha dicho pues ya hago esto bueno meme legends también el que haya jugado el 1-1-s desde la mano perdiendo el un punto que tenía para poder jugar amuleto tesoros también me ha parecido un poquito lul porque podía haber jugado un tesoro y conseguir una evolución ahí más y hacer daño con la otra o sea podía hacer muchas cosas sí ha hecho honor a ver si lo que quería eran tesoros esta es la mejor forma de conseguirlos porque con una evolución consiguió dos tesoros y claramente va por detrás en tesoros eso es innegable ahora sí está obligado a tradear con ella tampoco es la preocupación la preocupación que tiene es su vida sí por suerte no hay una orsi por ahí ni nada por cierto ganeo o perdí perdiste muy vilmente además te hicieron te hicieron una una cosita muy triste y el que te ganó inmediatamente después jugó una partida y la ganó también mira ya tiene el hechizo y todo ala venga gorilacio hoy el gacha de 7 justo a tiempo pues mira buena continuación y está obligado a tirar barbados realmente sí si no se va uy además es que es barbados y o tira el hechizo que no es un país es un país es barbaros barbados es un país sí me vas a obligar a hacer un meme en twitter no era para todo el mundo no había no había no había un país que se llamaba Antigua y Barbuda o algo así eso ya no lo sé eso ya no lo sé no lo sé Antigua y Barbuda es del caribe no es así hay un país que se llama así no no me lo creo si hay tantos países y aquí que tirarás ahí a looping vale y que haces ahora te he jodido bueno pues el juego limpia robo un poquito no es la jugada más más eficiente en el tema de que tu vida sigue estando en peligro sí el gacha lo puede matar está 7 ya le gana con el gacha le gana ah bueno y con lo que le acaba de entrar bueno esa es tu opinión esa es tu opinión habría que ver si el gacha tiene la misma opinión no tiene huevo no ha tenido huevo si todos sabemos que el gacha siempre 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 te da lo que quieres igual que la amalgama exactamente exactamente lo mismo que no sería la primera vez que lo tiras de 8 y no te sale con gas alto y de 9 y de 9 que lo tiró y no le salió con gas alto y perdió sí sí se fue increíble se acordará toda su vida de me cago en el rmg yo llegué a ver una vez a un rival que me jugó primero me jugó un gacha de 9 también no le salió con gas alto le devolvió fps jugó otro gacha y ese gacha sí tenía salto y no me ganó por un punto de daño eso sí que tiene que ser triste poder jugarte dos gachas y que le han tocado al revés las habilidades o sea el otro que lo juegas por 2 y le tocas alto ese mismo que lo tiró por 9 había tirado 1 que era por 2 y le había robado y sacaba salto o algo así o robar y daño que era como le había salido la mejor combinación en 2 y en 9 por 9 no no sabía no aprendió vale happy pig o sí happy pig tienes la mesa más fuerte y ya está y después con la obsesiva te comerás o el dios del trueno o lo que toque importante o yo quisiera sí también es una opción es más ahora mismo pinta bien porque el dios del trueno siempre lo puedes utilizar más adelante para robar más a ver que juega este vale ponerle a ambos supongo a ver venga meme legends a un meme a ver yo aquí lo quería sería el 1-1 y tirar el tesoro metatron metatron ahí está uno de vida tienes ganas vale metatron no gana la gran cosa pero bueno supongo que vale obsesiva te comes un dios del trueno tienes muchos juegas y te vas a comer una octriz encima de esa de esa cobaya sí y no traerías porque te da igual bueno viendo lo visto no tiene para que tirar la octriz ahora mismo pues no sé uff un robo pero supongo que todo es mejor no sé yo si buffar ahí a metatron le ha salido bien le acaba de regalar una opción para poder matar a las a las cobayas y está llevándose la mano a la cabeza porque se acaba de dar cuenta ¿verdad? le acaba de regalar una forma de matar a esa cobaya sí sí se ha dado cuenta de que la ha liado bueno Nautilus está ahora mismo súper feliz de que le permitas matar sus cobayas se está durmiendo Nautilus se está durmiendo míralo nada tranquilo vale Yokishima y entonces el trueno y metatron entiendo pues si no no harías esto todo esto lo hace para que después el devoto ya le vengan con embestida ahí está bien y ahora supongo que tira la saltrice o va a ir a rampear pero no sé yo si es si es rentable a ver rampear y que más y la y la 1-1 y el hechizo y el tesoro por lo menos generas un tesoro con siempre puedes hacer ahora mismo el 1-1 metatron evolucionar a metatron que él te dé un tesoro y jugar ese tesoro sí eso no está mal si no quieres jugar el tesoro de daño aunque tiene dados quizás puede sí pero son curaciones sí yo haría eso pues no no tiene ah vale quiere quitarle la cobaya está muy bien hecho vale entiendo está muy bien hecho una cobaya menos y piensa que quita el robo y sobrevive tu bicho encima y robas y eso es otra última voluntad que le vas a quitar a otro y tiene otra carta en la mano no no realmente está muy bien pensado oh pollito vienen las cobayitas qué pena que el pollo no lo pudiera jugar por dos vale y con esa otra cobaya ahí está matas al otro pues le ha salido muy bien a Nautilus este turno no ha perdido tanto solo ha perdido una cobaya el turno anterior va a quitarle esta otra bien le dio le dio las intenciones va a tirar eh Or 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 a quitarle la última voluntad y después con Arsene va a quitarle la habilidad y le va a quedar vivo el Arsene porque también pierde el golpe de tal a ver sabes sabes que tiene una una Stacey así que va a tener forma de fabricarse cobaya sí o sí no sé yo si es tan rentable ahora mismo hacer esa jugada que no sé que hace es que quitarle un un robo esto no está mal a Stacey ya está a Stacey ya está no está mal ¿no? aunque se muera no salen a tu hechizo roba una carta cuando muera está tan mal a ver se quita un Arsene o el 1-1 el 1-1 mmm otro Arsene vale no va a traer nada se quedan ahí invisibles y qué pena que no le toco la otra bueno está mal planteas una mesa con dos emboscadas y un Lupin y tiene el punto de evolución así que no puedes dedicar recursos a nada a lo que le dedique recursos el Lupin se los va a quitar a ver está curioso a ver va Kata a ver que sale mira un Goblin no te duele usarlo ahora para esto y evolucionas no no evolucionas nada que no tienes asegurada los Lidia exactamente pues sí sí que evolucionas Eva Fais sí a ver uff yo tendría un poco de miedo son muchas estadísticas lo que tiene la otra emboscada si tuviera ahora mismo el vínculo y la y la pomposa le podría reventar vivo totalmente vale va a ir a limpiar la mesa y a lo mejor se arriesga Memelein Memelein se los deja ahí invisible parece que come tres botas otra autrice no está mal tiene pinta de que no va a matar nada y va a dejar la mesa tal cual está sí para esa amenaza tengo aquí siete puntos de daño bueno con barbaros y tal como no deje en mesa si tiene tres uno tampoco está mal sobre todo si el vínculo no está el tres uno más el chiste está bien te curas deja un uno uno no la habilidad es que la verdad es que no que no puede matar la bechosa con emboscada es bastante problemático y le quita esa bazcata en lugar de la de la magama para que no pueda curarse la magama la cobaya y no se cura no tiene miedo no tiene miedo con eso fíjate el otro guinelli se no puede matar y tampoco puede generar muchísima mesa porque puede hacer ahora cefi bueno sí esto es una mesa es letal que leche por eso es que si no te curas ¿por qué harías eso? y nos contó no tenía punto de volumen que le falta bueno es letal claro estamos flipando en colores falta dando daño pero bueno queda igual ha jugado con fuego ha jugado con fuego bueno con esto es el cuarto tesoro sigue siendo la mejor jugada ¿verdad? porque si te limpia posiblemente te robe algo para ganar y sigue teniendo Yukishima yo creo que está bien la jugada limpia todo eso lo intentas supongo porque si no que vas a esperar a otro ahora va a hacer pomposa limpiar con pomposa y curarse además que si se roba va a robar cuatro cartas donde punta otra cefi no va a limpiar con pomposa ¿no? ¿no? y el área es duro no pillo el área no pillo el área que eso te cura más y tenés bichos para el radian entonces sí puedes hacer cosas con esto vale entiendo te piqué la locura se ha bufereado se está bufereando vale ya hemos vuelto no pasa nada mejor eso que jugar una bandera directa creo que es lo mismo creo que es lo mismo además crezca la 1-1 viva ¿no? ahí matas a la cefi y ya está y cedes turno el otro entra a olivia no le ha dado de comer a barbados se va a quemar una carne el otro entra a olivia no creo que quiera no creo que quiera aquí olivia olivia hace pupa no jugó una antes no jugó una antes ¿verdad? esta es la primera hace 3 pero tiene pájaro tiene pajarito ¿tiene algo de un PP? no pierde una carta pierde una carta ya está ¿no? exacto o sea a estas alturas porque los de 4 ponen mucha mesa que se ha perdido un 4-4 uno de 4 o sea lo que menos le dolía lo que menos le dolía perder vale mucho más la pena esto sí 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 8 PP es complicado a ver 20 porque tiene mucha mesa así no puede decir ya a ver si si los disparos de la cañonera y las banderas le van a la a la yo quisiera 19 19 entonces hay que dejar 13 de stats en mesa o puedes tirar a la pomposa limpiar con ella y y curarte no así puede dejar 13 de stats en mesa o sea tiene que ser barbaros pero de 1 con la pompous pompous de área esta vez hay que ir con área pasa que se tendría que comer la bandera sí se tendría que comer la bandera bueno da igual eso le deja sí con con barbaros come barbaros mata la 6 6 con el área limpia todo el resto esos son 10 y te falta poner 3 creo que no estaba pensando lo mismo que tú que yo te vas a poner simplemente estadísticas con el bicho ese no lo sé pero haga lo que haga son muchas animaciones no sé si le va a dar tiempo pues si lo hace que lo haga rápido ah no le da si no haciendo eso no tiene que dejar 3 stats en mesa y no lo está haciendo y mira todo lo que ha robado ahora mismo Nautilus se va a morir se va con Yukishima limpio ahora tiene que dejar más porque he robado más entonces no llega no ha morido se murió se murió ya hemos visto dos partidas dos partidas de Yukishima voy a dejar 21 menos 9 son 12 si no tendría que dejar 13 se fue la mierda la llamada adiós ya hablaron de Alice o me estaban esperando si ya hemos hablado de ella pero podemos hablar de ella otra vez siquiera a ver básicamente un resumen de donde vemos que más potencial va a tener es en vampírico y en y en rúdico también lo puede tener en imperial pero yo creo que gana bastante más en los otros dos y ya tenemos aquí los dos finalistas Melin contra Nautilus Nautilasu esto tú que tú que tienes un acento así peculiar ahí podrías decir Nautilasu a mí por mucho que lo diga yo soy demasiado gallego como para que me salga decente eso eso es racista no tú tienes la misma raza que yo ¿qué dices? no voy a hablar más contigo no quiero hablar más estás diciendo que que ni perder la raza humana bueno depende del alien es más decir de que un acento corresponde a una raza es lo racista desde la conversación es como cuando alguien dice esa palabra no la puede decir por el color de tu piel ¿te das cuenta que eso es súper racista decirlo? es que esa palabra solo nos corresponde a nosotros porque la siguiente generación ya veréis como los adolescentes de la generación que está ahora mismo entrando a la adolescencia cuando entren en en modo ir en contra de lo que es lo habitual ya ya se ya se controlará esto un poquito es que esto va a alternar sí a ver es lo que hay esas cosas porque llega un momento que es insostenible porque la gente no puede ser una monja tú y yo somos demasiado viejos nosotros recordamos esa época cuando éramos adolescentes y peradolescentes cuando todo todo el mundo decía de no a la censura y ahora ves a todo el mundo suplicando por la censura es de vale eso también como que vamos para atrás la historia cíclica a ver esto es lo que yo digo que es como hay algunos que dicen que es como un péndulo yo digo más que es como el juguetito ese de las oficinas el de las bolitas que hace así clicky hay un momento en el que están paradas y después hace clicky en el otro lado pues es eso ahora mismo está bajando ya la bola hay descanso si quieres pues déjale así que abre de alguien sí voy a poner en pantalla la carta aquí la tenéis y tú qué opinas sobre esta carta está buena ya está sí gracias por tu análisis en profundidad en la carta ha dicho está buena por lo menos ha dicho sí ya muy positivo no hablo físicamente de ella lo que dice en el chat está bonito el arte también es verdad sí tiene razón listo ya puedes ir mira Gozu por si acaso no pongas esas palabras que el corrector de Twitch yo no tengo nada bloqueado esto lo ha dicho automático esto lo ha hecho automático o sea yo no bloqueo estas palabras pero por si acaso por mi canal no las pongáis todos sabemos a lo que nos referimos por desgracia estamos en una época de estadidad gracias estamos en una época estamos en una época en la que tenemos que todos saber de lo que estamos hablando y no se pueden decir las cosas directamente por culpa de esas cosas a mí no me salió el mensaje no te salió no pero si ya estaba ya lo ha bloqueado automáticamente Twitch me han preguntado como soy moderador me debería salir si quieres burlar y tienes aquí rubias por Alice por Alice fue una carta fue una carta muy muy potente en su día estamos hablando de ¿cómo se llama la expansión? Wonderman 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 Esa expansión fue Nynyners para todos sí sí Sobre todo porque había una carta que se llamaba Pesadilla. Sí, seguramente. No baitearon con la expansión. Esa expansión era un problema en todos los sentidos. Y recordemos cuando había la carta neutral meme plateada. ¿Os acordáis? Hombre tarta, la última y zanahoria. Eso era espectacular. Y coincidió la zanahoria con esto. Dejaron de sentir esa carta meme. Estaba Hansa también. La zanahoria volvió. Había un gusano que era el gusano de Alicia en el País de las Maravillas. En esta expansión también de Nightmares. Tía, deberían llamarse Wonderland Nightmares. La expansión nueva. Hombre, estaría estupendo. Por el memazo, por el memazo. Que todos sabemos que era Wonderland Dreams. Pero los sueños también pueden ser pesadillas. Pero sería un meme buenísimo. Wonderland Nightmares. Pero sin Cenicienta no es ni del mismo cuento, Marrock. Que los de Disney cogieron todo lo que escribieron. Unos hermanos que escribían historias de terror. Porque tú te lees las historias originales de las que se basan las historias de Disney. Y, ojito, no duermes. O sea... Eran para asustar los niños. No, es que literalmente. Lo del coco. Lo del coco. Eso es lo que se le cuenta a los bebés recién nacidos. Que no entienden ni las palabras. Comparado con lo que se le contaba a los niños que entendían y querían asustar de verdad. Porque yo me acuerdo de leer la historia de... Mira, lo de... ¿Cómo se llama? La Sirenita. ¡Ay, Dios mío! La maldición de la Sirenita. Eso sí que es una maldición que te lo piensas. O sea, perder mi voz. Ah, tú no sabes lo que le hicieron a la Sirenita en la historia original, ¿verdad? Tú lo sabes, ¿no? ¿Sabes, Yori? Cada vez que caminaba le dolía un montón. Sí. La aguja, eso, ¿no? Tenía agujas clavadas dentro de los músculos de las piernas. Y, por ejemplo, la Sirenita, para que intentaran pasarse por Sirenita, las hermanas esas, para meterse el zapato, como no les cabía, se cortaron partes del pie para metérselo dentro del zapato. Porque como nadie se iba a dar cuenta que no eran eso. Exacto. Como nadie se iba a dar cuenta que le faltaba un par de dedos. Claro, eso... Y ya no hablemos del flautista Amelin o... ¿Cómo era la otra? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es oscura, ¡qué flipas! O sea, la historia original de Hansel y Gretel, esa sí que te causa pesadillas. Y no es tontería, o sea, esa es pesadilla de pura y dura. La otra, la del flautista Amelin, es una baraleja de que no le prometas a alguien algo y después no le pagues. Sí, porque si no, tantarás. Eso sí que es una venganza. Y no las de Reddit. Los de Reddit son como el cuento del flautista Amelin. Cuando alguien promete algo y no lo cumple, ¡ay, van a ir a por ti, tenlo por seguro! Vas a pagar y concreces lo que has prometido. Cosa que me parece correcta. Los métodos no, pero que le metan a la gente en la cabeza de, ¡hey, las promesas se cumplen! Es una buena filosofía. Los buenos cuentos. Ah, mira, la de la bella durmiente que está diciendo Marrock. Esa se me había olvidado. Esa también es bastante chunga. Si ya le levantas una ceja con la forma de pensar actual, viendo cuál es el plot de la película de la bella durmiente, imagínate si supieran lo que es la historia original. Pero bueno, ahora quitemos esas locuras y vamos a hablar de cuáles son los mazos que están en la gran final. En esta final tenemos aquí un mazo de Imperial, que la característica diferenciadora de otros es que sigue teniendo a Gindelise y tiene a Taketsumi. ¿Vale? No, Taketsumi no, Kagemetsu. Siempre los confundan. Kagemetsu, Kagemetsu. Kagemetsu. Es lo diferenciador, en verdad. Hasta ahora, el Kagemetsu sí que hemos visto que le ha salido bien. Le ha sacado partido. Pero la Gindelise, no. No ha tenido un impacto real en el torneo. Pero la forma de jugar y los enfrentamientos a los que se ha tenido que limpiar mesas o hacer daño extra en algún sentido, el Kagemetsu le ha salido bastante bien. También hay que tener en cuenta que si tenemos a la Coronel Pomposa, esta, la adinerada, y tenemos el doble ataque, siempre se lo podríamos llegar a dar a él. Y eso es una maldita burrada. Yo lo he visto en el juego, me lo han hecho y duele. Duele muchísimo. Te pega de... ¿Cuánto era? De 12. 12, claro. Una forma alternativa de ganar. Sí. También al llevar Kagemetsu la tienes, ¿no? Otra forma más para el mazo que tiene John Mug. Lo raro, es una cosa que destacaba Sai, es de que no hay una carta en este mazo que todos consideramos que es bastante útil, que es Metatron. Ahora vamos a ver el mazo de Runico. Runico, hemos visto que ha habido dos formatos de Runico. El de Carga Mágica y el de las Cobayas. El de las Cobayas ha triunfado bastante más. También es el más fácil de utilizar, el más fácil de sacarle todo su partido. Al fin y al cabo es lo que hay. Y estamos viendo de que el mazo en sí funciona con los pocos recursos que hay ahora mismo de los bichos. Hay muchas cartas neutrales aquí. Muchas cartas que no son importantes per se para la mecánica final. Pero estamos viendo una carta que es de ese grupo de cartas que dices, vale, no es una de las que fabrica uno de los bichitos. Pero es el Happy Pig. Y el Happy Pig es muy bueno de cara al enfrentamiento en el Mirror. Y al fin y al cabo eso, hemos visto que sí que ha importado. Ponerte a 24 de vida implica que es bastante complicado que te puedan hacer un OTK. Y siempre hay formas de poder ganar la partida al final. Porque tienes 20 de daño por la mesa si haces todo el turno bien con Cefi. Y también tienes a un Yokishima de cara a poder, si limpias la mesa con Olivia y tiras a Yokishima. Si juegas a Yokishima directamente. También está el Game of Lise si llegas al turno 10. Cosa que es muy complicada que pase. Pero a mí me pasó. Lo podéis ver en mi vídeo en YouTube de las partidas que jugué ayer. Hay una de ellas en las que gané. Porque entró la Game of Lise del mazo y con el hechizo de Yokishima maté directamente. También es que me doy una hostia. Y aquí vemos el otro mazo. Que es el mazo este peculiar. Porque sigue teniendo al gacha. El gacha es una carta muy buena. Muy muy buena. Que había mucha gente que se la estaba empezando a dejar de llevar en el mazo. También hemos visto alguno que llevaba incluso a la legendaria del mazo Heinleander. Y no sabemos ni por qué aún. No lo sabemos. Es un misterio. Sí. Y bueno, en general el mazo este es un mazo que ya hemos visto que funciona muy bien. En el tema de que vas a tener el vínculo muy rápido. Vas a tener una respuesta en mesa prácticamente con todo lo que genera el mazo. Todo lo que tiene el mazo, en mayor o menor medida, te va a ayudar a limpiar mesas. Y estamos viendo que encima tiene una buena forma de terminar la partida. Tenemos a Lysena, que va a estar haciendo rellena de mesa constante al mismo tiempo que tiene los amuletos que hacen mucho daño. Tenemos también a Orchis, que puede utilizar mesa al mismo tiempo que puede hacer daño a la cara. Y también tenemos al Kizael. Lo he dicho bien, creo. Sí, sí. Que es el bicho este que también limpia dos bichos del rival, te cura y tiene capacidad también de matar. Porque tiene mucho daño. Lo que sí estamos viendo, la carta que han destacado, que es Kasim, que yo creo que es de las cartas más útiles de este mazo. Porque una vez lo juegas, ya estás cumpliendo la función de él y hace mucho daño y es un objetivo prioritario de tu rival. Si no lo mata, es una forma muy fácil de conseguir daños constantes y limpieza de mesa. Aquí ahora pasamos a Nautilus, que sigue con su avatar. Ya lo hemos visto, pero sigue ahí su avatar. Y este es uno de los raritos que lleva al Kuzoraz. Esto también nos dice que dos mazos de Dimensional han llegado a la final. Curioso, la verdad. Y una cosita muy interesante que sería la waifu esa, la automación. La 2-1, la están resaltando justo ahora. Ahí está, ahí está, esa carta es importante. Me gusta que esté escuchando a mí la realización del programa. Ahí está, escucha a Nipo. Y no la hemos visto funcionar. No, sí la hemos visto una vez, creo. Que apagó dos quimeras de estas. Pero esto básicamente a Negromante y a Rúnico de los bichos. Esta carta les ayuda muchísimo a poder enfrentarse a esos y reducirles bastante su velocidad. Como se lo hagas a uno que haya dedicado todos sus recursos en meter ahí los perritos, la ha liado pardísima. Y el Kuzoraz este está, existe, está por ahí, yo qué sé. Si me dijeras que este es el de las cobayas, que se lo hagas de comer a una cobaya, pues vale. Pero es que no le termino de ver sentido. Yo tampoco, tío. Es un misterio. Es que a la hora de pensar, incluso de, no es que si lo juegas y después te lo resuelta una lesiona. No tiene vestida, no le va a sacar partido en ese momento. O sea, va a ser un 1-1 con golpe letal que está ahí, vivo. Ah, ah, ahí está, mirándote con ira. ¿Qué tan importante un golpe letal? No lo sé. De rayo. Es raro. Y aquí vemos el mazo de las cobayas de Nautilus, que no está mal. Es el mazo que hemos visto ya. Yo creo que es el mazo que mejor resultados ha tenido en el top 8 de lo que hemos visto hoy. Es bastante constante en todos los sentidos. Siempre y cuando tengas más de tres cartas en la mano vas a poder hacer lo que quieras. Las tres olivias es importantísima. Cosa que no había dicho antes. En la anterior vez había centrado en Javi Pig. Aquí hay que destacar también cuáles son tus formas de ganar la partida. Tienes a Zefi. Tienes también a Yokishima. Y tienes a Urano, que ya no lo dije antes. Urano es una carta que no solo indutiliza a tus rivales. Que normalmente lo vas a usar en los turnos iniciales para indutilizarles. Y te queda un 3-3 en la mesa. Que no está nada mal. Estás exiliando a un bicho con las mismas estadísticas que el que estás metiendo tú. Y si aún encima avanza bastante la partida, porque tú tienes muchísimo robo, puede evolucionar y hacer daño a la cara y curarte. Así que es una carta súper rentable en todos los sentidos. También hay que tener en cuenta de que en este mazo, aunque hay muchas cartas que son súper rentables en general. Tenemos aquí a Metatron, tenemos al Poyito, tenemos a Urano, tenemos a Olivia. Son cartas neutrales. Muy buenas. Guindalice. Pero no hay que tener miedo de dárselas de comer. Porque tú, al fin y al cabo, tienes que profundizar en el mazo. Si no, Urano no aporta su potencial máximo. No tenemos tampoco a Yukishima aportando su potencial máximo. Tienes que profundizar en el mazo. Y aquí tenemos el último mazo, que sería un mazo de Hosumi. Un mazo que espero que banen, porque no me gustaría verlo. No me gusta verlo en jugar. Bueno, es la última vez que lo va a ver, Nipper. Sí, sí. Pero prefiero que se vaya sin haberse mostrado otra vez. No quiero volver a verlo. A ver, es un mazo muy inconstante, pero como funcione, funcionó. Y como funcione, funcionó y te gana. A no ser que puedas tú ganarle en el turno de respuesta. Si tú lo puedes ganar en el turno de respuesta, lo has ganado tú. De todas formas. Pero este mazo es ultra molesto. Se cura muchísimo con Cosmos. Tiene también a Pian para poder curarse en caso de que a lo mejor le dé por ahí. Pero no es lo más habitual. Metatron también tiene una pequeña cura. Gainelise también tiene curas. Tiene muchos bichos de costeo reducido. Y tenemos aquí a Reine, que la hemos visto simplemente a la hora de que se la invoque a la mano. Pero no la invoca en juego y después a la mano. Pero no hemos visto una funcionalidad de ella en combate. Esto al fin y al cabo gira en torno a Hosumi. Hosumi, Hosumi, Hosumi. Cosmos, que entre con Hosumi y te devuelves todo a la mano. Y después entran ahí los de coste 8 y están en la mesa constantemente ahí molestando. También tenemos a Tanlin, que es una forma también de abrirte un hueco. Y también es otro bicho con asalto. Al fin y al cabo es una forma de ganar la partida. Y básicamente se reduciría todo el pensamiento a Garwell. Que Garwell es ese gatito que se va a comer un nerfeo bastante tocho. Para intentar de que Hosumi no vuelva a jugar con ese gatito nunca más. Y por ahora lo han conseguido. Y básicamente es eso. Este mazo es un mazo muy inconstante. Pero, lo he dicho, si funciona, funcionó. Y has ganado la partida. Sí, es muy estúpido. O pierdes o ganas por el copa. Voy a estar. Y eso sería el resumen de lo que hemos visto. Estamos viendo que hay dimensionales. Hay runicos. Nigromante no ha logrado llegar. Y ya al top 8 le costó llegar. No sabemos la razón. Porque me parece un mazo brutal. A lo mejor es porque le han hecho counter a algunos mazos por el camino. No lo sabremos. Pero a mí, por ejemplo, fue el mazo que mejor resultados me dio. También es que yo me quedé a mitad de tabla. Así que tampoco puedo hablar de qué es lo que estaban jugando y cómo estaban jugando los que han llegado aquí al top 8. O los que estaban cerca del top 8. A lo mejor ahí cambiaba un poquito el meta de la gente en los que estaban por ahí. Pero en general, yo diría que Nigromante es uno de los mejores mazos de esta expansión. Imperial también. Y runico en sus dos variantes. Yo destacaría la de las cobayas. Sin duda. La otra de carga mágica también funciona muy bien. Lo hemos visto. Una partida en la que iba horrible para el tío. De repente hizo la 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 y ganó la partida. Ni pero no hubo noticia. Y Hosumi no la veremos en la final. Perfecto. También esto le encantará a Sai. Imperial otra vez baneado. Sai, ¿tú por qué crees que hacen eso? Yo qué sé. Van a ganar Portal los dos SBO. Sí, sí. Van a ganar Portal todo. Portal no es el peor. Gana todos los. Y tenemos. Nigromante increíble. Y tenemos Mirror en la final. De dos mazos además. Dimensional mayor que Nigromante. Portal mayor que Shadow. El resumen de los SBO. Es que fíjate. En la final. De los dos jugadores en la final. Solo comparten. El de Runico. Ya está. Con respecto a los tres mazos que pensamos nosotros que iban a ser la leche. Y vamos a ver. Empezamos bien. Dimensional contra Runico. En la mano de Nautilus está muy, muy bien. O sea, todo lo que tiene ahí es súper útil. Sin duda. A ver, puede hacer lo que quiera. Y Melin. Uf, qué mano más lenta. Menos mal que va segundo. Y a lo mejor se le soluciona. Pero. Sí que es lenta. Bueno. Mira. Solucionado. Sí, mira. Lo que te ha dicho. Se ha solucionado totalmente. Además tiene todo lo que necesita para esa Orchis. Perfecto. Tiene dos marionetas. Ya. Y aquí jugarías. Ahí está el devoto. Es que no puedes comértela. No, es que comer siempre es perder mano aquí. Por eso te juegas el devoto y ya está. Y no quieres comerte a Cephys. No, ni de coña. Eso es lo que menos quieres comerte. Pues esto pinta demasiado bien ahora mismo para Melin. Porque va segundo. Tiene a Lissena en mano. Y tiene marionetas a punta pala. Pues no. Tiene que comer a un cerdo. Sí. Supongo, ¿no? Te ha comido a un cerdito. Sobre todo yendo primero. Es que... ¡Oh! ¿No te ha suicidado el 0-1? Por si acaso. A ver, si ahora... Siempre va a dejar mesa, ¿no? Siempre va a dejar mesa. Sabe que tiene marionetas de sobra. Entonces va... Sabe que le va a dar de comer al Saorchis. Así que no veo desproporcionado esto. Lo único que ahora sería un Kasin más comida a Orchis. Y se quita Olivia, ¿vale? No está mal. Ahí está. A ver, me de un poquito. Saorchis está creciendo bien. Y más daño a la cara. Constante. Eso es lo importante. Y prácticamente está obligado a tirar... Si tira el Devoto, se va a comer una cantidad de daño brutal. Teniendo Orchis, te plantea doble Metatron con Meli, quizás. Para saltar al turno de Orchis. ¿Puedo hacer una cosa? Que es comer con Zefi y tirar el pollo. Si ahora Nautilus o juega el coste 4 directamente, que está bien. O lo que os has dicho. Nada, tira el coste 4 y ya está. Es muy buena jugada, realmente. Sí, a ver. Desde que tienen en vestida ya puede hacer muchas cosas. Sí, ya merece la pena. Metatron Evo, así ya amenaza con la Orchis. Ni se lo piensa, ¿no? Sí. Además, doble Metatron haría yo. Sí, yo diría que sí, doble Metatron. Oh, esta. Bueno, una marioneta más para más daño. El siguiente turno, yo qué sé. Ah, come ya directamente el turno. Queda muy bien. Sí, está bien. Metatron con máxima vida. El siguiente turno ya tira Orchis. Puedes plantear con Meli incluso la alicina que te dé las dos amulatas. Porque estás muriendo muchas pechitas. Sí, a ver. Ahora será Orchis y puede incluso evolucionar. A la Loli que está en la mesa. Sí, sí. Que encima saca una marioneta. Que le daría salto Orchis, ¿no? Es que por eso lo digo. Y aparte... Es brutal. Es brutal. Y a la hora de que Lysiana cuando invoque a uno de coste uno. No solamente saldría la que te pone una marioneta. También puede tocar esa marioneta ahí. Que es una marioneta 2.0. Ah, ya. Bueno, pues va a limpiar. Vale, va a limpiarlo todo. A ver a dónde va el menos uno. Ah, no está mal. Bueno. Orchis se queda muy bien de todas formas. Es muy... Muy buena, ¿no? Lo bueno de que si juega Orchis es que Lysiana utiliza dos bichos. Y juega la marioneta... Es que claro, es que está 20 de vida. ¿Esa marioneta la guarda? ¿La pega uno a la cara con ella? No, esa marioneta te sale mejor después con Lysiana. A ver, te la guardan, ¿no? Luego con Lysiana... Sí, porque con Lysiana, si logras fabricar todo, tienes que tener un objetivo... No, Lysiana te sirve. No, es tontería lo que te estoy diciendo. No, esto es Orchis. Y simplemente no utilizas la mesa. Y no utilizas la mesa, le haces daño a la cara, ya pones una amenaza ahí. Y es muy fácil eliminar esa amenaza, todo se ha dicho. Vale, esa guarda... Buah, y más aún así. Eso ayuda bastante. Bueno, ya con las marionetas... Con las marionetas, con las cobayas, con las cobayas... Es mucho más fácil teniendo cobayas 5-5. Zefi, directamente. Va a jugar Zefi, directamente, guau. Curioso, cuanto menos. Le convierte en cobayas al tío ese. Le mata la guarda. Y el otro lo trae... Natural. Sí. Y tira el pollito. Ahí está. Buena mesa, ¿eh? ¿Por qué le dirías de comer a la...? Para no... Para no quemar cartas. Ya, pero solo una. Tiene que comer dos. No, tiene que comer dos. Tiene dos caballas, sí tiene que comer dos. Roba tres el próximo turno, tiene que quedarse con seis. Sí. Vale, vale. Está pensando en la segunda. Pero en de Happy Pig, ¿no? La menos se tiró. Sí. Además, es que... Tiene a Olivia. Y vas a embursionar a Olivia. Sí, Olivia y Elise... Bueno, está... Mmm... Ostras, este turno no pinta nada mal. ¿Ah, es cuando le falta a Lysena? Ya está. Faltaba la marioneta nada más. Sí. Y ahora hace esto, tira la bailarina encima. Guau. Y tiene otra Lysena en la mano. Sí. Aun así, puede que sea un poco lento como le ha salido. No, no sé. Seca sin ayuda. Sí, pero no puede robar ahora. No, no puede. Aquí sería... Con la melodía tirada encima de Lysena. Del 1-1 para... O, del 1-1 sí quiere matártelo. Para sacar la marioneta ya. Si la quiere. A ver, si quiere jugar la marioneta, sí. Sí, además le viene bien. Hace esto y tira la bailarina encima de la 1-1. De la otra y ya está. No sé qué más. ¿Vas a Medatron? O Medatron. Está bien. Está bien porque es un guardián, pero claro. No vas tan rápido como quisieras. Ese gacha de 1 es una mierda. Ese gacha de 1, sí. Además que fíjate de que... La desgracia es que ese gacha se lo robó con la... Con el bicho. Que le convirtió. O... Bueno, aquí te comías... A Guilnelise y al Happy Pig. No, sí, sí. Ah, vale. Quieres jugar al pollo. Quieres jugar al pollo para curarse. Entonces hace eso. Che que me lo acabáis. Bueno. ¿Quién dice el... Sí, el pollo. El pollo. Tiene el hechizo ahí en la mano, ahora mismo. ¿No? Se come el cerdo. No, no. Se lo está pensando. Va a hacer otra cosa. No se está bien. Si no tienes el hechizo de vacate, tienes dos cefi. Recordemos que puede comer lo que quiera. O sea, no tienen por qué ser solo dos cartas. Sí, claro. Puede comer más. Bueno. ¿Quiere traer así? Es que no está mal. No tiene mucha vida como para temer. Sí, sí, sí. Además son... Uh, qué bueno eso. Y Kika se mete a otro de Xena, supongo. Sí, sí. Sin duda. Y Xena, Evo y tiene encima la otra. Y tiene la otra Loli. Aquí puede hacer lo que quiera. Lo importante es saber si se puede llegar a proteger. Mira, tiene una Metatron. Eso le ayuda bastante. Aunque bueno, tiene un punto de evolución. El otro sí que se lo puede convertir en una cobaya cuando quiera. Marineta. Ahí está, la marineta. Vantas a la otra. Pones otra marineta. Ahí está, perfecto. Fíjate cómo va bajando todo. Todas las amuletas de coste. Ah, bueno. Porras. Tiene que estampar la marioneta. Y con Lixena pegarle a Vazcata. Y jugar dos amuletas. A no ser que quieras solo jugar un amuleto. El problema de tener los amuletos de Lixena es que ocupan mucho la mesa. A ver, siempre puedes... Metar dos amuletos y ya está. Va a hacer doble amuleto. Ya empieza a meter jugador por turno. Que eso es bastante. Y a curarte cuatro. Bueno, que eso quizás no es tan relevante porque el otro lo quiere matar. ¿Me puede matar ya a 2K? Come, Zefi, Mascobaya... Y si tiene suerte con el hechizo de Vazcata ya... No, no hace falta suerte. Simplemente tirar el hechizo en la primera cosa. Ya, bueno, puede tocarte... Ah, no, sí, es verdad. Pero eso es letal, ¿no? ¿O lo estoy contando mal? Debería. Más, tiene un punto de evolución para cargarse a Metatron. Salen 2, más la otra 3... Más 3, más 2, 20, ¿no? Sí, pues parece que no lo ha visto. Vale. Pues eso es una cagada grande. Vale, se va a curar a tope. Pero es una cagada grande. Sí. Es más... Si hacía esto, debería haber tirado primero a Gildelice. En fin, me está gastando la Evo. Así que ya la opción de hacer el combo no es tan fácil. Porque ya son 18, no 20. ¿Y se va a comer el Goblin? Madre mía, hasta el día... Nautilu. Ay, Dios mío, ¿pero qué estás haciendo, hijo mío? No sé qué está haciendo. Se ha pasado el juego, pero de otra forma. Por detrás. Es como los que empiezan los libros al revés, ¿no? Sí, sí. Pero... ¿Hola? A ver, ¿por qué no tiene ahora mismo recursos en la mano Melin? Que sí, ¿no? Tiene un poderoso cachapo. Puede que... A ver, puede que gane el Eutilus. Esto ha sido muy... Muy meh, tío. Es decir, tienes... Comía con Zefi. Luego... Mira, mira. Mira, y no puede meter los dos. Le faltan huecos. Hostia, qué putada. Bueno, a qué mata. Bueno, a lo importante. El problema es de que si le muere este, el otro no se le... El otro no crece y le cura. Pero tiene que hacerlo. El otro ya no puede hacerlo de tal forma. ¿Veite? Si ha gastado la euda. Ya. Bueno, tiene Olivia. Pero... No, claro. También está el miedo a un Yokoishima. Sí, que se lo puede robar. Bueno, tiene un 5-5 en mesa. Entonces, sí. Si tuviese... Si tuviera el hechizo de Bakata... Puede que sí. Ahora sí. Ahora sí. Porque tiene una Quimera de dos. A ver. Serían 5. 7. ¿Cuántas evoluciones has hecho? No, pero... Ah, no. Da igual. Da igual. Porque te quería como un 6-1 y no lo quieres así. Más 3-1-1-2-1-7-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-3-2-1-1-3-1-1-2-1-1-1-2 3-1-2-1-2-3-1-1-2-1-1. Necesito otra carta de Quimera para hacer. Mira, meto otro. Yay. Va a ir a por Yokishima. ¿Cuánto se tiene que curar para sobrevivir? Entre un poco y un montón, ¿no? Entre un poco y un montón. Ahora mismo está a siete de vida. Trece. Trece es algo más, ¿no? Sí. Vale, se cura de tres y con el pollo... Mira, se cura un montón. Trece, ¿no? Trece y dieciséis, sí. Ah, sobrevivió. Sobrevivió que le pega al guard, ¿verdad? No tiene el buffo en la mano, lo tiene dentro del hechizo. Igual le tendría que dar el guard, ¿no? Claro, claro. Ya. Que el gachapón se lo haya robado con la quimera esa, le ha destruido la vida. Tiene un 1-1 ahí que no sirve para nada. Bueno, ahora casi es Killzahel, ¿no? Hace Killzahel y... Sí, tiene que hacerlo. Pasa que tenés que rezar que le pega, ¿no? Porque puedes usar la papel. Sí. Yo voy a Killzahel, ver dónde pega, ¿no? Sí. Sí, y luego ya termina el turno. El problema es que tienes toda la mesa ocupada con eso. Sí. ¿Qué está hablando? ¿Se tira doble marioneta? Claro, con doble puppet mata al guard, sí o sí. Está bueno eso. ¿Pero no le sale mejor tener dos guardianes? Sí, pero lo mata, mata la marioneta. Tiene que matar, el problema es que tiene que matar la Olivia. Eso está bien. Vale, y con esto mata al goblin, entiendo. Sí. Y acaba de matar dos cosas y el goblin sí sobrevive. A ver qué le sale. Vale. Uy, porras. Pues ya está. Tiene que hacer el turno. Si lo matas, estás dejándote mucha vida y posible matarte. Ahí está. Pegas a la cara y te curas y lo que sea. Era casi. Pero es que los wards tampoco sirven de moch. Uy, Urano. Con nueve cartas. Bueno, Azcat es el turno. Ya está. Olivia. Olivia. Olivia y Yukishima. Se acabó. Yukishima. Bueno, sobra mil daños. A ver de cuánto le pega. Sí, contra... ¡Madre mía! 28. Son 29. Va a empezar la siguiente partida con 8 menos de vida. Contra Puppet, casualmente, sí, Yukishima es bastante importante. Porque tiene muchos wards. Sí. Claro, claro, claro. Sí, la sirvió para terminar. Por eso. Es que el combo Olivia más Yukishima es una burrada. Sí, es muy bueno. Curiosamente muy bueno. Es un poco como el viejo... Kwon Yukishima. Sí, exactamente. Es de ese estilo. Un bicho que te limpia la mesa... Es incluso más fácil de jugar. ¡Oh, mira! Un gacha. Fuera. ¡Oh, mira! Un gacha fuera. Es horrible robártelo de mano inicial. Tienes que tirarlo sí o sí. A lo mejor que entras a un casin y entonces dices... Mira, ya tengo algo de comer a la casin. Un buen gacha, tío. Siempre es bueno. Aquí es doble marioneta, creo yo. Bueno, va por bufo porque se ve... A ver, yendo primero, tiene sentido. Porque puede hacer casin. Jugar casin y bufo casin, ¿no? Sí. Si tiene que responder, tiene el hechizo de los artefactos. Y si no, ya está fabricado el hechizo. Teniendo a Orchis, ese casin va a morir. Va a ser liquidado. No solo eso, sino que tiene ahí a la que le pone la marioneta que es un 3-3. O sea, aunque no tuviera Orchis. No. Pero con Orchis es mucho mejor. Sí. Mucho, mucho mejor. Todo es más fácil. Aún así, yo juego a la casin. En tu mejor turno, ¿va? Y encima te ha cogido el bufo. Aunque ya sabe que ese bufo no se lo va a pasar a un casin. Ese casin no. Ese casin va a morir. Y no sabe. Y te quitas a la Olivia de la mano. Vuelve al mazo. Porque ahora mismo no le va a sacar partido. Ah, no. Pero a este le gusta quitarse la marioneta. Ay, sí. No me lo recuerdes. Pero tienes a la otra Loli al lado. Bien, 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 bien. Y se va a quitar. Bien. Yo estaba pensando en ese quitar marioneta. Es muy capaz. Lo hemos visto muchas veces. Y mira, mira. Jo, va. Qué bueno. Porque puede hacer turno de artefactos. Y después puede hacer un turno brutal de mesa llena. Mira. Miron casi. Ay, Dios. Vale, se mete el amuleto en el mazo. Y esto es un señor turno. Sí, así caga su casita. Esto es un señor turnazo. Sí, muy bueno. Esto tiene buena respuesta también. Sí, a ver. Es que... Lo bueno es que van a ir respuesta a respuesta. Tronazo. Pues el casin que tiene la Meryl en mano es brutal, ¿eh? Sí, que está bien. Vale. Roba y... ¿Te imaginas que se roba un gachapón? No. No, no. No entra gachapón. Uf. Aquí. Marioneta. Sí, aquí esto es marioneta y tirar la bailarina encima. Es que así ahora mismo no te sale rentable. Ya supongo que intentarás... ¿Metatron? ¿Por qué? Me gustaban más los otros. Sí, sobre todo porque ahora es bien el turno de evolución de tu rival. Sí o sí va a limpiar eso. Todo lo que ha hecho es proteger a la Loli. Ya está. Aquí... Metatron. Antes de Metatron haría la marioneta y la estrella. Bueno, da igual. Da igual, da igual. Porque no... Da igual. Claro. Aquí fabricas las dos marionetas. Una se la pone Orsis. Aquí la 1-1, pues la puta. Y además, no tiene ni prisa por hacerlo. Sí. No, no tiene por qué. ¡Oh! Sí, sí. Adelante, Lillena. Señorita. A trabajar. A trabajar, señorita. Uf. Sí, ya... Uf. Se le está planteando y decidirme la guardo un poquito y... A ver, a lo mejor se está planteando hacer casi Marinetta más Marinetta. No es mal turno, ¿eh? Y se quita el quizá L ese de la mano. No, quizás no te lo quiere quitar. Quizá L el buffo ese te está pechando. También, también es una opción. Que se lo cogió ahí muy... Yo es que soy muy partidario de que el buffo suelo pillarlo cuando sé qué más se me utiliza. Al final. Al final, como mucho. Pero ha sido muy buen nivel. Como la se dio bien antes en una partida, pues... Pues esto pinta más a puro Lillena y ya está. Bueno, se mete el buffo en el mazo. Si no te roban todas las partidas, me parece que mejor. Vale. Casing. Y Marinetta. Vale, muy bien. General, mucha mesa. Posiblemente incluso... Si hay de turno L a Lillena esa ya está a tope. Sí, con las Marinetta estas que se clonan a sí mismas, sí. Sí, yo creo que sí. El más grande problema que tiene ahora mismo es que no tiene... No tiene en mano. Bueno, eso se lo acabo de solucionar. Porque viene un analítico ahí dentro. Vale. Orchis. Ahí está. Conso matas a Kasim. Y con Orchis... Con Orchis matas... Me trae primero que tiene la 1-1. Sí, sí. Primero matas a la 1-1. O vas a traer a la 1-1. Vale. Y a la cara. Oh, qué mal. Porque al convertirla en la Marinetta, la Marinetta se muere. Y entonces la siguiente no está ahí utilizada. Pues esto pinta full trade y Lisseda. Sí, sí, sí. ¿Malo será que no esté cargada con todo esto? Sería un problema porque ahora tiene incluso otra Marinetta más. Falta... ¡Uh! A ver si le falta... Como le falte ya uno más, sí que es un problema. Voy a ir a jugar al hechizo y... Y es mucho peor. No, ya está cargada. Toma. Vale, eso no más normal. Pues ya está. ¿Juegas ahí a Lisseda? Las vagas, extrañas la otra. Puedes tirar el hechizo de matar a un bicho tuyo sobre la que está inutilizada. Sí. Y encima te da una Marinetta. Sí. Es brutal. Sí. Ahora sí, tradea y luego la Evo. Ahora que no tienes prisa por hacerlo, pero... ¡Ay! Le ha tocado el 3-3-1. Pues muy bien, le viene genial porque le... Es una burrada. Le viene muy bien porque justamente tampoco es que le vaya sobrado. Sí, es que no le corre prisa. Matar la nota. Ya está. Ya está. Se pega a uno, ¿no? Es que están potencialmente a uno de coste los amuletos. Ah, pues este entra finísimo. Quizá él. Excelente. Le cura lo que necesita y le pega del 7, que es la mitad de la vida que le queda. Y huele eso, ¿eh? Eso huele. A ver, ahora el problema es de que una respuesta de quizá él a otro quizá él no es tan buena. No, porque... Mi gacha de 6 es muy pequeño. Uy, pero tienes que jugarlo tú. Sí. Y no tenés Evo, ¿eh? ¡Oh! Le ha salido lo peor. El peor de la ONG. Bueno, limpia todo. Está bien. No es mal. Vale, y ahí tira los dos amuletos sí o sí. Se cura bien, ¿eh? A un turno bastante bueno. Sí, sí. Y la cuenta atrás ya está encima de la cabeza de Nautilus. O sea, que se cura y roba dos con los robados. Otro Orchis, pero muy tarde. Orchis tiene doble casting, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Nada, pero esto Lysena y tiene doble casting para eso. Sí, sí. ¿Lysena Evo y luego doble casting? Sí. ¿Qué es el hechizo para matar algo que no te guste? Que no hay nada que no te guste en esa mesa ahora mismo. ¡Ay! Le ha salido mal. Bueno, no tan mal. No tan mal. Si lo que quieres es contar los amuletos, este es el mejor traje. Sí, ahora tienen que descontar bastante. Son muy caros. Madre mía, dos lolis. O sea, ya... Ya está, eso se muere. Y ahora, ¿lo puedes matar con el hechizo? Si quisieras. Sí. Pues estás a 10 de vida, tío. Y Sorci es un guardián. Uy, esa Orchis. Esa Orchis pinta muy bien, ¿eh? La falta de puntos de evolución es lo que molesta. A ver, tiene marionetas para pasar. Sí, a ver, tiene la fábrica infinita de marionetas. Puedo extraer esas dos y luego la otra se saca... No, Orchis. Pero que no sé por qué la he jugado a la vez. Bueno, sí, sí, da igual. Es que estoy viendo la 1-1 y cuando veo un jugador... Uy, chaval, me raro. Digo que se mueren. Y ahora Orchis. Orchis te lo da a 1-1-1. Ah, claro. Va a matar eso, vale, para que no... Problema. Para no coger a una marioneta. A ver qué es lo que el inutiliza. Bueno, si mata a esto... Claro, mata a eso, deja a dos, ¿no? Y da cien. Que no... Que quede por lo menos uno. Pues esto pinta muy complicado que Nautilus pueda hacer algo. Se cura de 4. A ver, si morirse por el amuleto no se muere. Pasa que... Tiene el gacha. Primero el gacha. Si el gacha sale bien, pega hasta 8. Sí, sí. Puede 6-8. Así que... Sí, la gacha puede ganar. Y no se puede curar más de 4. Y limpiar puede, más o menos. Supongo que puede dejar la Orchis viva. Sí, la puede congelar con la suya. Pasa que se no le da mucho el espacio. Ya. Aquí el doble casting... Solo uno va a activar inmediatamente. Pero va a poder limpiar con ellos. Y solo puede tirar el amuleto blanco. La Orchis no está de 3, ¿no? Ni ahí. Creo que no. No. Supongo que es tener el coroche y amuleto y rezar fuerte. Sí. A ver, el gachapón. Bueno, contra el gacha ahora tiene que sacar también kill. Así que ya es imposible. Y es más difícil. Muy, muy difícil. Y que está 20 de vida el otro. O sea... O sea, si saca Storm... Y mata al ward... Le da un premio. Arcolisina puede sacar hueco. Hay que hacer. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Le falta de salto. Oye, le falta de salto, pero oye... Sí, pero la mesa la limpia. Sí, sí. Él está en ventaja. Está full vida también. Está full vida. Sí, sí. Que eso. Solo tiene que esperar. Y le tocó con la abolición gratis. Pues, ¿qué más? Ah, pues te vas a hacer limpio todavía más fácil. Sí. Te juegas el hechizo para generarte dos papeles, ¿no? Y ya pasas. No hace falta sal más nada. No, no. O si quieres fusionar. No, realmente no hace falta. Y pasa así. Y él se va a morir sin... Eventualmente. Olivia, para limpiar esa mesa. Bueno, mira. Pero es más que te tiene que curar y no puede. Puede hacer Olivia... Ah, sí. Se tiene que curar. Se tiene que curar. Ah, ya se rindió. Sí, ya está bien. Se tiene que curar ese sí o sí uno. O matarlo y no puede a ningún lado. Sí, porque no tiene más robo, ¿no? Bueno, con Kassin Evo... Sí, pero son curas muy pequeñas. Primero, ¿en qué mesa? Porque no hay lugar y... Y no sé. Lo de que el límite de mesa sea 5 es muy, muy potente. A la hora de pensar estas seis jugadas. Que es el gran detrimento del amuleto de Lisseda. Que son huecos ocupados permanentemente. Los amuletos en general es una forma de limitarte tu gameplay. Tienes que tenerlo muy eficiente en los pocos huecos que te vas dejando. Sí, está bien. En un juego que hay en monatón, ¿no? Sí, sí. A ver. A mí eso de que tengas mesa infinita como algunos juegos no me gusta. Me acuerdo de ahí el Hex. Era un juego de cartas que jugaba yo y... Y no había límite de mesa. Como en Magic. Claro, como en Magic. Sí, literalmente. Que es lo clásico, ¿no? Sí, pero cuando te ponen 500 millones de tokens es de... Ah, ok. Pero mira, Meryl... Melling empieza bien la partida con un Goblin en turno 1. Estupendísimo. Y este, pues... Le matará el Goblin. Porque le da de comer ahí a Orchis. Ese Goblin va a morir. A lo mejor se lo guarda. Por si no tiene alguna. Pero yo creo que está bien matarla ahora mismo. A lo mejor piensa en una Metatron. Si le tiran a una Metatron tendría que estar otras cosas para matarla. Pero no creo que sea la mayor preocupación ahora mismo. Ah, pues mira. Deja el Goblin en vivo. ¿Te comes dos Metatrones? ¿O te comes un Metatron y un... Y un Dios del Trueno? Yo lo haría. Mmm... Sí. Hay que comer. ¿Qué es primero? Metatron 10 del Trueno, ¿no? 10 del Trueno. O sea... Cuatro, tres ya. Uf. Es molesto tenerlo en la mano. Sí, porque es complicado en este mazo bajar el coste para jugar de una forma. Es como el pollo. El pollo cuesta muchísimo jugarlo. Mira. Mira quién está ahí. Vamos a ver esta partida. ¿Roto? Quedan dos turnos. Quedan dos turnos. Ojo, ojo, que gana Kudrowad la partida. Lo estoy viendo ya. Mira, Metatron no quiere matarla. Por cierto, Puppet es un traito, ¿no? No, es un nombre, ¿no? Sí, es un tipo de carta. Porque están las marionetas de 2.0 y las marionetas 1.0 y se las come las dos Orchis. Son marionetas. A veces por... Primero, creo que Orchis especifica que te puedes comer cualquier helado. Pero no sé si es de un tipo. Pero es que no pone el traito. Dice, te comes una marioneta. Sí, y en la otra dice que se considera marioneta. Pero no que sea un traito, ¿no? No es un traito per se de que esté señalizado como tal, pero sí que responde al juego como si fuera un traito. No, no es un traito. Porque si no pondría Puppet en el bicho. ¿Qué debería? ¿Qué debería? Sí, por cierto. Yo creo que lo acabarán haciendo algún día. Pues si le dará gana. Vale. Pero sí, debería. Bajaca y Alakara, entiendo. No sé, el problema de no poner traía a las cartas. Vale, aquí le matas al otro bicho. Y full cara. Porque no te puede responder aún. Bueno, sí, sí que puede. ¿No? Esta sería la tercera que entra en juego. Ya está en vestida. Y le mueren las dos el mismo turno. Uf. Eso acelera que flipas a Melin. Vale, una carta que no sirve para nada ahora mismo. Y llenar la mesa con esto. Lissena posiblemente sea la carta que le va a ganar las partidas si es que gana. Madre mía. Marientas para parar un tren. Estoy bien claro, Nautilus. Su plan. Su plan está clarísimo. Sí, a ver. El siguiente turno de Nautilus creo que va a ser el hechizo para fabricarse dos marientas y darle una de comer a Orchis y preparar a Orchis para el turno 6. Y Kudurroaz, seguro. Sí, a ver. Lo lleva en el mazo. Tiene que salir. Tiene golpe letal, tío. Y puede jugar el hechizo por aumento y le devuelve 5 pps. Ha jugado por 7. Eso es impresionantemente útil. Realmente no puede porque no tiene el mazo a Jailan. Ya. Por eso estaba explicándolo tanto para que se viera que no es un fanado. Pero en nuestra imaginación pasa. Sí, sí. Bueno, mata una cobaya 5-5. No le vayas a dar Bane a una que le vaya a pegar a Lysiana. Es capaz de olvidarse de que a Lysiana no puede morir así. Si le da una 5-5 es que lo va a hacer. A ver, también puede que se la dé a la 2-2 para matar a Metatron. Es lo que debería. Hombre, sí. Vale, lo ha hecho. Bien, bien. La chica. Queda todo con una de vida. No. O sea, vos que quieras tradear el 2-3. Sí, mira. No sé por qué querrías perder un bicho en la mesa. Bueno, sí, para tener huevos. Un bicho pequeño. Un bicho pequeño. Esa gorda delante tuya. Sí, tiene una buena mesa. Marenita. ¿Tienes pinta de que va a jugar a Lyskutruad? No. Si juega esto, no. Sí, no juega a Lyskutruad. ¿Y para qué lo llevas, tío? Es un pussy. No sé para qué le voy a jugar acá. Si no podéis hacerle... Bueno, sí podéis, digo. Pero no sé, no. Sí. Aquí tíras... Vale, va a jugarlo. Va a jugarlo. Venga, juégalo. Juegalo, juégalo. Hombre... ¿Para qué? ¿Para qué lo quiere jugar? No lo sé. Disney no lo sabe vos. ¿Para qué querés que lo juegue, mejor dicho? Pues para ver por qué lo lleva. Que no, que lo lleva. A ver cuál es la intención desde él. Que lo lleva para hacer daño, tío. Bueno, volvemos. Miremos la mano de Melin. El otro era un meme. Que la mano de Melin da miedo, eh. La mano de Melin da mucho miedo. Mira lo que hay ahí. Que fuera de coñas, si lo deja con la vida baja, con Kun Rat, con aumento, lo puede matar. Son cinco de daño. Y con aumento nueve son diez, ¿no? Sí, exactamente. Y puede que llegamos a ese punto. Y le va a estar talando dos de vida cada turno, ¿sí? Y ahora viene Orchis. Y después es Kinsale. Kinsale, sí. Y después es la Moreto. Así que le va a estar talando de a poco. Probablemente gané Nautilio. A ver, tiene un late más estable con las herramientas que tiene. Melin tiene que hacer bastantes cosicas de por medio. Y ya tiene bastante vida bajada. Ahora la recupera gracias a esto, pero ya está. Tenía. Mira, aquí Orchis. Lindo utiliza dos huecos. Y tiene otra Lishena. Uy, que la otra Lishena también... No, no, es mejor Orchis, sin duda. Es Orchis. Sí, sí, es mejor Orchis. Te quita la Guinelise, ¿no? Aunque la puedas congelar. O prefieres congelarla. Yo prefiero congelar las dos, ¿no? Va... No, yo congelaría aún. Sí. Porque después vas a hacer Kinsale y si después Kinsale no te mata lo que querés, vas a tener que matar a esa Guinelise igual. O sea, la Guinelise le atradería. Con la PAPE total vas a hacer Fusión PAPE. ¿Qué puede ser problemática esa Guinelise? Uh, Lishena. Va a por el camino. Ok. ¿Puedes jugar este turno a la planeto? No. O sí. No creo, ¿no? No. Faltan 20.000 espacios. Si pudiera atrader más cosas, sí, pero así no puede. Mira, dos parientas le han tocado. No puedo estupender para que mueran. Bueno, que juegue al Q-Rod o se lo guarde para el turno 10. No me lo juega y se lo mata. Nah, ahora ya se lo guarda para el aumento. Ya está. Esto es quizá el siguiente turno. Ahora, ahora se lo guarda para el pepe. Nah, esto es quizá el siguiente turno. Y a ver. A ver qué él puede hacer también. Porque la mesa que le van a plantear delante está curiosa. Te va con Olivia a Pegatriz. Ya. Y que se queda viva la otra. Tiene Metatron. O sea, con Metatron no tiene que haber problemas ahora mismo a la hora de hacer cosas. Urano queda bien, ¿eh? Eso es Metatron, digo, Urano. Ya no sé ni lo que digo. Es que lleva más de 5 minutos. Se ha alargado esto, ¿eh? Y está full vida. Y a ver qué es lo que mata el Q-Zael. Porque ahí sí que es importante. Nada más que quieres matar los tres. Entonces Johnny hace Q-Zael, supongo. A ver, siempre puedes tragarlo, pero... Quizá es mejor el hechizo. Es mejor el hechizo y ya está. Y limitas el daño. Y para eso es alixina, ¿no? Le llena a Orchis. Para hacer el hechizo es hacer a Orchis. Orchis está bien acá porque le dejas congelados dos. Sabes que tiene Sefi. Sí, vas a matar a Olivia. Orchis, le pegas. Le dejas a Orchis. Orchis ya tiene U o no. Yo creo que debería. Está comiendo bastante. Creo que tiene la otra. La juega, supongo que sí. Ahí está. La lea. La lea. La lea. La lea puede tradear. Le da la cara. Está 10 de vida potencial. Bueno, Mildredron puede tradear ahí. Con el siguiente turno, con Kingfael, tendría 7, 8. Le falta un poquito para... Puede usar el hechizo para matarse otro y jugarle 4 daño más. Eso sí. Le daría 9, pero igual no son 10. No, le pega 10. Le pega 10 el turno que viene. Lo que pasa es que va a tirar Urano probablemente. Sí, esto va a ser Urano, Goblin y Happy Pig. ¿Urano o Happy Pig? Probablemente Happy Pig más. Yo creo que sí. Lo que pasa es que Happy Pig no tradea bien. No, no hablo de tradearlo. Puede fusionar. Vivo de jugarlo como... Bueno, no está tan mal. Jugarlo por coste reducido para que si te muere, te cura. Ah, tú dices jugarlo por atajo. Se carga el Goblin también. Bien. Ostras. Ya entendí qué querías hacer. O sea, Urano, Happy Pig, atajo y Goblin, ¿no? ¡Oh! Mira, Bacata. Esto cambia todo. Igual vas a ser Urano, pero con Bacata. Sí, para fuerte. Y ahora Bacata. 16 estás bien. Sí, con 16 de vida estás bastante protegido. Sí, dice... No te mata. A ver, Bacata te va a jugar porque es gratis. Ufa. Wow, más difícil de matar ese. Y estás robando muchísimo para... Para Cunyokishin va a hacer muchas cosas. A ver. No, 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 es que por lo que estás robando ya. Pero acá, acá sí que él sale un poco mejor. No. Abajo el amuleto. Amuleto. Y mira que amuleto. El de mitigar para que... A ver, es... Va muy bien. Va a morir igual. Si te la de ahora, puede jugar el amuleto blanco. Puede matar... Puede jugar el Kuduro. Claro, a 17 no se muere. A 17 sí no se muere. Va a tener que jugar el Kuduroad para matarle la... A ver, ahora como el amuleto blanco... Ah, de verdad que la va a tirar ahí, que se me olvida. Tiene toda la vida que necesita. Se mete el amuleto blanco. Y no tienes nada con lo que tradear en caso de un Aguil de Nis. Este protege de Yokishima. Sí, que es un Aguil de Nis. No puedes hacer que Nis va a curarte. La ganado. Hostia, qué buena esta, tío. Sí, la ha ganado. Además, no hay forma de que pueda ahora mismo solucionar nada. Ni aunque tuviera un Happy Pig, no puede curarse con nada. Solo podría curarse con un Metatron. 13. No hace 13, ¿verdad? Si, de turno son 8 más... Con Killzahel son 13. Con Killzahel son 13. El otro hace 10, claro. El Kuduroad es el que más daño tiene ahora mismo en su mano. Entonces le pega 14. Sí. Sí, sí, sí. Es verdad, son 14. 14. Se puede curar 3, eso sí. Con hechizo de coso. Y... Oh, pollitos. Si le sale bien en los costes, se puede curar un montón. Tiene que absorber con la Cefi y jugar la otra, ¿no? Absorber con Cefi. Ah, pero no tiene... Cefi con Cefi. Claro. Se come a Cefi y a... Se come a Cefi. Olivia. Olivia y el pájaro. Pájaro. Eva, Olivia. Cosas. Otro pájaro. Sí. Sí, mira. Y gasta toda la mano. Guau. No creo que le dé tiempo para hacerlo, pero... Ya no le da el tiempo. No, no. No le da el tiempo, ni de coña. Hay muchas animaciones en por medio. Sí, es que es una jugada larga. No, va a hacerlo con... Gindelis y el pollo. Yuki, Gindelis y pájaro. Vale. Nada, pero igual es que... Ya está. Está todo muy mal. Es que le falta uno de coste. Un punto de daño le falta. Uy, qué mal. ¿El Kutron mata a un bicho también? ¿O es random? Sí. Sí, mata a un bicho. ¿Pero el que vos quieras? No, no, es random. Bueno, tampoco es igual. Tienes el mitad de daño. Si mata al que sea, te da igual. Sí, es que pegan todos cuatro y da igual. Sí, pegan todo lo mismo. Es que yo no te puedo matar. ¿Estás protegido un turno más? Cefi siempre va a estar en campo, entonces siempre te va a pegar 16. Aquí puedes jugar otro amuleto y ya está. ¿Para amuleto? Sí, son tres. Y ya no sé. Da igual. ¿Te jugaste un amuleto con daño? Sí. ¡Ay, encima le ha salido así! Ya está. Pues gana a Utilus. Gana a Utilus, no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Igual le va a pegar 18, ¿no? Bueno, a ver. Podría. Melin llevaba a 13 de destruir el amuleto. Es verdad, le podía romper el amuleto. Imposible no era. Ya, pero los fue consumiendo todos. Eta no tiene robo, ¿no? No. ¿Cuánto se ha jugado? Pues se murió. A ver, podría tener robo si llega a gastar PPs para jugar al pollo por robo y después evolucionar a Olivia. Esa es la única forma. Pero está muy jodida la cosa. Ya se acabó. Sí, porque no puede hacer todo eso. Es que no le dan los huecos en la mesa para hacerlo todo. Tenía que haber hecho lo de Olivia el turno anterior. Porque ahora ese pájaro lo hubiera jugado ya. Tendría robo. Ya está. Una pena, porque ha jugado un torneo muy interesante, Melin. Pero Nautilus se lo ha ganado. Ya está. Se acabó. Se acabó. Ni siquiera ha pegado con todo. Da igual. Nautilus estaba que no podía respirar el pobre. La bocanada de aire que ha pillado ahí de repente. No me ha visto al cutrobata al final. No, una pena. ¿Es tan útil? Fuera coñas. En esta partida podría haber ganado con él. Sí. Si no fuera porque se curó un puntito dañado con aquella vazkata, ganaba. Sí. Qué triste. Pero fíjate, la antisinergia que hay entre amuletos de Lysena y el que te mete dos bichos en la mesa más él es bastante jodida porque ya no tiene huecos para hacer nada. Literal, es casi, totalmente. Bueno, Lysena ya se va, ¿no? En un mes y siete. Creo que sí, creo que no es. Pero el amuleto ese, el que... Los limitadores de daño, siempre lo he dicho. Son una maldita burrada. Porque con limitadores de daño si son de menos de cinco de daño lo que te pueden pegar puedes quedarte a la mesa abierta y no te matar. Y no te pueden matar la mayoría de las veces. A no ser que le den asalto a todo el mundo. Pues muy bien jugado. Muy, muy bien jugado, la verdad. Y está diciendo Israel, un error le costó caro. ¿Cuál es el error que habría habido en esta partida? Así, tocho. Aparte de él, no creo que fuera un error, sino de que tenía ya la cabeza tan reventada que no le dio para hacer toda la jugada que habíamos propuesto de los dos pollos. No, es que no le daba a ti. Si lo hubiera hecho en el momento que lo dijo Sai sí que le hubiera dado tiempo. Pero claro, en la cabeza están mil cosas ahí. Lo tenía que haber tenido muy claro. Exacto. Y al ganador no le ponen marquito. Pues está bien. Bueno, podemos decir que en este torneo hemos ganado todos. Los espectadores, los jugadores, de nuestra región, todos. Uf, qué diferencia de nivel tan buena, por favor. Así sí que da gusto, Caster, por favor. Más como esto. Cinco ahorita y cuarto. Este ha durado un poquito más. Sí. A ver, también el otro, al ser seado, las pausas no las fumábamos, recuerda. Sí, también. No, pero ya no solo eso. A ver, ha habido bastantes partidas. Como por ejemplo lo vemos ahí. Jog contra Melin, un 2-0. Gisero contra Jog, un 2-0. Hice Ice Calibur contra Nautilus, 2-0. O sea, cuidado que Nautilus solo ha perdido una partida contra Melin. Ha sido muy rápido en ese sentido. De que ha habido pocos enfrentamientos que hayamos ido a la tercera partida. En verdad, la mitad de ellos han sido rapidísimos. En ese sentido. A lo mejor hemos alcanzado turnos muy altos, pero en lo que vienen siendo partidas así tal cual, diría que Forestal eran las más largas, ¿no? Ha sido por la composición de Mazok. El gran ausente de cara a verlo... Parece que le cuesta acabar, ¿no? La parte... A ver, cobayas... Los happy pigs. Es que el problema de cobayas siempre es el mismo. Es de... Tienes que destinar mucho early a conseguir las cobayas. Gastas mano para poder hacer hacer tus cosas y como te inutilizan lo que has hecho te joroba muchísimo. Sobre todo si estás comiendo con cefi. Si comes con cefi para fabricar las primeras cobayas, ahí te pueden hacer un punis brutal. En cambio, si lo haces con los otros dos, con el dorado, con el plateado, el punis es menor porque la has jugado y te ha fabricado las cobayas en mesa. No has comido nada. Y con la otra, la dorada, comes y al mismo tiempo roba una carta específicamente de la mecánica. Entonces, comer con cefi es lo puniseable. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? De que en early comer con cefi hay que hacerlo con cabeza. Por todo lo demás, por todo lo demás, yo diría que es relativamente sencillo moverse alrededor del mazo y ganar con ello. A ver, siempre lo dijimos que la mecánica de fusión es complicada de por sí. Sí, lo es. O sea, es un poco... Es como el descartar, ¿no? Sí, algo parecido. Incluso es más complicado porque lo puedes hacer todos los turnos y una vez sola. ¿No? Es como que... Sí, sí, sí. Voy a jugar esta carta que tiene que descartar. Ya. Pero fusionar es más complicado porque es como... Podés fusionar, no... Algunas hacen efectos, algunas no. Y también hay que tener en cuenta Algunas hacen efectos irrelevantes. Exacto. Y de que no solo eso, sino que cuando fusionas, el resultado que obtienes es poner bichos. no hacer un trato inmediato, no hacer robo, no hacer tal. El robo viene después. Entonces, los primeros que estás haciendo estás invirtiendo en la mesa pero no teniendo el resultado de la inversión. Con descartes lo tienes inmediatamente. Eso yo lo destacaría más. Muy diferente. En ese sentido, ¿no? Es más a largo plazo. Sí. Y lo mismo con Descartes y Burial estaría en esa categoría y fusion estaría como en una un poco más complicada. Sí. Aquí, que lo de los... Hostia, yo tengo que hacer formulario. Bueno, tenemos un mes. Ni pero, tenemos un mes. Ahora tenés que hacer un formulario solo ahora, ¿no? Sí, ahora un mes para un formulario. Yo tengo que hacer aún el del SEO. Es que esta semana ha sido complicada y la que viene va a ser más complicado todavía. Pero bueno, yo me voy a preguntar si puedo mandar si puedo subir esto. Si puedo mandar los artículos míos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, claro que puedes. Hay un apartado de eso. Creo que sí. Creo que viene. En español no sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Pero yo creo que sí. Se le va a preguntar por las dudas, pero supongo que sí. Yo creo que puedo. Hay un apartado y además, yo una vez, cuando ya había completado todos los sobres y todo lo demás, todo lo que se podía conseguir, hice un formulario de la web para que estén por ahí para que el tío que está leyendo y comprobando diga, hay una web, hay un foro. Voy a mirarlo. Y a lo mejor les interesa promoción a lo futuro. Yo voy ahí soltando miguitas de pan y a lo mejor... Y lo del foro, creo que también podrían pedir sobra. No, es que el foro es contenido. Creo que se lo dan, ¿eh? Creo que se lo dan. El foro es contenido, al fin y al cabo. Creo que de todo lo que estamos haciendo, Discord es lo único que no está cubierto por el formulario. Sí, Discord no. Discord no. Por eso, de todo lo que hacemos, Discord es lo único que nos ha cubierto. Incluso creo que Twitter, dependiendo de las circunstancias, podría entrar a estar en el formulario, dependiendo de lo que se haga. Porque tú si haces un vídeo en Twitter, cuenta como contenido. Pero los artículos de ahí seguro que sí. Sí, sí, obviamente. Es que eso hay un apartado específico de artículos. Incluso en el dibujito este se veía en un ladito escribiendo. Claro, claro. En el dibujito este que ha salido ahora, así que digo yo que será eso. Bueno, señores, yo por aquí lo voy dejando. Son las 11 y 20 de la noche aquí en España y mañana hay que currar. Espero que os haya gustado el vídeo, el directo. Aquellos que estéis viendo en YouTube será un vídeo. Y tendréis en la descripción los canales tanto de Yoritomo como de Sai como el mío para poder seguirnos y poder comentar sobre estas partidas o algo más. Tened en cuenta que esta misma noche tenemos autorización en Shadowverse. Así que habrá muchas cosas nuevas mañana por la mañana. Ya nos tenéis ahí nuestras respectivas comunidades para que podáis comentarlo todo y podáis compartir con nosotros vuestras experiencias. Y nos vemos en el próximo. ¿Vosotros queréis despediros de alguna manera? Que disfrutéis mañana de la mini expansión. Mucho. Y suerte con la sobra. Mañana vean a Yori jugando de Bublot que seguramente es lo que va a jugar. Posiblemente jugando. Si lo conociera. Se va a craftear todas las cartas que pueda. Solo por eso. Sí, se va a crear la de uno y la de Alice se va a crear esa. Por primera vez me puse a ahorrar para las expansiones. Porque como no tenía literalmente nada que me saliera o crearme fue como bueno vamos a ahorrar. Y aparte hay una motivación ahora para ahorrar que son las skins limitadas. Si van a salir skins limitadas hay que ahorrar sobre todo no solo packs sino oro bueno, rupias. Claro, porque ahorrar rupias es valioso. Yo tengo para 70 sobres yo tengo para 70 sobres en rupias si no me equivoco y tengo como 40 sobres acumulados de torneillos y tal. Pero nada yo ya lo dejo por aquí ya se nos hace un pelín tarde y nos veremos en el próximo hasta luego hasta otra a ver si esto se corta bien no, si al final ganó el pibe con la foto esta de mierda perfecta para cortar ahora y nos vemos la próxima